Capítulo 1 de Historia de un Pepe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Historia de un Pepe. Por José, Milla y Vidaurre. Capítulo 1. Una desconocida a quien sigue un desconocido. Personas a quienes conocimos ancianas ya, y que duermen hoy el sueño eterno debajo de la tierra, nos contaban que los últimos días de diciembre de 1792 fueron extraordinariamente fríos, y el 28 del mes aún más destemplado que los otros. Como en aquellos tiempos no se hacían observaciones meteorológicas, nuestros lectores tienen que conformarse con el dicho de los viejos de quienes tuvimos nosotros la noticia, y creer, sobre su palabra, que el Día de Inocentes de 1792 faltó muy poco para que se cubrieran de escarcha los tejados de esta capital. Bien sabido es, además, que en aquella época la novísima ciudad de Guatemala no contaba por las noches con otro alumbrado que el que proporcionaban generosamente a la tierra las estrellas del cielo y el de la luz mortecina que despedían, en una u otra calle, las candilejas encerradas en algunos nada limpios faroles colgados delante de los nichos de los santos. La ciudad parecía, pues, un vasto panteón donde no se veía criatura viviente, ni se oía otro rumor que el que formaba el cierzo helado que hacía retemblar los cristales de las ventanas. En el centro mismo de aquel cementerio de vivos había otro de muertos, el de la parroquia del sagrario, que ocupaba el sitio donde se levanta hoy el mercado central. Extrañas vicisitudes las de las cosas de este mundo. Aún no hace 50 años, la manzana que cae al oriente de la catedral era un lugar destinado a guardar los despojos de la muerte. Un día se notificó a los difuntos la orden de desocupar el campo y las blancas osamentas tomaron en silencio el camino de San Juan de Dios. Aún nos parece todavía que vemos desfilar por las calles la fúnebre procesión. Hoy ocupa el antiguo palacio de la muerte todo cuanto puede contribuir a mantener la vida. ¡Qué bullicio! ¡Qué algazara! ¡Qué animación! Cuando solemos atravesar el mercado, abriéndonos paso con dificultad a través de los promontorios de vendimias y entre la apilada muchedumbre de los expendedores, nos asalta la idea de que sería un espectáculo curioso el que se ofrecería a aquella multitud si se presentaran de repente los antiguos propietarios del local, reivindicando el sitio de que se les despojó sin oírlos. Perdonad, lectores, la digresión y volvamos al año 1792 en que no había en la plazuela del sagrario mercado sino cementerio. A las 2 de la mañana del día 28 de diciembre se deslizaba una figura blanca pegada a la pared exterior del panteón. Avanzaba lentamente y como con temor, tanto que necesitó emplear más de un cuarto de hora para andar las 100 varas que hay desde la esquina noreste a la sudeste de la plaza. Es decir, que aquella figura humana venía de la calle de Santa Teresa hacia la parte central de la población. No obstante, la lentitud con que caminaba podía advertirse que era joven y el traje que vestía revelaba una mujer de lo que se llamaba entonces clase media. Cubríale la cabeza y la mitad del cuerpo un gran paño blanco, probablemente una colcha, y parecía llevar en los brazos algún objeto que le interesaba mucho resguardar del frío, pues procuraba cubrirlo con el mayor esmero. Por desgracia, no asomó en aquel momento por la calle que seguía la desconocida ni el mayor de plaza con su patrulla ni un vecino cualquiera a quien alguna gravísima necesidad hiciese aventurarse a aquella hora y con el frío intenso que hacía por las inmediaciones del cementerio. Si alguno la hubiese visto, la habría tomado por alma de la otra vida y tendríamos hoy una leyenda poética que podríamos aprovechar en vez de tener que limitarnos a ser fieles narradores de hechos prosaicos de la vida real. Al llegar a la esquina sudeste del cementerio, la mujer se detuvo y fue a arrodillarse delante de una imagen de la Virgen de Dolores que ocupaba un nicho en el ángulo que hacían las paredes de una casa que enfrentaba con el panteón. La luz de la lámpara iluminó de lleno el rostro de la desconocida. Estaba pálida como si hubiera sido un cadáver escapado del vecino recinto. Lloraba y murmuraba palabras entrecortadas por los sollozos y que parecía se las arrancaba del fondo del alma. Aquella pobre joven debía estar abrumada bajo el peso de uno de esos dolores que se experimentan en la vida de tarde en tarde, pero que en pocas horas nos hacen avanzar años en el camino que conduce a la eternidad. Se levantó con mucho trabajo, apoyando la mano izquierda en el guardacantón de la esquina y sosteniendo con el brazo derecho al objeto de su solicito cuidado. Continuó caminando lentamente sin desviarse de las paredes de las casas como buscando algún apoyo. Avanzó tres cuadras hacia el occidente y entrando en la parte habitada por las personas principales y más ricas de la ciudad, veía las casas sin fijarse en ninguna como si no las conociera. Se detuvo al fin delante de una de las más grandes y de mejor aspecto, y asió del pesado aldabón de bronce que pendía de una máscara grotescamente cincelada. La mano de aquella pobre mujer estaba más fría que el metal. Dominada sin duda por una sola idea, la desconocida no había advertido que iba siguiéndola, a unos cincuenta pasos de distancia, un hombre embosado en una gran capa y que llevaba un sombrero de alas anchas que le cubría hasta los ojos. El embosado se detuvo mientras la mujer permaneció arrodillada frente a la imagen de la virgen. Continuó siguiéndola, y cuando ella se paró delante de la puerta de la casa, él apresuró el paso, y procurando recatarse, se situó en el hueco de la puerta de una de las casas de enfrente. Fin de capítulo 1 Capítulo 2 de Historia de un Pepe Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Leído por Mario Pineda Historia de un Pepe Por José, Milla y Vidaurre Capítulo 2 Un regalo del Día de Inocentes La mujer sacudió el aldabón con toda la fuerza de que fue capaz, y repitió otras dos veces los golpes que resonaron en el interior de la casa. Los primeros que escucharon los aldabonazos fueron dos enormes perros que velaban en el corredor y cuyos aullidos penetrantes y prolongados despertaron a la servidumbre y alborotaron a las mulas del coche que dormitaban en la caballeriza. El gato favorito de la señora que dormía en la cocina, al amor del rescoldo, se enderezó, erizó los pelos del espinazo y comenzó a mallar en tono lastimero, completando el concierto desapacible que formaban los ladridos de los perros, las coces de las bestias sobre el empedrado y los gritos de dependientes y criados que se levantaron y acudieron al saguán, preguntando quién llamaba y qué se le ofrecía. El caso era grave. Los aldabonazos redoblaban y nadie respondía a las voces de la servidumbre. Después de una ligera discusión entre el amo de la casa, el señor don Fernando Fernández, de Córdoba según él aseguraba, y la señora su esposa doña María Josefa de Alvarado y Guzmán, se resolvió que el caballero se levantara y fuera a ver lo que ocurría. Dícese que pasó un cuarto de hora antes de que el señor Fernández atinara con el modo en que debía ponerse los calzones, pero él siempre sostuvo que no había sido por miedo, sino por la ira que le causó el que fueran a alborotarle la casa a semejantes horas. Buscó alguna arma y no encontrando más que el espadín de parada que usaba cuando vestía el uniforme de regidor del ayuntamiento, tuvo que conformarse con tan insignificante medio de defensa. Luego que salió de su alcoba el que se decía descendiente del gran capitán, la señora saltó del lecho a medio vestir y echando mano a su devocionario, se arrodilló junto al candil que ardía en una ventanilla que comunicaba la pieza con la inmediata y comenzó a rezar las letanías. Sin saber bien por qué, doña María Josefa consideraba a su marido en un peligro más grave que el que había corrido su ilustre antepasado en la batalla de seriñola. Don Fernando, que no las tenía todas consigo, hizo dos mil conjeturas, cada una de ellas a cual más probable, sobre lo que podía motivar aquel extraordinario, inusitado y pavoroso acontecimiento. Lo único que no se le pasó siquiera por la imaginación fue lo que causaba en realidad el alboroto en que se puso la casa. Don Fernando tenía dos dependientes españoles, dos criados criollos y un negro esclavo que manejaba el coche. Todos se armaron como pudieron antes de afrontar el peligro, siendo el más temible en apariencia al menos de los instrumentos bélicos de que echaron mano una pistola de Eibar medio descompuesta que llevaba uno de los dependientes. Fernández de Córdoba, al frente de aquel improvisado pero decidido ejército, dio la orden de abrir y se colocó denodadamente detrás de la puerta. Quitó la llave el más viejo de los dos españoles, un viscaíno mal encarado que debía ser descendiente del que peleó con Don Quijote. Sacó la cabeza, vio, escuchó, pero todo fue inútil. No se divisaba alma viviente ni se oía más ruido que el del viento que silbaba en la desierta y silenciosa calle. Iban a retirarse todos cuando uno de los criados observó que había alguna cosa delante de la puerta. Recogió el objeto, vio que era un cestillo cubierto con un lienzo blanco y, habiéndolo levantado por orden de Fernández, se ofreció a la vista de éste y de los que lo acompañaban, un niño profundamente dormido. El descendiente del gran capitán, que había recobrado su serenidad cuando se convenció de que no se presentaban enemigos con quienes combatir, experimentó, al ver el contenido del cestillo, un sentimiento mezclado de impaciencia, de asombro y de espanto, como no sucede de ordinario cuando sobreviene un acontecimiento que a lo imprevisto agrega lo desagradable. —¿Cuántos tenemos? —preguntó con cólera al viscaíno, que dilató desmesuradamente las pupilas al oír la extraña pregunta del patrón. —Yo creer que ninguno —contestó en mal castellano el bueno del vascongado—. Hacer siete años que vos con doña Josefa a cazar y hasta ahora hijo no haber dado Dios. —¡Animal! —gritó don Fernando, blandiendo el espadín sobre la cabeza del viscaíno. —No es eso lo que pregunto, sino cuántos del mes tenemos hoy. —Eso ser según la hora —contestó el dependiente sin alterarse—. Sin noche de miércoles ser todavía, a veintisiete estar. Sin madrugada del jueves, a veintiocho. —A veintiocho, eso es, lo que pensaba —dijo don Fernando—. Día de inocentes. La broma es un poco pesada, y no seré yo el majadero que la aguante. —Pon ese canasto donde estaba —añadió, dirigiéndose al criado que lo tenía—. Y cierra la puerta. Fin de capítulo 2 Capítulo 3. Historia de un Pepe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Imelda Zurita. Historia de un Pepe. Por José Milla y Vidaurre. Capítulo 3. Primeros años de la vida del Pepe. Cambio completo en su situación. Los dos dependientes y los tres criados de Fernández se veían unos a otros espantados y sin atreverse a ejecutar la orden cruel que acababa de darle su amo de dejar a aquel pobre niño abandonado y a la intemperie. Después de un momento de silencio, el Vizcaíno tomó el cestillo de manos del criado y exclamó. —Eso no, criatura desamparada, no morir de frío donde Hidalgo Vizcaíno estar. Mañana mujer nodriza buscar y de mi sueldo pagar si fuere menester. Dicho esto y sin atender a los votos y reniegos de don Fernando, se entró con el niño, que en aquel momento despertó y rompió a llorar. Lo oyó doña Josefa y tomando el candil salió a ver lo que ocurría. Informada del extraordinario acontecimiento, quiso ver al expósito, le pareció muy lindo y exclamó enternecida. —Tiene razón, vericoichea, así se llamaba el Vizcaíno. Sería una iniquidad dejar en la calle a esta pobre criatura con el tiempo que hace. Que vayan Blas y Carlos, el negro cochero y un criado, a Jocotenango en busca de una chichigua. Ofrézcale lo que pida, que venga ahora mismo y mañana se dispondrá lo que convenga. El ilustre vástago de los Fernández de Córdoba, a pesar de tener muy bien sentada y merecida reputación de testarudo y atrabiliario, no acostumbraba replicar cuando mi Pepa, como él llamaba a la señora, expedía una orden categórica. Envainó el espadín, lanzó una mirada furiosa a don Martín de Bericochea, a quien culpaba, y no sin razón, del engorro que se le venía encima, y dejando a la dama que hiciera su voluntad, como sucedía siempre, se metió en su aposento, murmurando entre dientes. Con razón dicen que a quien Dios no le dio hijos, el diablo le da cosijos. El viscaíno, sin hacer el menor caso de los refunfuños de su patrón, llamó al otro dependiente y a los criados, y colocándose en medio de ellos, sin decir una sola palabra, con un gesto expresivo, puso el índice de su mano izquierda sobre sus labios, y dio con el pulgar y el del corazón de la derecha, ese ligero chasquido que sirve para expresar orden de marcha. Acostumbrados a la pantomima del cajero mayor, que sin duda por hábito de ahorrar economizaba hasta las palabras, dependiente y criados comprendieron que se les mandaba, bajo pena de expulsión, guardar profundos secretos sobre aquella extraña aventura. Entre tanto, la desdichada que acababa de abandonar a su hijo, a la puerta de una casa que le era absolutamente desconocida, regresó por las mismas calles que había seguido a la aventura. Al pasar otra vez delante del cementerio del sagrario, sintió como si el frío de la noche corriera por sus venas, la idea de que quizá a siguiente día el cadáver del que había llevado en su seno iría a dormir el sueño eterno en el sitio destinado a los párvulos en aquel panteón, la helaba de terror. Aquella consideración hizo lugar pronto en el espíritu de la desventurada madre, a otra reflexión no menos desgarradora. ¿Y qué importa la muerte? murmuró en voz entrecortada por los sollozos. ¿Sea acaso donde lo he dejado? Esa separación entre los dos que comienza hoy para terminar más allá de este mundo, ¿no es por ventura lo mismo que la muerte? No dijo más, quiso apresurar el paso, pero le faltaron las fuerzas y cayó sin sentido. Entonces el embosado, que continuaba siguiéndola, se acercó a ella. Se inclinó hasta pegar su rostro con el de la mujer, y advirtiendo que aún respiraba, se levantó y dio un silbido agudo y prolongado, que repitió el eco lejano en las desiertas calles. No tardaron en aparecer, como si hubiesen brotado de las paredes del cementerio cuatro hombres embosados en grandes chamarras, que se colocaron en fila delante del desconocido sin decir palabra. Les habló éste en voz baja. Entonces ellos tomaron en brazos a la mujer, y siguiendo la calle del costado de Santa Teresa, llegaron delante de una casa de pobre apariencia situada a media cuadra del potreo de corona. Y llamando dos veces a la puerta, pusieron en la grada aquel cuerpo casi inanimado y se alejaron. El secreto de lo sucedido en la casa de Fernández en la noche del 28 de diciembre de 1792, fue religiosamente guardado por los testigos del acontecimiento. Y sin embargo, hubo un rumor, aunque muy vago y que no se generalizó, de que aquel niño no era hijo de don Fernando y de su esposa. Las imaginaciones fecundas dieron rienda suelta a las conjeturas, y el chico vino a ser para algunos de los vecinos el fruto clandestino de un desliz del amo de la casa. El despego que, según se sabía, le mostraba a Fernández, no era más, decían, que artificio y disimulo, y todos convenían en que el muchacho era el vivo trasunto de su padre. Más aún, cuando José Gabriel, ese fue el nombre que le dieron, iba avanzando en edad, se generalizó la opinión de que era idéntico al retrato del gran capitán, que corría en un tomo de la historia de Mariana. Digan lo que quieran, para eso de encontrar semejanzas, nadie nos gana. Preciso es confesar, sin embargo, que si aquel adolescente no descendía del héroe español, iba sacando unas facciones que sin formar un conjunto perfecto, constituían un rostro interesante, entre serio y grave, como suponemos debió ser el del guerrero tan célebre por sus hazañas como por sus respuestas picantes e ingeniosas. Un día, cuando contaba ya Gabriel, ocho años de edad, llegó a su casa lloroso y amostazado, y arrojándose en brazos de su cariñosa madre, le refirió que al salir de la escuela se había entablado una riña entre él y uno de sus compañeros, y que habiendo este quedado vencido, le gritó por burla, Pepe, Pepe. ¿Por qué me habrá llamado así? Preguntó el niño candorosamente. Pues es muy claro, contestó la señora. Porque uno de tus nombres es José, y a los que se llaman así les dicen Pepes. Sin quedar enteramente satisfecho con la explicación, el niño no concibió la menor sospecha sobre el significado de la palabra que le habían arrojado como un insulto, y continuó considerándose, como era natural, hijo de los que pasaban ante el mundo por padres suyos. Aquel día fue el último en que el hijo adoptivo de don Fernando Fernández y de su esposa concurrió a la escuela pública informada del caso a la señora. Reunió un consejo de familia, compuesto de ella misma, de su marido y del Vizcaíno. Verico Echea. Don Fernando dijo con muestras visibles de mal humor que a él le importaba muy poco que llamaran al mozo como les diera la gana. Habló enseguida el Vizcaíno, que en mal castellano, pero con muy buen sentido, opinó que Gabriel no volviera a la escuela, ofreciéndose a ser en adelante su único preceptor. Doña María Josefa aceptó la propuesta de Mil Amores, y como el programa de estudios de aquel futuro grande hombre se componía de lectura, escritura, doctrina cristiana y las cuatro primeras reglas de la aritmética, se consideró que estas materias no eran superiores a los conocimientos científicos del Vizcaíno, que desde aquel día agregó a su oficio de primer cajero las funciones importantes de pedagogo de Gabriel. Creció éste y llegó a los 14 años, siendo el ídolo de lo que pasaba por ser su madre, cuyo entrañable amor le compensaba el desvío con que lo veía siempre don Fernando, quien como suele decirse, no tragaba al pobre Pepe. Aquel hombre duro y atrabiliario, como no tenía hijos, rabieba de que otros los tuvieran, y agriándosele cada día más el carácter con la edad, había acabado por odiar a los niños. Sólo la costumbre inveterada que tenía de no contrariar a nada la voluntad de su mujer, hacía que aguantara aquel intruso en su casa. Doña Josefa se veía en el Pepe y lo amaba más tal vez que si hubiera sido su propio hijo. ¿Por qué la misma causa produce con frecuencia efectos enteramente contrarios en el hombre y en la mujer? La buena de la señora hacía cuando le era adable para echar a perder el carácter de aquel pobre muchacho, procurando que concibiera la más aventajada idea de sí mismo. Creció Gabrielito oyendo a su mamá, a los criados y a los amigos de la casa, que era el niño más lindo, más gracioso y más vivo de la ciudad, pero sobre todo en lo que puso más empeño la imprudente señora fue en infundirle la más elevada idea de la importancia de su familia y de la nobleza casi augusta de su origen. Y lo más curioso del caso es que acabó por decir eso con la mayor buena fe. El amor cegaba de tal modo a la pobre señora que creía real y verdaderamente que aquel niño en quien veía un conjunto de perfecciones no podía ser hijo de un cualquiera. Por fortuna estas preocupaciones entraron en el alma impresionable del Pepe, acompañadas de algunos sentimientos enérgicos y varoniles que el viscaíno, a pesar de sus pocos alcances, supo inspirar a su pupilo. Desgraciadamente este hombre honrado no pudo completar su obra, pues cuando Gabriel cumplía los quince años, un violento tabardillo puso término a la vida útil y laboriosa de aquel buen español. La semilla quedaba, sin embargo, y debía fructificar andando el tiempo. Las lágrimas que derramó Gabriel sobre la tumba de su sencillo y bondadoso preceptor fueron las primeras que le arrancó un dolor moral, pero hay debían ser seguidos muy de cerca por otras aún más abundantes y amargas. A los pocos meses tuvo lugar un acontecimiento que iba a influir de una manera decisiva en la vida del expósito. Una enfermedad repentina arrebató a doña Josefa, sin darle tiempo de asegurar, como tenía propósito de hacerlo, la suerte de su hijo adoptivo. Se había propuesto disponer en su favor de la mitad de las gananciales que le correspondían en el caudal de su marido, pero sintiéndose en buena salud y no de edad avanzada, fue aplazando de día en día el poner por obra aquella determinación. Encontróse, pues, el expósito cuando iba a cumplir 17 años, solo y frente a frente con el hombre cuyo apellido llevaba. A quien creía su padre y cuyos sentimientos nada afectuosos, así a él no le eran desconocidos. Pasados los días de riguroso duelo, don Fernando tomó la resolución de arreglar sus negocios y trasladarse a España. Estaba rico, no debía nada a nadie, y a él le debían muy poco. No tenía ya afección alguna que lo ligara al país. Era pues natural que prefiriera volver a su tierra nativa, donde le quedaban aún algunos deudos. Comenzó a tomar disposiciones para llevar a cabo su propósito. Por fortuna, se lo facilitó a la propuesta que le hizo la casa de Aguero y Urdaneche, una de las más importantes de la capital. De comprarle las existencias que tenía, la casa de habitación y hasta los muebles, una sola conferencia entre Fernández y don Andrés de Urdaneche fue suficiente para que aquellos dos hombres prácticos y versados en los negocios arreglaran el contrato. El día que se firmó la escritura, luego que se retiraron el escribano y los testigos, don Fernando dijo a don Andrés que tenía que hablarle de un asunto grave, aunque nada tenía que hacer con los intereses. Don Andrés frunció las cejas y contestó algo bruscamente a Fernández, que en el escritorio de la casa comercial de Aguero y Urdaneche no debía pronunciarse una sola palabra que no fuese de negocios. Citó, pues, a Fernández para aquella misma noche a las siete en su casa de habitación y, sin decir más, abrió el libro mayor y se puso a escribir como si nadie estuviera adelante. Fernández, que tenía sin duda que solicitar un servicio de aquel hombre extraño, cuyo carácter le era, por lo demás, bien conocido, no insistió y acudió a la cita a la hora señalada. Encerrándose en el gabinete de don Andrés, conferenciaron cerca de una hora y, al despedirse, don Fernando puso en manos de Urdaneche un pliego cerrado y sellado con sus armas. Gabriel veía con asombro en su casa preparativos de viaje, oía decir a los criados que el amo se marchaba y no acertaba a adivinar lo que dispondría hacer de él. Don Fernando no había dirigido la palabra al pobre niño más que unas tres o cuatro veces desde la muerte de doña María Josefa, y eso en términos bastante duros. Llamábolo holgazán, inútil y vanidoso, y moviendo la cabeza con misterio, le pronosticaba que había de acabar muy mal. Gabriel no había conocido más padre que el suyo y creía que todos eran como don Fernando y las madres todas como doña Josefa. Aunque sensible, pues, a tanto despego, no lo extrañaba mediante aquella candorosa convicción. Llegó el día en que Fernández iba a salir de la ciudad con dirección a Trujillo, donde se embarcaría en un galeón que debía hacerse a la vela para Cádiz. Los arrieros cargaban las mulas, los criados y criadas presenciaban con indiferencia la partida de su amo, que no había sabido hacerse amar de ellos, y el infeliz Gabriel, apoyado en uno de los pilares del corredor, con un nudo en la garganta y los ojos medio inundados de lágrimas. Seguía con inquietud aquellos preparativos. Veía a su padre próximo a partir sin él, y no sabía cuál sería su suerte. Dadas las últimas disposiciones, y luego que don Fernando hubo repetido a la servidumbre la orden de cerrar la casa y entregar las llaves a los nuevos propietarios, sacó una bolsa que parecía contener algún dinero, y dándola al criado más anciano, le dijo señalándole a Gabriel. Luego que yo me vaya, lleva a ese niño donde pueda aprender algún oficio, con que gane su vida como la ganamos todos. Ese dinero bastará para los primeros gastos, pero ten entendido, añadió, dirigiéndose al joven, que nada, absolutamente nada más tienes que esperar de mí. Dicho esto, montó en la mula y salió, seguido de dos mozos, también montados, que lo acompañarían hasta Trujillo. Viendo alejarse al que creía su padre, Gabriel experimentó un sentimiento extraño, en que una cierta satisfacción se mezclaba con el más vivo dolor. La partida de aquel hombre duro y cruel aliviaba su alma de un gran peso, por una parte y por otra le desgarraba el corazón, aquella indiferencia y la idea del abandono en que quedaba. El anciano criado contó el dinero que contenía la bolsa. Son, dijo, cincuenta duros. Con esto habrá para algún tiempo. Dígame usted qué oficio quiere aprender. Ninguno, contestó Gabriel. Me moriré de hambre antes de hacer uso de ese dinero. Vea usted, replicó el criado, que eso de dejarse morir de hambre es más fácil decirlo que hacerlo. Si usted no recibe lo que le dejó el amo, no sé qué hará. Sin aguardar contestación, comenzó el sirviente a cerrar las puertas. Gabriel dirigió una mirada de despedida al cuarto donde había muerto su madre y enjugó una lágrima que se desprendía de su párpado. Oyendo que el criado, después de haber cerrado una tras otra todas las piezas, sonaba el manojo de llaves, como para indicarle que era tiempo de salir, dijo con entereza. Vamos, y se encaminó a la puerta. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 Historia de un Pepe Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Leído por Imelda Zurita Historia de un Pepe Por José Emilla y Vidaurre Capítulo 4 Un protector misterioso Salió Gabriel de aquella casa donde había vivido desde la noche en que vino al mundo, y a la que no volvería jamás, y se paró en esquina, sin saber a dónde ir ni qué partido tomar. Estando en aquella perplejidad, se le acercó un hombre que llegaba con paso apresurado, y preguntándole si era el niño Gabriel Fernández, a su respuesta afirmativa le entregó una esquela cerrada en forma de triángulo, como se acostumbraba a hacerlo entonces con las que se dirigían de un punto u otro de la ciudad. Abrió la Gabriel y leyó lo siguiente Venga usted a verme, sin pérdida de momento. Tengo que comunicarle algo que le interesa. Andrés de Urdaneche Gabriel había visto frecuentemente a aquel sujeto, que visitaba a su padre, y sabía también dónde estaba situado el establecimiento comercial de Aguero y Urdaneche. Se dirigió allá inmediatamente. Pocos momentos después, el joven atravesaba el patio de una casa grande, y enclaustrada, donde se veía en el corredor del fondo entreabierta una puerta maciza, forrada de láminas de hierro, con clavos de bronce. Era el almacén, pieza espaciosa y oscura, cuyas paredes desaparecían detrás de una gran estantería de cedro. Ocupada con multitud de objetos de diferentes clases, la mayor parte inútiles. Aquellos rezagos, que no habían podido realizarse en la tienda de comercio, se amontonaban allí, por no saber qué hacer con ellos. Un tramo o dos estaban ocupados con los libros y papeles de la casa. Junto a la única ventana que tenía la pieza se veía una mesa de nogal, con pies labrados y cubierta con una carpeta verde. Un tintero grande y no muy limpio, compuesto de tres piezas de plata, colocadas en un plato ovalado del mismo metal. Cajas de obleas, plumas de ave, cartas abiertas, el diario, libro voluminoso cubierto de cifras y apuntamientos en letra española. El calendario de Beteta y las ordenanzas de Bilbao estaban esparcidos sobre la mesa. En las dos cabeceras había dos sillas de brazos, tapizadas de baqueta de color oscuro, con flores medio borradas y a poca distancia un arca grande con un fuerte cerrojo y otras dos llaves. Casi todos esos muebles habían sido traídos de la antigua cuando se verificó la traslación. Gabriel no estaba en situación de fijarse en aquellos objetos. Profundamente impresionado cuando vio que su padre se iba dejándolo en la calle, luego que recibió el billete de Urdaneche. Por una evolución de su espíritu, de esas que son naturales en jóvenes de su edad, concibió la idea de que don Fernando lo había recomendado a aquellos señores y que la dureza de su despedida era más aparente que real y efecto de su carácter adusto y concentrado. ¿Cómo habría podido imaginar que hubiera quien se interesara por él, si no era aquel a quien reconocía por padre? Don Andrés de Urdaneche era originario de Navarra. Había venido a Guatemala pocos años antes de la ruina de 1773 y se asoció con don Francisco de Aguero, sevillano rico que, conociendo la probidad y talento comercial de don Andrés, no vaciló en entregarle su caudal que, según decían, había este doblado un poco tiempo. La casa tenía negocios en España, el Perú y México, y aunque no faltaban algunos que no parecían tener la opinión más favorable del que la manejaba casi en absoluto, lo cierto es que la confianza que inspiraba a la generalidad era grande. Todo aquel que deseaba colocar sus fondos con seguridad acudía a aquella casa, cuya solidez se había hecho proverbial. Sus relaciones en todo el reino eran muy extensas y casi toda la cosecha de añil y de cacao pasaba por sus manos. Debían ser, pues, efecto de envidia o de maledicencia los rumores que circulaban muy por lo bajo respecto a aquel establecimiento comercial, uno de los más importantes del país. Don Andrés era alto de cuerpo, enjuto de carnes, de fisonomía grave, que indicaba con carácter frío y reservado, aunque no contaba todavía 60 años. Sus ojos, parecía mucho más anciano. Tal vez ocultos pesares habían minado la existencia de aquel hombre tan insensible y duro al parecer. Quizá tenía, como cualquier otro, una historia que conoceremos algún día, debiendo contentarnos por ahora con estas indicaciones generales. Sus ojos, de un azul oscuro, lanzaban de vez en cuando miradas penetrantes que obligaban a los que hablaban con él a bajar los suyos o a dirigirlos a otro lado. Su rostro, cubierto de una palidez enfermiza, presentaba a un conjunto más bien desagradable que no simpaticó. Y su sonrisa era tan violenta y tan forzada que hacía aún más desapacible la expresión habitual de su fisonomía. Había personas que, buscando siempre parecimientos, decían que la cara de Don Andrés era la de Felipe II, afeitado. Vestía calzón de paño negro, medias de algodón, zapato con hebilla de acero, chaleco y chaqueta muy largos, de lienzo blanco y en la cabeza atado un pañuelo, cuyas puntas le caían hacia atrás. Costumbre muy general en aquel tiempo. Cuando entró Gabriel, Don Andrés dejó la pluma con que escribía, se puso en pie y durante unos pocos segundos estuvo examinando al joven, en quien probablemente no se había fijado en casa de Fernández. —Puede ser —murmuró entre dientes Urdaneche, después de haber hecho aquel rápido examen de la fisonomía de Gabriel y sin ofrecerle asiento, permaneciendo él mismo en pie, le dijo— Gabriel, que hasta entonces no había pensado en elegir profesión, no sabía cómo responder a aquella pregunta inesperada. Después de un momento de silencio, contestó. —Creo, señor Don Andrés, que antes de decidirme por alguna carrera, debo saber si cuento con los medios de seguirla. —Usted puede contar con cuanto necesite. Estas palabras, pronunciadas en tono seco y breve, afirmaron al candoroso adolescente en la idea de que su padre lo había recomendado a aquellos señores, quienes por encargo suyo debían cuidar de su educación. Este pensamiento lo enterneció y exclamó, con los ojos llenos de lágrimas, —Ah, mi buen padre ha cuidado, antes de partir, de asegurar mi suerte, sin duda mientras vuelve o me lleva a su lado. —Este no es lugar de hablar de esa manera, replicó Urdaneche. —La casa ha recibido orden de una persona con quien tiene negocios de proporcionar a usted cuanto haya menester. Es asunto de cuenta corriente y nada más. —No perdamos tiempo, añadió consultando el reloj. —¿A qué profesión desea usted dedicarse? —Pues ya que debo decidirme ahora mismo, respondió Gabriel, medio ofendido por la aspereza del viejo negociante, a la de las armas. —Pero yo no sé si debo admitir auxilios de una persona desconocida, ignorando lo que motiva esa protección. —Si usted rehúsa, dijo don Andrés, no hablemos más. —No rehúso, pero quisiera saber. —Usted no tiene nada que saber. —Acepta lo que tengo orden de ofrecerle o no. —Gabriel, más y más convencido de que debía ser su propio padre el que proveía su educación y que solo por capricho o por rareza de carácter procedía de aquella manera, contestó después de reflexionar un momento. —Acepto. —Hoy mismo, dijo Urdaneche, se solicitará para usted un despacho de cadete del fijo. Tomó una pluma, trazó unas diez o doce líneas en una foja de papel, la cerró en forma de carta y entregándola al joven, añadió. —Aquí tiene usted, esta esquela, para un caballero en cuya casa vivirá, si le acomoda. —Puede usted disponer de todo el dinero que guste, poco o mucho, no importa. Tiene usted letra abierta en la casa. Dicho esto, hizo una ligera inclinación de cabeza, como para indicar a Gabriel que la entrevista debía terminar, y comenzó a abrir una voluminosa correspondencia que tenía sobre la mesa. —Agradezco a usted, en mi alma, dijo el joven, el interés que se sirve tomar para mí, y en cuanto a ese protector oculto que usted no quiere darme a conocer. —Plaza Hola, dijo Urdaneche, esforzando la voz y como llamando. —Presentóse inmediatamente un individuo que llevaba una pluma detrás de la oreja y que salió de una pieza contigua, cuya puerta había permanecido cerrada. —Vea usted, continuó diciendo don Andrés, en las cartas de los corresponsales de Cádiz, para cuando estaba anunciada la salida del Neptuno. Creo que es tiempo, ya de que ese bergantín hubiera llegado a Trujillo. —Gabriel se retiró mordiéndose los labios, y cuando salió de la casa, vio el sobrescrito de la carta. Estaba dirigida a un don Ramón Martínez de Pedrera, y como el joven no conocía a aquel sujeto, se acercó a un caballero que pasaba, y le suplicó le indicara, si lo sabía, dónde habitaba la persona a quien iba dirigida aquella esquela. —Lo conozco —dijo el sujeto—, don Ramón Martínez de Pedrera, escribano real, vive en la cuadra del cuartel de artillería, segunda casa, a la derecha, pegada a una tienda de maritates. Gabriel agradeció la indicación y fue inmediatamente en busca de la casa del escribano. Le abrió un viejo negro que vestía un traje de amarillo y verde, con pretensiones de librea, pero tan descolorido y remendado, que no habría sido temerario suponer que había servido el criado de la familia durante tres o cuatro generaciones. Preguntado por don Ramón, contestó que en aquel momento estaba el barbero acabando de afeitarlo, y añadió que el niño podía, si gustaba, aguardar al amo en el escritorio. Entró Gabriel en un cuarto bastante espacioso, situado a la izquierda del zaguán, y en el que no veía cosa alguna que indicara el destino que, según el viejo negro, tenía aquella pieza. En una de las cabeceras estaba un armario enorme, de aquellos de tres rostros que se usaban antes y que suelen verse todavía, pintado de celeste claro y con molduras que se conocía haber sido doradas. En una mesa redonda y grande, cubierta con una carpeta verde y que ocupaba el medio de la pieza, no había objeto alguno, y en derredor estaban colocadas hasta doce sillas, tapizadas de baqueta azul. No había en aquella sala un solo libro, ni recado de escribir, ni papeles, ni nada que pudiera justificar el título de escritorio que le daba el criado. Comenzaba Gabriel a sospechar si aquel cuarto sería más bien el comedor de la casa, y partiendo de esta idea, infirió del tamaño de la mesa y número de las sillas que debía ser grande la familia del escribano real. La aparición de este personaje vino a interrumpir las conjeturas del joven. Entró don Ramón, peinado con polvos, acicalado, envuelto en una capa de paño de grana, con galán de oro en el cuello, y con el sombrero de castor en la cabeza, como si se dispusiese a salir. Correspondió al saludo de Gabriel en los términos usuales, pero acompañando sus palabras con una risa muy extraña. Tomó el billete que le presentó el joven y se retiró al extremo de la pieza para leerlo. A cada frase que leía, echaba una mirada de soslayo al muchacho, y cuando concluyó, guardó la esquela en el bolsillo del chaleco y murmuró entre dientes, de modo que Gabriel no pudo percibir lo que decía. Hijo de Fernández, va a ser cadete del fijo. Diecisiete años, cuarenta pesos mensuales por habitación, alimentos y lavado de ropa, gastos extraordinarios aparte. Diablo, no es malo para los tiempos que corren. La casa paga todo, aquí hay gato encerrado. Y volvió a reírse como cuando saludó a Gabriel. —¡Queda usted admitido! —añadió en voz alta, dirigiéndose al joven y llamando al viejo negro, le dijo. —El niño, en el cuarto del ahorcado, arréglalo y ve que le den de almorzar. Dicho esto, se rió por tercera vez y se marchó a la calle. Mientras el negro iba a preparar el almuerzo, se quedó Gabriel rumiando aquello de cuarto del ahorcado, que acababa de oír a su huésped. Notó, además, que aquel escritorio, o lo que fuese, donde por el momento se encontraba, tenía dos ventanas que daban a la calle, cerradas y cubiertas las junturas de las tablas con tiras de paño negro. —¿Qué había, pues, en aquella habitación que así se procuraba sustraer a las miradas de los curiosos? —Nada, absolutamente nada más que un armario muy grande, una mesa y dos sillas. Llegó el negro a avisar que estaba servido el almuerzo, y pasó Gabriel al comedor, donde no vio más que una mesa pequeña y dos sillas. —¿Cómo se llama usted, buen hombre? —preguntó el joven al anciano sirviente. —Benito —contestó el negro. —Dígame usted —continó Gabriel—, ¿don Ramón es casado? ¿Tiene familia? —No. ¿Viviremos aquí solos los dos? —Quizás. Gabriel comprendió que aquel hombre no quería seguir la conversación, y se abstuvo de dirigirle la palabra durante un rato, pero muchacho y curioso quiso hacer una nueva tentativa, y dijo al negro. —¿Podrá usted darme razón por qué se llama la pieza donde voy a habitar, el cuarto del ahorcado? Al oír esta pregunta, el negro abrió desmesuradamente los ojos, y poniéndose un dedo en los labios, contestó, bajando la voz. —No hable usted de eso. Si quiere vivir tranquilo en esta casa, vea, oiga y calle. Todo esto excitó más y más la curiosidad del futuro cadete, que comenzó a sospechar que en aquella casa debía de haber algo extraordinario, que él no acertaba a explicarse. Concluido el almuerzo, Benito le arregló el cuarto que estaba en el corredor del fondo, frente a la puerta de calle. Lo único que llamó la atención de Gabriel en aquella pieza fue una pintura antigua que pendía de la pared, copia fiel del célebre cuadro de los jugadores de Miguel Ángel de Carabacho. De las tres figuras que contiene, la que ocupa el medio y que presenta a un hombre de más edad que los otros dos jugadores, ofrecía la particularidad de tener un agujero en el ojo izquierdo, lo que podía ser porque hubiesen roto el lienzo de propósito, o efecto natural del abandono en que estaba el cuadro. No dio Gabriel atención alguna a aquella circunstancia, y luego que estuvo solo, se puso a reflexionar sobre el giro extraño que iba tomando su vida, y a formar conjeturas vagas respecto a lo futuro, ignorando su verdadera condición y firme en la idea de que su padre lo había dejado bajo la vigilancia de Urdar Neche. A quien consideraba ya como una especie de tutor, dejó de afligirse por encontrarse solo y con la ligereza propia de sus pocos años. Acabó por sentirse satisfecho de la resolución tomada por don Fernando. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 de Historia de un Pepe Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Historia de un Pepe por José Milla y Vidaurre Capítulo 5 Misterios de la Casa del Escribano Un capitán retirado Considerándose ya como un huésped de don Ramón, Gabriel quiso conocer la posada y salió de su cuarto. Encontróse luego con el negro y habiéndole preguntado si haría mal en recorrer un poco la casa, le contestó Benito, moviendo la mano en derredor, como trazando un círculo, y señaló enseguida una puerta grande que se veía en el extremo del corredor del fondo a la izquierda. Comprendió Gabriel que debía limitar sus paseos al patio exterior de la casa y a la parte interior de la izquierda. Y así debía ser, pues en el extremo de la derecha del corredor no había puerta, sino una que parecía ventana, como de vara y media de alto y dos tercias de ancho, y que en aquel momento estaba cerrada. Aquella ventana excitó la curiosidad de Gabriel y no sin razón, pues no es costumbre que las haya en ese lugar donde regularmente está la puerta del pasadizo que conduce al segundo patio y a las oficinas interiores de la casa. El joven comenzó a pasearse por el corredor mientras el negro, sentado en una butaca vieja, bajo el arco del zaguán, parecía luchar con el sueño y cabeceaba a cada momento. A poco llamaron a la puerta. Benito acudió a abrir, pues a la cuenta con ese objeto se había colocado en aquel sitio. Habló con el que llamaba, que sin duda buscaba al amo e informado de que no estaba en casa, se marchó. El negro volvió a dormitar en su butaca. No pasaron cinco minutos sin que llamaran de nuevo y se repitiera la escena. Volvió a resonar tres veces el aldabón casi enseguida y tornó el negro a la operación de abrir y cerrar y a la de dormitar en su sillón. Visto esto, se puso Gabriel a calcular si no podría, sin que le advirtiera el negro, que solía detenerse hablando con los que llamaban, ver lo que fuese aquello que parecía ventana y, si en efecto lo era, echar por ella una ojeada hacia el exterior de la casa. Como lo pensó, lo hizo. Resonó un sexto o séptimo aldabonazo y luego que se hubo levantado Benito, se precipitó Gabriel a la ventana y probó a abrirla. Al principio encontró resistencia, como si tiraran por dentro la puerta, pero haciendo un ligero esfuerzo abrió. ¿Cuál sería su sorpresa? Al advertir que lo que oponía resistencia era una cadena de hierro clavada por un extremo a la hoja de la ventana por la parte interior y que pasaba por encima de un torno como los que había en las porterías de los conventos de monjas. Al tirar Gabriel de la puerta, resonó una campanilla y a poco oyó pasos que se acercaban por la parte de adentro y una voz de mujer que dijo ¿Qué hay Benito? ¿Ese hombre ha imaginado algún nuevo martirio para atormentarte? ¿No le basta la prisión en que me tiene y lo que me hace sufrir hace ya doce años? Asustado Gabriel al advertir el resultado de su imprudente curiosidad y temiendo viera el negro que había abierto la puerta que ocultaba el torno, cerró precipitadamente y continuó paseándose como si nada hubiese hecho. Había en aquella voz de mujer algo de profundamente triste y simpático que impresionó vivamente al joven. Estaba seguro de no haberla oído antes y sin embargo parecía como si no le fuese enteramente desconocida. ¿Lo engañaría alguna semejanza casual? Probablemente. Pasó el resto de la mañana preocupado con aquella idea. A la una volvió don Ramón, pidió la comida y se sentaron a la mesa él y Gabriel únicamente. El escribano parecía hombre comunicativo y de buen humor. Habló de diferentes cosas e hizo hablar a su joven huésped, preguntándole detalles sobre su infancia y vida en casa de sus padres y procurando inquirir con maña donde había conocido a don Andrés de Urdaneche. Gabriel contestó con sencillez y franqueza a las preguntas de don Ramón, aunque contrariado por aquella risa indefinible que era como una monomanía de aquel hombre extraño. Por la noche, como a las nueve, encerrado ya Gabriel en su habitación, oyó llamar a la puerta repetidas veces y pasos de personas que entraban y que parecían dirigirse a la pieza que llamaba el negro el escritorio. Contó hasta diez llamadas, pero vencido por el sueño, no supo ya cuántas fueron en realidad las visitas que recibió su huésped. Al siguiente día, le remitió Urdaneche, bajo cubierta, su despacho de cadete agregado a la segunda compañía del fijo. La alegría que experimentó fue tan grande como si le hubieran conferido el grado de capitán general. Soñaba despierto con el cuartel, el servicio, las expediciones militares y las batallas, figurándose que un día u otro repetirían los ingleses la invasión de las costas del norte y, como había sucedido pocos años antes, según oía contar a su padre, tendría que salir el batallón a campaña. Hicieronle el uniforme y cuando estuvo listo el equipo militar, que completó un sombrero apuntado y un espadín, poco faltó para que el mozo se considerara un héroe. La verdad es que Gabriel no parecía mal con su casaca de paño blanco y con cuello de vueltas azules, calzón muy ajustado del mismo color y tela y botas de cuero negro con campana amarilla. Estaba más crecido de lo que correspondía a su edad. Era bien formado y, sin ser lo que se llama un buen mozo, tenía una figura de esas que interesan y agradan a primera vista. El nuevo cadete fue muy exacto en el cumplimiento de sus obligaciones. Pasaba la mayor parte del día en el cuartel, estudiaba por la noche la ordenanza militar y un libro de táctica de infantería que compró en una tienda del portal, donde lo puso en venta un capitán retirado. Gabriel olvidó la aventura de una mujer encerrada en el segundo patio de la casa, las visitas nocturnas que recibía don Ramón y hasta llegó a familiarizarse con la risa de éste. Tal es el imperio del hábito, por una parte, y tal, por otra, la condición de nuestro espíritu, que no puede sentirse vivamente impresionado por una idea sin que se debilite la acción que sobre él ejercen las demás. Gabriel hizo amistad estrecha con un subteniente de su misma compañía, dos años mayor que él, y que se llamaba don Luis de Herbías. Este joven y el cadete Fernández habían venido a ser casi inseparables, pasando juntos todas las horas que el servicio les dejaba libres. Debías tú, dijo un día don Luis a Gabriel, a dar al capitán rompe y raja para que te enseñe a jugar la espada. No conozco, repitió en Gabriel, a ningún capitán de ese nombre. ¿Cómo? replicó el subteniente. ¿Que no conoces a la flor y nata y espuma de los oficiales retirados? El maestro de armas de quien recibe elecciones toda la juventud del batallón y que, según él mismo dice, podía darlas a Pacheco y a Carranza. ¿No has oído hablar del capitán don Feliciano de Matamoros, retirado con goce de medio sueldo? Con ese nombre sí, dijo Gabriel. Está escrito en una obra de táctica que fue suya y compré poco A. Y que estuvo varias veces empeñada en la fonda de la esquina del cuartel, contestó Herbias. Matamoros, más conocido con el apodo de capitán rompe y raja, a la mitad del mes se lleva bebido todo el medio sueldo y para concluir los quince días tiene que empeñar por acá y por acuyá las pocas prendas que le quedan. ¿Y lo que pagan los oficiales por las secciones? Preguntó Fernández. ¿Qué se hace? Lo que le pagamos, dijo Herbias. Si no quiere recibir nada. Dice que él no vende el arte más sublime de todos los artes y nunca admite un cuarto. Es verdad que cuando se le agotan los recursos no tiene escrúpulo en apelar al bolsillo de los discípulos y como esto sucede a menudo, venimos a pagarle por vía de préstamo algo más que si la pensión fuese regular y mensual. El pobre Matamoros dice que a su edad no hay más gusto que comer, fumar y echar algunos tragos y eso es lo que él hace de la mañana a la noche. Mientras tanto, su hija mayor, Rosalía, muchacha muy guapa, trabaja para mantener la familia. Pues además de ella, tiene el capitán dos niñas y un niño pequeño que le dejó su difunta esposa. Yo conozco a la Rosalinda, que así la llamamos todos, porque concurre con frecuencia a las lecciones que nos da su padre. ¿Qué? dijo Gabriel. ¿También ella aprende a jugar la espada? No, replicó Herbias, pero distribuye las caretas, las manoplas y las armas. Recoge estos útiles cuando ya han servido, remienda algún guante que se rasga y adereza alguna máscara cuando un puntazo ha bollado el alambre. La verdad es que la muchacha es un ángel y que interesa ver cómo quiere al capitán y sufre sus impertinencias. Con que, quieres o no, ser uno de los discípulos del primer maestro de armas de las islas y tierra firme del mar oceano, como él se titula cuando está de mona. Iré, dijo Gabriel. Ese aprendizaje es útil y aún necesario a un oficial. Mañana, después del ejercicio, iremos a ver al capitán para que me cuente en el número de los que aprenden el sublime arte. En efecto, al siguiente día Gabriel y su amigo, en petiuniforme, llegaron a casa del capitán don Feliciano de Matamoros, que, perfectamente afeitado y acicalado, estaba dando fin a un almuerzo opíparo, no tanto por la calidad cuanto por la cantidad de los manjares. Daba la casualidad que aquel día habían pagado generosamente a Rosalía la costura de una basquiña de terciopelo negro con guarnición de cuentas de azabache, obra de aguja laboriosa, y con esto había manteles largos en casa del bueno del capitán. Correspondió este al saludo de los jóvenes oficiales, levantándose militarmente el revés de la mano derecha a la visera de la gorra y les señaló dos sillas medio desvencijadas con asientos y respaldos de rejilla. —¿Son ustedes servidos, caballeros? dijo don Feliciano mascando a dos carrillos. —¡Lanza en ristre y a de huello! ¡Para todos hay! —¡Buen provecho, mi capitán! contestó el subteniente. —No creíamos que estuviera usted todavía a la mesa, pues es bastante tarde. Vengo con el objeto de presentar a usted a un nuevo discípulo, mi amigo y compañero don Gabriel Fernández de Córdoba, cadete de la segunda compañía del Fijo. —Servidor de usted, mi capitán, dijo Gabriel, poniéndose en pie y saludando a estilo militar. —¡Para servir a Dios y al rey y a usted, cadete! contestó Matamoros devolviendo el saludo. —Con que usted, continuó, desea aprender el sublime arte que es el primero entre todos los artes, como que sin él no tenemos seguras ni la honra ni la vida. Diciendo así, el capitán se puso en la boca una pierna de gallina. —Hace usted muy bien, añadió. —Jóven, créame. Usted, un militar que no conoce por principios el uso de la espada, es como un boticario que no sabe manejar la espátula. Si usted me hubiera visto a mí el 25 de marzo de 1782, cuando atacamos los fuertes de Roatán de que se habían apoderado el inglés, habría comprendido de cuánta utilidad es el conocimiento del manejo del sable. Me acuerdo como si fuera hoy, exclamó don Feliciano entusiasmándose más y más. No sabemos si con la memoria de sus hazañas o con medio vaso de aguardiente de caña que se echó a pechos. Me acuerdo como si fuera hoy. Herbías, padre de este joven subteniente, y yo fuimos los primeros que, seguidos de unos pocos soldados, saltamos a tierra de la fragata Matilde. El teniente general, presidente don Matías de Gálvez y su segundo, el coronel don José de Estachería, nos animaban desde el puente. Salió una compañía de ingleses y peleamos una hora cuerpo a cuerpo hasta que los redujimos a los fuertes. Yo tuve que avermelas con dos herejes descomunales, armados de espadones como de tres varas que amenazaban compartir Mendoza cada mandoble que me asestaban. Pero allí fue el hacer uso de las reglas de Pacheco, de Carranza, de Pérez de Mendoza y otros maestros del arte. Me empiné sobre las puntas de los pies y fue ejecutando don Feliciano todo lo que iba diciendo. Con el cuerpo he hecho un arco hacia delante. Paré un tiro de un inglés y atrapándole la espada con la mano izquierda me arrojé sobre él. Lo agarré por el cogote y lo hizo así con el subteniente. Le di la zancabilla y cayó haciendo retemblar la tierra. Así, ni más ni menos que como usted acaba de caer ahora, hervías. Corría a hacer el mismo paso con el otro inglés. Se echó sobre Gabriel pero éste se parapetó detrás de la mesa y una silla. ¡Ca! Ni sus polvos. Se había encerrado ya en el fuerte. ¡Caspita, jóvenes! ¡Qué lance aquel! Sentía yo un coraje que habría querido beber sangre inglesa. Dicho esto, el capitán Rompeirraja se echó el otro medio vaso al coleto. En aquel momento entró la hija de don Feliciano a quien acompañaba su hermanito menor ha sido del traje de la joven llorando y pidiendo de comer. ¡Hijo de un héroe! exclamó el capitán. ¡Toma y participa de la refacción frugal de tu ilustre padre! Alargó al muchacho la otra pierna de la gallina y se disponía a concluir la relación de la gloriosa campaña de Roatán. Pero lo interrumpió Rosalía diciéndole padre, padre, usted no sabe que anoche nos hemos escapado de una buena. ¿Cómo? gritó don Feliciano. ¿Qué ha sido? ¿Ha vuelto a invadir el inglés? No, contestó la joven. No fue el inglés, sino pie de lana con su cuadrilla que puso en alarma todo el vecindario. Acaba de contármelo la vecina, Margarita la florera. Estaba ella velando por acabar unas coronas para el monjío y como maitines oyó ruido por los tejados. Salió al corredor y... Jesús me valga, solo el figurármelo me causa miedo. Vio descolgarse por el albardón media docena de enchamarrados. Abrió su ventana, gritó, acudió gente, pero todo fue inútil. Los ladrones se salieron por la puerta de la misma casa de la Margarita. Después se ha sabido que robaron donde don Antonio de Berroterán, dejándolo amarrado al pie de su cama y con una mordaza en la boca. Jesús, de considerar que pudieron haber pasado aquí me tiembla el cuerpo. Gabriel, que había quedado sorprendido al ver a Rosalía, un ligero tinte de carmín cubrió la frente y las mejillas de aquel joven tan cándido y pudroso casi como una doncella. La hija del capitán era de regular estatura, tez morena y ligeramente sonrosada. El cabello castaño, recogido hacia atrás con una peineta de carey. Los ojos aterciopelados, nariz correcta, boca mediana, mano pequeña y fina y pie tan diminuto que apenas podía sostener el cuerpo, que al andar se balanceaba como el tierno vástago del cocotero agitado por la brisa. Tenía dieciocho años, pero cierta gravedad profundamente impresa en toda su persona la hacía aparecer de más edad. Rosalía, que no conocía al cadete, fijó los ojos en él un momento, saludándolo con una ligera inclinación de cabeza y los volvió a su padre con quien hablaba. Sospechamos que si se hubiera preguntado a Gabriel lo que había dicho a Rosalía cuando ésta concluyó la relación del lance de los ladrones, no habría acertado a decirlo. ¿Era aquello amor? No lo sabemos. Era una sensación indefinible y nueva, olvido de sí mismo y de cuanto lo rodeaba, concentración absoluta en un solo objeto. Eran ojos que no querían ver más que a ella y se separaban de ella como con temor. Eran oídos que no escuchaban más que lo que ella decía y no acertaban a comprenderlo. Era el alma encadenada ya a otra alma para siempre. ¿Para siempre? ¡Ay! Así lo hemos creído todos a los 17 años cuando amamos por primera vez. Fin del capítulo 5 Capítulo 6 Texto de Historia de un Pepe Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Historia de un Pepe por José Milla y Badaurre Donde el cadete Fernández resuelve hacer lo que no haría a no estar loco de enamorado. El Capitán Matamoros cuando oyó lo que refería a su hija se puso en pie medio tambaleando y exclamó ¡Pie de lana! ¡Pie de lana! ¡Vaya un personaje para poner en alarma toda una ciudad! Años hace que ese ladronzuelo es el caco de Guatemala. Capitán general, audiencia, batallón de línea, escuadrón de dragones, cuerpo de artillería, todos, hasta la Inquisición, han procurado darle caza y nada. Aparece y desaparece como si fuera brujo y después de no oír hablar de él en mucho tiempo de repente se nos cuenta alguna nueva fechoría suya. Que me den seis lanceros y me obligo a presentar en ocho días el cuero de tal pie de lana y a entregar amarrada toda su cuadrilla. Pues bueno, soy yo para chanzas. Cuando fuimos a Roatán a desalojar al inglés... Pero, padre, interrumpió Rosalía, el inglés daba la cara y pie de lana no hace frente sino cuando los soldados son pocos. Nadie lo ha visto, ninguno lo conoce, se sabe que existe, que mata, que roba y es imposible dar con él. Pues yo daría, gritó Matamoros, aunque se escondiera bajo el altar mayor. A mí con esas... ¡Sable y lanza! Cuando digo que en Roatán, en Roatán... Y no pudo concluir. El héroe a medio sueldo, el gran maestro de armas, cayó bajo la mesa. Rosalía volvió la cara avergonzada y los dos jóvenes oficiales tomaron a don Feliciano y lo llevaron a su cama, donde soñó durante el resto del día y en la noche con el inglés, con la campaña de 1782 y con pie de lana. Si el capitán soñó dormido, Gabriel contó las horas una tras otra, asediado por la encantadora imagen de Rosalía. La veía, la oía, el eco de su dulce voz vibraba en el fondo de su alma, como una armonía celeste. Era el rumor de la cascada, el eco blando de la brisa, el arrullo de la tórtola, el canto con que la madre hace dormir a su hijo en su regazo. Quisiéramos poder decir que el sentimiento que experimentó Gabriel en aquella primera noche de amor fue todo puro y que la grosera y vulgar intervención de los sentidos no manchó aquellos sueños de oro. Pero, ay, no fue así. Aquel joven que estaba para cumplir 18 años amaba y deseaba ya ardientemente poseer el objeto amado. Al siguiente día se levantó más temprano que de costumbre, se puso el uniforme, fue al cuartel y cuando hubo cumplido con sus obligaciones de soldado se dirigió a... ¿a dónde había de ser? A casa del capitán. Hacía poco que se había levantado don Feliciano, cuyo rostro conservaba las señales de la borrasca del día anterior. Los ojos eran dos brasas, la nariz una acerola madura y los pómulos dos tomates. Llevaba una casaca medio militar y medio paisana, azul, sin las vueltas rojas del uniforme de su cuerpo, pero con unos grandes botones de plata o algún metal blanco que lo parecía. Tres o cuatro de ellos, de mayor dimensión que los otros, pues tenían casi el diámetro de un peso, estaban en las mangas de la casaca, formando círculo en la parte que caía sobre las manos. El capitán se entretenía cuando llegó Gabriel en limpiar dos gallos, pues era aficionadísimo a ese juego, según decía él, por la emoción que le causaba el combate de aquellos animales belicosos. Tengo, dijo el cadete, que hablar usted de un asunto grave. ¿Qué hay? contestó el maestro de armas. ¿Necesita usted de aprender algún buen tiro? ¿Se trata de despachar a un camarada a la eternidad? Aguarde usted un minuto, le enseñaré un golpe admirable que trae don Luis Pacheco de Nanvaez en la grandeza de la espada. No se trata de que yo mate a nadie, replicó Gabriel, sino de que usted evite que yo muera. ¡Tá, tá! dijo el capitán a medio sueldo. ¿Es usted el desafiado y quiere que le enseñe a parar los tiros de su adversario? Eso es lo de menos, cadete. Con la doctrina de Jerónimo de Carranza en la filosofía y destreza de las armas, voy a ponerlo a usted en dos minutos, en aptitud de batirse con el mismo diablo, sin que su pellejo corra el más ligero peligro. ¡Venga usted! ¡Sable y lanza! ¡Venga usted! Diciendo así, el capitán tomó por la mano a Gabriel y lo condujo a la pieza donde se daban las lecciones de esgrima. Escúcheme usted, dijo el joven, deteniendo al capitán que iba ya a descolgar dos espadas. Se trata de la felicidad de mi vida. Yo quiero casarme con su hija de usted. ¿Cómo? ¿Cómo? exclamó don Feliciano. ¿Qué quiere usted casarse con mi hija? ¿Usted se chansea? ¿Es serio eso? Tan serio, replicó Gabriel, como que no saldré de esta casa sin obtener el consentimiento de usted. Ella es mi vida, mi dicha, mi porvenir. Amarla hasta morir y ser amado por ella. He ahí, capitán, la única esperanza de mi alma. ¿Y ella consciente? No lo sé. Vengo a poner mi corazón a sus pies y a oír de sus labios la sentencia de vida o de muerte. ¡Cáspita! exclamó el capitán, pues el niño se explica. Aguarde usted. Y diciendo así, se dirigió a la puerta y llamó a su hija. Al momento se presentó Rosalía con las enaguas del vestido remangadas, cubierta la cabeza con un pañuelo de madras a cuadros y una escoba en la mano. Saludó a Gabriel algo corrida, a causa quizás de la toaleta en la que la encontraba aquel joven extraño para ella y apoyadas ambas manos en el mango de la escoba aguardó que hablara el capitán. ¡Rosalía! dijo don Feliciano tomando la actitud más teatral que le fue posible. Este joven cadete que se llama... se llama... Dispense usted cuál es su gracia. Gabriel Fernández de Córdoba. Eso es, lo tenía en la punta de la lengua. No conozco otra cosa. Don Rafael Hernández y Córdoba dice... me cuenta pues... habla de felicidad, de amor, de vivir o morir, qué sé yo. En fin, que quiere casarse contigo, pero ahora mismo. Parece que la cosa le urge. Sable y lanza. Yo no lo hice así con tu difunta madre. Catorce años estuve entre si caigo o no caigo, pero aquel era otro tiempo. Ahora todo se hace a la bombé con que... ¿te conviene el novio? Rosalía no contestó una sola palabra. Veía al capitán, a Gabriel, y dudaba si sería aquello serio o de burla. Mientras tanto, el joven, con los ojos clavados en el suelo, temblaba como la hoja en el árbol y aguardaba una expresión de los labios de su amada para arrojarse a sus pies. Al fin, rompió el silencio y dijo entre risueña y grave. Caballero, si esto no es una chanza, yo no sé cómo deba tomarlo. Si no me engaño, ayer me ha visto usted por primera vez y, de consiguiente, puede decirse que no me conoce. La edad que usted representa me indica que es usted hijo de familia y su apellido que pertenece a una de las principales de la ciudad. Supongo que lo que usted ha concebido por mí no puede ser más que un capricho que pasará como ha nacido. Agradeciendo a usted, pues, el honor que ha querido hacerme, me permitirá que le diga que es demasiado joven para pensar en casarse. Yo misma no he dispuesto salir de la condición en que me hallo y que me impone obligaciones sagradas que deseo seguir cumpliendo como hasta ahora lo he hecho. Así, suplicando a usted prescinda de lo que no puede tener efecto, me excusará si me retiro. Diciendo así, la joven hizo una inclinación de cabeza a Gabriel y se marchó. ¡Qué pico de oro! dijo el capitán. ¡Ese sermón merece un trago! Abrió una alacena, sacó una botella y a boca de jarro consumió una cuarta parte del contenido del envase. Pero no hay que afligirse, señor don Miguel González de Córdoba, añadió. ¿No ha oído usted decir que en la boca de las mujeres él no es hermano mayor del sí? Gabriel, poseído de la más negra desesperación, no escuchaba lo que decía el capitán. Las últimas palabras de Rosalía habían triturado su corazón como si lo hubiera puesto entre las piedras de un molino. Sintió que la sangre se le agolpaba la cabeza y faltándole las fuerzas para tenerse en pie tuvo que apoyarse en el brazo de don Feliciano. ¿Se ríe usted, respetable lector? Es porque ya ha olvidado la impresión de las primeras calabazas que cosechó allá cuando contaba 18 o 20 años. Más filósofo que usted, el bueno de don Feliciano de Matamoros, capitán retirado con goce de medio sueldo y maestro de armas, viendo a su futuro yerno, pues por tal lo contaba ya, medio muerto de dolor, acudió por lo pronto a lo que él consideraba como el único remedio para los males de la vida e introduciendo el cuello de la botella en la boca de Gabriel, le hizo tragar una cantidad de líquido capaz de resucitar a un muerto. Enseguida hizo que el joven se sentara en un sofá y comenzó a hablar de esta manera. Si usted quiere creer a mi experiencia, joven, no tome como dicen al pie de la letra lo que ha cantado la muchacha. ¿Cómo quiere usted tomar la plaza como tomé yo el fuerte de Roatán? Todo diciendo y haciendo. Eso no se ve todos los días. Ponga usted un sitio en regla, apunte bien las baterías y cuando sea tiempo, fuego, sable y lanza. No me llamo Feliciano si la guarnición no capitula y se rinde a discreción. Usted debe tener padre, madre, tío o tutor que cuide de su persona y bienes, pues supongo que no debe ser un cualquiera ni tampoco un pelado que no tenga sobre que caerse muerto. Hable usted al señor o a la señora mayor, dígale todo eso de muerte, juicio, infierno y gloria que me dijo a mí y pídale la licencia para el casorio. Cuando usted la tenga, vuelva y dígale a la Rosalía que el suegro o suegra o lo que fuere la espera con los brazos abiertos y, o yo no sé nada o usted oirá entonces otro cantar. Puede usted, señor don Miguel, añadió el capitán, decir que su novia es hija de un hidalgo que, aunque pobre, tenía sus ejecutorias muy en regla y ha servido al rey por mar y tierra tan bien si no mejor que otro cualquiera. Que si a sangre vamos, la de los matamoros de Peña Pelada no cede a otra ninguna, como que descendemos de uno que allá en la guerra de Granada mató con su propia mano 27 a 37 infieles, no lo recuerdo bien, que estaban pintados en nuestro escudo de armas que se perdió en la ruina junto con las ejecutorias. En fin, obtenido el beneplácito de quien corresponda, usted vuelve, insta y si la muchacha dice nones, repite por tercera y por cuarta vez hasta que caiga la fruta del árbol a fuerza de golpes. Mi padre, contestó Gabriel, está en España. La persona que cuida de mí es don Andrés de Urtaneche, a quien usted tal vez conoce. Le hablaré del asunto y si está autorizado para suplir el consentimiento de mi padre, no dudo me lo dará, pues no hay razón para que lo niegue. ¡Bravo, cadete! exclamó don Feliciano. ¿Eso es hablar? No hay que irse nunca por las ramas. Ustedes se casarán y viviremos todos juntos en paz de Dios, porque eso de que yo me separe de mi Rosalía, ni ella de mí ni de sus hermanos, es pensar en lo excusado, con que, a caballo, lanza en ristre y a de huello. Dicho esto, le puso a Gabriel el sombrero en la cabeza y casi a empeñones lo hizo salir a solicitar el permiso para la boda. El enamorado mancebo aguardó la hora en que se encontraba con don Andrés de Urdaneche en su casa de habitación y fue a buscarlo. Habían pasado algunos meses desde que se vieron por primera vez en el escritorio de la casa comercial. No había experimentado el anciano alteración notable en su fisonomía. A la edad de don Andrés se cambia muy lentamente. Gabriel, por el contrario, parecía más hombre, su musculación vigorosa y flexible se pronunciaba cada día más y un ligero bozo negro y fino sombreaba su labio superior. Además, el amor, aunque no fuera sino de dos días, había hecho vivir a Gabriel dos años. Nos dirán, quizá, que esto es una paradoja. Pero la observación propia y ajena nos ha enseñado que nada hay como las grandes pasiones para acelerar el movimiento de la vida. No se escapó a la percepción sagaz del viejo negociante aquella evolución fisiológica de su pupilo y afuer de práctico y conocedor del corazón humano, comprendió que debía proceder de alguna causa moral. Deduciendo de aquellas premisas la consecuencia lógica de que la visita inesperada del joven cadete debía tener por causa algún asunto de grande interés para éste. Don Andrés era en su casa más humano que en el escritorio. Frío y reservado siempre, parecía más accesible y sin inspirar entera confianza. No era en la vida privada aquella encarnación viviente del tanto por ciento de las pérdidas y las ganancias que se sentaba detrás de una mesa en el oscuro almacén de Aguero y Urdaneche. Después del saludo preguntó el anciano al joven sobre su vida si estaba contento de haber abrazado la carrera militar y si era de su gusto la posada que le había elegido. La profesión de las armas contestó el cadete es la que me conviene y cada día que pasa me alegro más de haberla adoptado. En cuanto a mi huésped don Ramón me parece un hombre excelente aunque algo raro en su persona y modo de vivir. Pero como yo paso gran parte del día en el cuartel casi no nos vemos sino a las horas de comer la casa es triste don Ramón no tiene familia se cansa uno de leer y a la verdad hay momentos muchas horas en que me fastidia la soledad. Es decir contestó Urdaneche que usted querría cambiar de posada no precisamente replicó Gabriel tal vez en otra no estaría tan bien como en la del escribano como no fuese mi propia casa pero dijo don Andrés clavando en el joven su mirada escrutadora y penetrante pero usted no tiene familia es verdad señor don Andrés más pudiera ser que me fuera conveniente establecer casa establecer casa y cómo va usted tan joven a vivir solo en poder de criados que le gastarán enormemente sin que por esto esté mejor servido es que pudiera pudiera yo el pobre Gabriel dominado irresistiblemente por la mirada del anciano no se atrevía a terminar la frase pudiera yo vivir acompañado ¿qué quiere usted decirme? ¿cómo? exclamó don Andrés levantándose y no siendo dueño por lo pronto de dominar su asombro pero recobrando inmediatamente su serenidad y sangre fría añadió ¿por ventura habrá usted pensado en casarse? ¿podrá saberse cuál es la persona en quien usted haya puesto su pensamiento? la más virtuosa contestó Gabriel con entusiasmo la más noble la más cumplida de las mujeres una que aunque escasa de bienes de fortuna no cede a ninguna otra en lo esclarecido del linaje en la belleza y en la respetabilidad de su familia la hija de un veterano que cuenta largos años de servicio a su patria y a su rey y cuyo nombre está unido a uno de los hechos más gloriosos de la historia de este reino en una palabra la hija del capitán de caballería don Feliciano de Matamoros don Andrés con todo su aplomo no fue dueño de contenerse al oír las últimas palabras del joven la hija de quien exclamó del capitán Matamoros y eso llama usted familia respetable y linaje esclarecido un cualquiera un ebrio petardista y jugador de profesión vamos joven usted ha perdido el juicio se quedó el pobre cadete frío como si le hubieran echado una rociada de hielo al oír calificar de aquella manera al hombre a quien él amaba y respetaba ya solo por ser padre de Rosalía además en su candidez había tomado al pie de la letra lo que contaba el capitán de sus ejecutorias y de sus hazañas haciendo pues un esfuerzo para dominar su enojo respondió usted es dueño de calificar como guste a un hombre que ha derramado su sangre en los campos de batalla yo no sé que el capitán matamoros sea jugador ni petardista ni borracho aun cuando pueda tener sus descuidos como cualquiera otro en cuanto a su linaje si no se hubieran perdido desgraciadamente en la ruina sus ejecutorias y su escudo de armas con ellos probaría yo a usted que la familia de los matamoros de Peña Pelada son tan ilustres como pueden serlo los Fernández de Córdoba y que cuentan entre sus antepasados personajes capaces de honrar mejor genealogía pero esto no hace al caso yo no he venido aquí a discutir sobre blasones sino a suplicar a usted en nombre de cuanto hay más sagrado que me dé el consentimiento que necesito para casarme con la hija del capitán créame usted señor don Andrés añadió el pobre cadete enterneciéndose no puedo vivir sin ella y una negativa de usted sería mi sentencia de muerte urdaneche que había tenido tiempo para reflexionar mientras el joven hacía la relación de las grandezas de los matamoros de Peña Pelada contestó con mucha calma yo no estoy autorizado para dar el permiso que usted necesita como menor de edad para casarse lo pediré a la persona que es interesa por usted quiero decir que escribiré a don Fernando que es el único que puede darlo muy largo es aguardar dijo Gabriel que la carta vaya a España y vuelva la respuesta larga para la impaciencia de usted tal vez replicó urdaneche pero no hay otro remedio su padre de usted vive y sin su permiso no puede usted casarse Gabriel no tenía que oír más los cinco o seis meses que le era preciso aguardar le parecían siglos salió pues de casa del viejo negociante con el corazón lleno de amargura y se dirigió a la de su futuro padre político y sabio mentor a quien se proponía referir el resultado de aquella entrevista fin del capítulo seis grabado por Lu G. Calderón Capítulo siete de Historia de un Pepe Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Leído por Mario Pineda Historia de un Pepe por José Milla y Vidaurre Primer Amor Y bien, hijo pues supongo que puedo ya darte este nombre exclamó don Feliciano al ver entrar a Gabriel ¿Qué dice el papá la mamá el tío o el tutor? ¿No es verdad que la alianza con la casa de los matamoros de Peña Pelada les ha parecido cosa como bajada del cielo? Vaya pues fácil hubiera sido dar con una prosapia más ilustre que la nuestra Diciendo así el capitán tosió y movió tres veces la cabeza adelante y atrás con muestras evidentes de orgullo y satisfacción Mi tutor dijo el joven no objeta la familia de usted capitán en lo cual como sabemos mentía como un bellanco pero dice que estando vivo mi padre es necesario pedirle el consentimiento para el matrimonio He aquí lo que yo no puedo soportar Cinco o seis meses sin unirme a Rosalía serán cinco o seis siglos de tormento Vea usted cómo podemos hacer para que el matrimonio se verifique inmediatamente Don Feliciano recapacitó se le pasó por la cabeza la idea de un enlace clandestino dando por sentado que podría convencer a su hija de que no debía desperdiciar aquella colocación que tenía trazas de ser brillante pero reflexionó enseguida que semejante paso podía traer malas consecuencias y que nada se perdería por aguardar un poco la vanidad acudió en auxilio de la prudencia asegurando a Matamoros que el padre de aquel joven no podía considerar desigual la proyectada alianza y con esta convicción dijo a su futuro yerno con cuyo nombre no acertaba todavía dime Rafael no has leído tú la historia de que el famoso general griego o romano no sé bien lo que era que se llamaba Fabio si capitán contestó Gabriel supongo que se refiere usted a Fabio máximo célebre general romano pero que tiene que hacer aquel héroe con lo de mi matrimonio tiene y mucho contestó don Feliciano con misterio si recuerdas bien la historia de ese romano has de tener presente que debió muchos de sus grandes triunfos a su sistema de aguardar la ocasión más favorable para asegurar el éxito de sus empresas sin dejarse llevar jamás por la impaciencia esto le valió el sobrenombre de contactor que quiere decir contemporizador según me aseguraba mi maestro de medianos con que ya ves amigo Daniel que si la historia esa maestra del hombre debe servirnos de algo aquí viene como de molde una de sus lecciones si yo en Roatán perdone usted que lo interrumpa señor don Feliciano dijo Gabriel creo que el ejemplo del general romano es muy digno de imitarse y por mi parte no dejaré de tenerlo presente si alguna vez llego a mandar un ejército en campaña pero mi situación actual nada tiene que ver con la de Fabio máximo yo no puedo vivir sin la hija de usted y la historia de todos los guerreros del mundo no me hará conformarme con la idea de aguardar cinco o seis meses para unirme a ella tú hablas como joven apasionado replicó Matamoros y yo te aconsejo como experimentado y cauto ni mi hija ni yo consentiremos jamás en prescindir del consentimiento de tu padre pues nuestro legítimo orgullo no nos lo permitiría con que paciencia y aprovechar el tiempo que pasará mientras viene la respuesta en ganarte la voluntad de la muchacha puedes venir aquí siempre que te acomode pues ya te considero como de la casa y además te conozco demasiado para que pudiera yo abrigar la menor sospecha contra tu moralidad y para darte desde luego una prueba que no se la daría yo a todos del afecto que te profeso y de que te veo ya como de la familia vas a prestarme un par de duros que te devolveré sin falta alguna el día último del mes al recibir mi medio sueldo causó a Gabriel alguna extrañeza aquella rara manera de mostrarle confianza pero ciego por Rosalía se alegró de agradar a su padre a tan poca costa y le contestó poniéndole en la mano los dos duros eso y más capitán siempre que usted lo necesite sabe que cuánto soy y cuánto valgo está a su disposición y le agradeceré que en cualquier pequeño apuro se acuerde usted de mí antes que de otro alguno de sus amigos el capitán que se apreciaba de tener muy buena memoria le prometió acordarse del cadete lo más frecuentemente que le fuera posible y luego que el joven se marchó mandó a traer dos botellas de aguardiente de España una de las cuales consumió en el resto del día a la salud de su hijo político Ezequiel qué sé yo cuántos como llamaba a Gabriel entrada la noche comenzó a atacar la segunda botella y lo cierto es que hacia la madrugada del siguiente día los dos duros del joven se habían encaramado sin saber cómo a la cabeza de su futuro suegro y metían en ella un alboroto de todos los diablos por fortuna al capitán cuando se hallaba en esa situación lo que le sucedía cuatro o cinco días de los siete de la semana no le daba por camorrista sino por alegre y luego que había hecho media docena de extravagancias caía como un tronco y roncaba como un bendito entre tanto su pobre hija se afanaba a fin de que nada faltara a sus hermanos y que la casa estuviera en el mejor orden posible no tenía un momento desocupado los que no consagraba a coser cosas ajenas o a hacer cigarros que ponía a vender los empleaba en lavar y en remendar la ropa del capitán y la de sus hermanitos de quien menos se acordaba era de su persona que no le merecía algún cuidado sino cuando había concluido con los demás tal había sido la vida de Rosalía durante seis años desde la muerte de su madre a quien tuvo que suplir en el manejo de la casa cuando no contaba más que doce a las cinco de la mañana estaba en pie y a las once o doce todavía velaba por su padre temiendo no fuese a sucederle alguna desgracia por efecto de la embriaguez don Feliciano quería y casi respetaba a su hija pero lo único en que no había podido ser deferente a sus ruegos era en abandonar aquella funesta habitud harto arraigada en el viejo militar jamás se dio caso de que dijera a su hija una expresión impropia ni que se mostrara impaciente con ella pero tampoco dejó de beber por más que ella le hiciese las reflexiones más respetuosas y sensatas para los niños Rosalía no era una hermana era una madre su gravedad natural le había hecho fácil aquel papel desde que tuvo que comenzar a desempeñarlo siendo ella misma una niña todavía no es preciso decir que los jóvenes oficiales que frecuentaban la casa no se habían mostrado insensibles a las gracias de la hija del maestro de armas cada discípulo que llegaba a recibir lecciones comenzaba por hacer la corte Rosalía pero la amable seriedad de esta ponía término a los dos días al galanteo y el cortejo lo dejaba llevando un sentimiento de estimación y de simpatía hacia la joven pero con la convicción profunda de que su alma era insensible al amor tal fue la idea que corrió entre las vecinas y Rosalía misma a fuerza de oír que era fría llegó a creer que era así nunca le había hecho joven alguno otro efecto que el que le hacía una hermosa pintura le halagaba al sentido de la vista y nada más Gabriel Fernández lo hemos dicho ya no era un buen mozo era un joven agraciado a quien no sentaba mal el uniforme blanco Rosalía veía diariamente oficiales más o menos interesantes con uniformes blancos y así esas circunstancias no hubieran sido bastantes a hacer en aquella alma seria y grave una impresión que durara más de cinco minutos pero Rosalía no había sido hasta entonces más que objeto de galanteos frívolos y pasajeros y ninguno de aquellos jóvenes orgullosos habría sido capaz ni por chanza de ofrecer su corazón y su mano a la hija de aquel capitán a medio sueldo oscuro pobre dominado por una funesta inclinación al licor y medianamente ridículo con sus pretensiones nobiliarias y con los recuerdos medio fabulosos de sus proezas militares cuando aquel cadete desconocido pero que tenía cierto aire de distinción en su persona y en sus modales hizo vibrar en el corazón de Rosalía los acentos apasionados de un amor que no por ser súbitamente concebido dejaba de ser profundo experimentó ella una sensación nueva y extraña un sentimiento que no se atrevió a analizar tal vez porque tembló de descubrir lo que no quisiera confesarse a sí misma ello es que cuando volvió la espalda a Gabriel después de haberle dado aquella respuesta que impresionó tan desagradablemente al enamorado joven experimentó ella no aquel sentimiento de tranquila satisfacción que hace nacer la conciencia del deber cumplido sino una especie de remordimiento por la dureza con que había rechazado una declaración que tenía el sello de la más completa sinceridad pasó el resto de aquel día y el siguiente distraída intranquila y por la primera vez en su vida desde la muerte de su madre tuvo algunos rasgos de impaciencia con sus hermanos y aún con su padre mismo ya lo habéis comprendido oh jóvenes lectoras el amor comenzaba a hacer sentir su dolorosa su dulce su irresistible presión en aquella alma tanto más dispuesta a un sentimiento serio cuanto más había tardado en experimentar sus efectos tres días después de haber visto a Gabriel por la primera vez Rosalía amaneció sin saber por qué con la idea fija de que iría a su casa el joven cadete cuyo nombre no sabía bien aún pues no se había atrevido a preguntárselo a su padre aquella alma de Dios que hasta entonces no había pensado más en el adorno de su persona que no tenía siquiera un espejo hizo aquella mañana dos cosas extraordinarias y que habrían alborotado a las vecinas si no hubiera ella procurado que las vecinas no advirtieran aquellos dos actos que casi le parecían un delito la primera fue haber buscado en una gaveta donde guardaba algunas prendas de su difunta madre un pedazo de listón encarnado y la segunda ir de punta de pie y sin que lo advirtiera el capitán a sacar un espejito que servía a este cuando vestía de grande uniforme y en el que iba contemplando por partes el garbo marcial de su ínclita persona y como está escrito hay que el delito engendrará delito como dijo un poeta sudamericano no paró en eso el extraordinario procedimiento de la joven sino que se ató el listón encarnado en la cabeza y se vio al espejo su frente y sus mejillas estaban más rojas que la cinta pero ved lo que es nuestra dañada naturaleza pasada la primera vergüenza que le causó el encontrarse así adornada una voz interior que salía sin duda de lo más recóndito de su alma le dijo que no estaba fea volvió a verse otra vez en el espejo y se sonrió con cierta complacencia tuvo después por qué negarlo una violenta tentación de ir a cortar un precioso botón de rosa blanco que pendiente del tallo se balanceaba en una maceta que ella misma cuidaba pero que dirían las vecinas si por desgracia la veía alguna con una cinta roja y un botón de rosa en la cabeza rosalía no se equivocó a las once de aquella mañana llegó el joven cadete a quien ella tuvo necesidad de recibir qué había de hacer su padre no estaba en aptitud de dejarse ver de nadie decir que había salido habría sido una mentira le fue pues preciso resignarse eso sí procuró rodearse de sus hermanos y hasta el menor que no contaba más que seis años entró a formar parte de la guardia de core de la tímida doncella nunca habría ella pensado en llevar aquella mañana a su lado al nene si hubiera podido prever la mala partida que había de jugarle fue el caso que agotados los lugares comunes de una conversación de primera visita Gabriel tan novicio como la dama no sabiendo ya qué hacer ni qué decir comenzó a acariciar al mocito y a dirigirle algunas preguntas una de ellas fue si quería mucho a su hermana mayor a lo que contestó el muchacho si cuando es buena conmigo y me da lo que le pido y que le dijo Rosalía no soy buena siempre desagradecido y no tienes cuanto quieres no replicó el nene hace tres días que ya no me haces caso ni quieres jugar conmigo ni me das nada desde que vino este oficial y dijo papá que quería casarse contigo ya no me hablas ni a mis hermanas tampoco si no es para regañarnos esta mañana por estar componiéndote y viéndote en el espejo te olvidaste de ver mi almuerzo y se lo comió el gato la pobre joven se puso más encarnada que cuando se ató la cinta en la cabeza y no encontró una palabra para desmentir a aquel imprudente que vendía así sus secretos turbada conmovida sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y haciendo una inclinación de cabeza a Gabriel se retiró llevándose al niño y seguida de sus hermanas el joven sabía cuánto necesitaba saber por lo pronto era amado aquella idea halagadora inundó su alma del júbilo más puro y por la primera vez después de su conversación con Urdaneche se sintió con fuerzas para aguardar el permiso de su padre y poder casarse con Rosalía la negra desesperación que atormentaba su alma hizo lugar a un sentimiento más dulce y más tranquilo al salir a la calle el sol le pareció más brillante el cielo más sereno el aire más refrescante los árboles que asomaban sus copas sobre las paredes de las huertas más verdes y frondosos el mundo todo mejor de lo que había sido en los tres días anteriores habría querido abrazar a cuantas personas se encontraba y hacer partícipes a todos de su felicidad acertó a pasar a su lado un mendigo y le pidió limosna echó mano al bolsillo sacó cuatro duros y se los dio le habría dado el potosí si lo hubiera tenido en aquel momento en la bolsa después de aquella escena en que Rosalía vio inesperadamente descubierto el secreto de lo que pasaba en su corazón se esforzó todavía la pobre joven en luchar con su amor pero inútilmente la imagen de Gabriel la asediaba a toda hora dormida o despierta y embargaba por completo las potencias de su alma los dos amantes volvieron a verse varias veces sin testigos ya pues Rosalía cuidó de alejar a sus hermanos cuando la visitaba el joven cadete ¿qué pasó en aquellas entrevistas? lo que acontece siempre en casos semejantes entre dos jóvenes apasionados pero tímidos contenidos por el respeto y por la estimación mutua dentro de los límites del deber entregada a sí misma Rosalía supo conservar su dignidad y Gabriel no obstante la vehemencia de su amor se contentó con aquellos favores insignificantes en sí pero a los cuales da el afecto el más subido precio vosotros los que guardáis en el fondo de vuestras almas como un valioso tesoro el recuerdo de vuestro primero e inocente amor verdadera poesía de la vida podréis comprender los goces inefables de aquellos dos corazones que con estrecho y al parecer indisoluble nudo unía un sentimiento puro y delicado de esos que con inmortales rasgos han sabido pintar Saint Pierre y Chateaubriand desdichado el que no haya probado una vez al menos un amor semejante y que no pueda evocando su recuerdo dulcificar con esa gota de miel el amargo cáliz que en decadentes años nos hace apurar el infortunio pasaron los días que se deslizaban para los jóvenes amantes como las aguas de un arroyo que corren sobre un lecho de flores su vida en los cinco meses subsiguientes a la revelación del amor de Rosalía hubiera podido compararse a una de esas espléndidas mañanas del mes de mayo en que no vemos cruzar la más ligera nube sobre la azulada atmósfera saturada de luz y de perfumes pero hay cuantas veces observamos cuando el sol ha pasado el meridiano un ligero vapor blanquecino que va condensándose poco a poco en un extremo del lejano horizonte y que convertido luego en negro y gigantesco nubarrón cargado de electricidad descoge su oscuro manto y cubre de un extremo a otro el firmamento en la tempestad que cierne ya sus alas pavorosas y que con estruendo horrísono va a lanzar sobre la tierra la cárdena espiral del rayo fin de capítulo 7 capítulo 8 de historia de un pepe esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org leído por mario pineda historia de un pepe por josé milla y vidaurre semidiosa una tarde sentados Gabriel y Rosalía junto al balcón de la casa de esta se repetían por la cien milésima vez el juramento de amarse eternamente y contaban los días que debían ser muy pocos ya que faltaban para que se recibiese la ansiada respuesta del padre del apasionado joven no dudando que sería favorable porque siempre se cree lo que se desea Gabriel trazaba a su amada con rasgos halagüeños el cuadro de su futura felicidad cuando fue repentinamente interrumpida aquella conversación por el ruido de un coche que se detuvo a la puerta de la casa como el capitán matamoros no recibía casi nunca visitas de las que se hacen conducir por pies ajenos llamó la atención de Rosalía que se hubiese parado el coche frente a su puerta y salió a la ventana a ver lo que era aquello Gabriel hizo lo mismo impulsado por un natural sentimiento de curiosidad en aquel momento abría la portezuela del carruaje un criado negro vestido con una hermosa librea azul galoneada de plata e inmediatamente bajó una mujer joven vestida con tanta elegancia y de un aire tan distinguido que Gabriel no pudo menos de admirarse al verla tras ella salió otra mujer de edad que parecía una de aquellas antiguas criadas de las familias ricas a quienes se designaba con la denominación de hijas de la casa ah dijo Rosalía al ver a la que bajaba del coche ella es y dejando solo a Gabriel corrió a recibir a aquella joven señora entraron la del coche precedía a la hija del capitán y tras esta iba la criada hizo la primera un ligero saludo al cadete y tomó el sitio de preferencia en el pobre sofá de rejilla que ocupaba la cabecera de la salita la recién llegada parecía tener poco más o menos la misma edad que Rosalía pero presentaba en su persona toda el más completo contraste con esta sería quizá seis u ocho pulgadas más alta el grueso era correspondiente a su estatura el cabello era rubio dorado el ojo azul el tinte del rostro del cuello y de las manos de una blancura rara en un país que baña el ardiente sol del trópico la boca no pequeña y desdeñosa y con tal aire de majestad en su persona toda que Gabriel a pesar de su profundo amor por la hija del maestro de armas no pudo menos que conceder cierta superioridad aparente al menos a aquella aristocrática belleza sobre la pobre y sencilla joven que tomó desde luego delante de la otra una actitud más humilde tal vez que la de la criada la del coche llevaba el cabello recogido con una peineta de oro vestía un traje de burato verde sumamente estrecho y detalle muy alto adornado con rosas artificiales y el zapato de raso del color del traje con unos tacones o palillos tan grandes que la hacían parecer más alta aún de lo que era en realidad como va el vestido rosalía preguntó la recién llegada cuyo acento tenía algo de imperioso aunque no desagradable está todo ilvanado ya matilde contestó la hija del capitán y si te parece puedes probártelo si a eso he venido replicó la otra echando una rápida mirada al cadete como para hacerle comprender que sin un motivo importante no habría ella descendido a visitar a la pobre muchacha el tono en que rosalía habló a la dama contrastaba con la familiaridad del tratamiento habían sido con discípulas en un beaterio y la hija de matamoros no había perdido el hábito de tutear a su antigua compañera de escuela no obstante la diferencia de sus respectivas posiciones en efecto la joven matilde espinosa de los monteros pertenecía a una de las familias más ricas e importantes del reino hija única era la idolatría de sus padres y objeto de una especie de culto de parte de una multitud de adoradores que aspiraban a la mano de aquella orgullosa belleza que no encontraba en el país un partido digno de su mérito personal y de su considerable fortuna rosalía era la costurera de matilde que tenía en mucho la habilidad de su condisípula y pagándola generosamente creía hacer cuanto estaba obligada en favor de una muchacha de tan humilde condición hemos debido insistir en estos detalles pintamos costumbres harto diversas de las de hoy y no podríamos dejar de señalar la profunda diferencia que reinaba entre las clases sociales en la época en que tuvieron lugar los sucesos que vamos refiriendo pasaron las dos jóvenes con la criada al cuarto de rosalía Gabriel no se movió pudiendo más su curiosidad excitada que el sentimiento de mortificación que experimentaba al ver el papel secundario que representaba la que debía ser su esposa se consoló sin embargo con la idea de que muy pronto no se vería ella en la dura necesidad de ocuparse en aquel humilde oficio él no podía comprender que cualquier trabajo honrado enaltece al que lo desempeña la puerta del cuarto donde Matilde se ensayaba el traje había quedado entreabierta Gabriel tuvo la indiscreción de dirigir una mirada hacia aquel punto y vio a la joven de pie delante del reducido espejo del capitán el traje se componía de una enagua de terciopelo color de cereza con una bordadura de oro en el ruedo y un corpiño de tisú de plata guarnecido con un soberbio encaje de malinas el escote muy rebajado dejaba descubierto el espléndido busto de la doncella y las mangas abiertas hasta cerca del hombro permitían ver los dos brazos mejor torneados que se habían ofrecido jamás a la admiración del joven cadete Rosalía se había puesto de rodillas en el suelo para tirar de la falda del traje de Matilde y emparejarla Gabriel prorumpió en una exclamación de despecho y volvió los ojos a otro lado ensayado el traje y observados algunos ligeros defectos que debían corregirse Matilde volvió a vestir el que llevaba y entraron las dos jóvenes a la sala donde permanecía Gabriel visiblemente preocupado estará listo para el día 22 preguntó la joven señora indudablemente contestó Rosalía lo que hay que reformar es muy poco y estará hecho pronto muy bien replicó Matilde te agradeceré me lo envíes el 21 por la tarde debes saber que mi padre ha sido designado como regidor más antiguo para hacer las veces de alférez real por estar este oficio vacante tenemos que dar refresco el 21 después de las vísperas y un sarao en la noche del 22 diciendo así la joven se despidió y echando una mirada un tanto desdeñosa en derredor añadió en voz baja dirigiéndose Rosalía si algo te hace falta dímelo sabes que puedes contar conmigo la modesta hija del maestro de armas se ruborizó ligeramente al oír aquella oferta medio amistosa y medio protectora y contestó gracias Matilde conozco la bondad de tu corazón y sé que en cualquiera circunstancia difícil no me faltaría tu amistad pero por ahora nada necesito la altiva doncella salió después de haber hecho otra ligera cortesía al cadete a quien porque disimularlo casi no le vio la cara por más que esto haya herido el quisquilloso amor propio del héroe de esta historia verdad es que el uniforme que llevaba Gabriel era indicio inequívoco de que pertenecía a una buena familia pero Matilde Espinosa de los Monteros estaba habituada a ver a sus pies militares de más importancia que un simple cadete sin que por eso hiciera caso alguno de ellos además triste es decirlo pero la circunstancia sola de haberlo encontrado de visita en la casa de la hija de Matamoros fue suficiente para que concibiera una idea no muy aventajada de aquel joven suelen juzgar así muchos hombres que extraño pues que se dejase guiar por igual criterio una joven dama de aquel tiempo cuando volvió Rosalía después de haber acompañado a su antigua condisípula hasta el coche dijo a Gabriel que hermosa no es verdad insoportable contestó Gabriel cuyo mal humor se leía en la expresión casi feroz de su semblante esa mujer perdóname que te lo diga se me ha hecho odiosa por su arrogancia por los aires de protección que se permite tomar contigo y por todo Gabriel no quiso confesar que el desdén de Matilde lo había herido mortalmente Rosalía naturalmente buena perdonaba a su antigua amiga aquella debilidad en gracia de otras apreciables cualidades que le reconocía la juzgas mal dijo Matilde es orgullosa pero al mismo tiempo es una criatura excelente no puede ver una necesidad sin socorrerla y a muchas gentes pobres sirve con su dinero y con su persona la caridad Gabriel hace olvidar defectos más graves que los que puede tener Matilde tal vez replicó el cadete pero te aseguro que para mí sería la mayor de las mortificaciones el encontrarme con esa mujer aquí otra vez no hay peligro de que eso suceda dijo Rosalía sonriendo ella no viene sino muy de tarde en tarde cuando necesita probarse algún vestido pues soy su costurera con la mayor naturalidad pronunció Rosalía aquella frase que hirió el orgullo de Gabriel pues él más que otros estaba profundamente imbuido en las ideas que eran en aquel tiempo las de la clase social a que creía pertenecer dejamos dicho que la excelente señora a quien aquel niño expósito reconocía por madre tuvo la imprudencia de nutrir el alma de Gabriel con las más exageradas ideas nobiliarias al oír que Rosalía se daba la denominación de costurera de Matilde entonces no se decía modista pensó por la primera vez en lo que el amor no le había dejado ver antes en la diferencia que existía entre la posición de su familia y la de la mujer a quien amaba en su interior culpó a la suerte que hacía tan mal las cosas pues a su juicio debía haber dado a aquella virtuosa joven el rango y la fortuna que inmerecidamente ocupaban otras mas como aquello no tenía remedio devoró su despecho y procuró consolarse con la idea de que una vez casado con Rosalía ocuparía esta el lugar a que era acreedora y no tendría ya a Dios gracias necesidad de servir a nadie la esposa de un Fernández de Córdoba se dijo asimismo valdrá tanto como una que se llama Espinosa de los Monteros o de cualquier otro modo el capitán don Feliciano de Matamoros entró en aquel momento acompañado de tres o cuatro de sus jóvenes discípulos que iban a recibir la lección el teniente Herbias un amigo íntimo de Gabriel fue uno de los que llegaron con el capitán mientras disponían las armas se habló de los preparativos que se hacían para las fiestas del día Santa Cecilia que estaba próximo y uno de los presentes preguntó si se habría rematado al fin el oficio del alférez real no dijo el subteniente de artillería don Rafael Manrique de Lara no ha habido postor y he oído decir que llevará el pendón real en el paseo el regidor más antiguo don Pedro Espinosa de los Monteros cierto dijo el teniente de dragones provinciales don Juan de Maya y Salcedo y como es tan garboso dicen que el refresco y el sarao que prepara en su casa van a estar magníficos tú debes saber algo de esto Herbias añadió con alguna malicia el teniente cuéntanos lo que habrá lo sé yo tanto como tú respondió Herbias que se puso rojo como las vueltas de la casaca del teniente vamos replicó Salcedo ¿a qué viene el negarlo? toda la ciudad sabe que ha sentado plaza en el batallón Matilde más claro que eres uno de los quince o veinte si no son más que suspiran por esa gran coqueta los demás oficiales con excepción de Gabriel Fernández acogieron con carcajadas la zumba que daba Salcedo a Herbias pero este hubo sin duda de encontrar la pesada y dijo señores suplico a ustedes que no pase adelante esta broma yo no consentiré que se califique tan ligeramente como lo ha hecho Salcedo a una señorita cuya única falta es la de no acoger los homenajes que le tributan muchos y que nadie que no esté ciego o despechado puede dejar de considerar como la más cumplida de las damas del reino al escuchar este pomposo elogio Gabriel que estaba como hemos dicho profundamente herido por la altivez de Matilde se levantó de su asiento pálido de coraje y haciendo violentamente el brazo de Herbias exclamó pues yo que no soy ciego ni tengo por qué estar despechado pues apenas he visto a esa mujer durante cinco minutos te digo Luis que es la más altanera la más engreída y la más insoportable de cuantas hasta ahora he conocido y que no merece que un joven de tu carácter se declare su caballero como tú acabas de hacerlo Herbias a quien se le agolpó la sangre a la cara al oír las duras expresiones de su amigo se puso en pie y maquinalmente dirigió la mano al puño de su espada Gabriel se cruzó de brazos y con una mirada que revelaba un furor concentrado pareció aceptar el desafío pero el capitán Matamoros se interpuso entre los dos amigos y con el tono más solemne que le fue posible exclamó alto allá sable y lanza pues quien ha dicho que dos valientes desean de romper la crisma sobre si una mujer es o no es la mejor del reino sobre gustos no hay disputas cáspita guarden esos brillos para cuando vuelva el inglés que no es remoto y que la señorita Matilde sea como Dios la ha hecho que no faltan entre las hijas de otros hidalgos algunas tan buenas como ella aunque no rompan terciopelos ni arrastren coche que si yo no hubiera gastado mi juventud en servicio del rey con escasa recompensa allí está mi rosalía que andaría hoy como la más pintada y dense desde luego un abrazo y que no haya más pleito pues voto a cribas que si han de pelear el que quede vivo se bate conmigo y en un santiamén le hago el famoso tiro de la zancadilla como si lo hice al inglés en Roatán diciendo así el capitán Matamoros desnudó el sable y poniéndose entre Herbias y Fernández comenzó a dar mandobles en el aire con gran diversión de los oficiales que aplaudieron la habilidad del maestro don Luis y Gabriel más sosegados ya se rieron también y por un impulso común se adelantaron el uno hacia el otro dándose la mano durante aquella escena Rosalía que se hallaba presente había permanecido pensativa no acertando a comprender lo que motivaría la acritud de las expresiones de Gabriel con respecto a Matilde concluida la lección de armas el teniente Herbias y el cadete Fernández de Córdoba salieron del brazo y luego que se separaron de los otros jóvenes oficiales dijo Gabriel a su amigo en tono cariñoso Luis háblame con franqueza ¿amas tú a esa joven? si Gabriel contestó Herbias con toda mi alma es el único secreto que he ocultado a tu amistad muchas veces he estado a punto de confiarte en mis sufrimientos pero ve mi debilidad me ha retenido cierto rumor de confesarte aún a ti que eres como hermano mío que amo sin esperanza y que mi profunda pasión no ha encontrado hasta ahora sino la indiferencia apenas encubierta bajo las apariencias de la cortesía dichoso tú mil veces Gabriel que amas a quien no te corresponde con un ingrato desvío lo siento Luis replicó Gabriel Matilde de los Monteros no es la mujer que te conviene una alma como la tuya merece encontrar otra alma que sepa comprenderla esa mujer se cree una diosa y perdóname franqueza debo confesarte que me inspira la más profunda aversión y que sería para mí un verdadero martirio el tener que encontrarme con ella y verme obligado a dirigirle la palabra don Luis no contestó ya en eso llegaron ambos jóvenes a la posada de Fernández el criado negro entregó a Gabriel un pliego cerrado que habían llevado del cuartel lo abrió y se encontró con una orden en que se le prevenía alistarse para acompañar con otro cadete que se designaba al regidor decano que haría de alférez real en el paseo de Santa Cecilia bien dijo Gabriel tendré que prepararme de caballo jaeces y paje el negro sacó entonces del bolsillo una esquela sellada con un escudo de armas y dijo a Gabriel ah me olvidaba de que también ha venido esta otra carta para usted Herbias vio las armas del sello y se puso encendido eran las de los espinosas de los monteros la carta era una atenta invitación del regidor decano a don Gabriel Fernández de Córdoba cadete de la segunda compañía del fijo para que se sirviera concurrir en la tarde del 21 al refresco después de vísperas y al sarao en la noche del 22 imposible exclamó Gabriel no seré yo quien vaya a arrostrar la altivez de la reina de esa fiesta diciendo así arrojó la esquela sobre la mesa y dijo a su amigo perdona si te ruego que salgamos ves la orden que recibo de alistarme para acompañar al regidor que llevará el pendón real debo comunicarlo a mi tutor sin pérdida de tiempo a fin de que me provea de cuanto necesito vamos contestó Herbias y salieron fin de capítulo 8 capítulo 9 de Historia de un Pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Historia de un Pepe por José Millá y Vidaurre Los botones de la casaca del capitán Entre las 9 y las 10 de la noche del día en que tuvo lugar la escena que hemos referido en el capítulo anterior llamaron 11 veces a la puerta de la casa del escribano real don Ramón Martínez de Pedrera apenas cerraba los ojos el pobre viejo negro saltaba en su butaca despertado por un aldabonazo y cuando había repetido la operación de abrir al séptimo u octavo de los que llamaban murmuraba entre dientes que valdría más dejar abierta la puerta y que entrara todo aquel a quien le diera la gana pero aquello no fue sino un inocente desahogo de Benito pues bien sabía él que un descuido de esa clase habría de costarle muy caro con el amo que con su humor festivo solía ser hombre de muy malos ímpetus todos los que entraban se dirigían al salón de la izquierda e iban colocándose en torno de la mesa en una de las cabeceras la que hacía frente al gran armario estaba don Ramón con un montón de monedas de oro y plata a su lado derecho y una baraja en la mano los demás actores de aquella escena denotaban ser por su aspecto traje y modales pertenecientes a las clases principal y media de la sociedad había funcionarios y empleados comerciantes y algunos militares por el juego que se jugaba y por las sumas que se cruzaban en las apuestas se veía que no era aquello una simple distracción pedrera ponía el monte y parecía muy práctico y entendido en el oficio de banquero a su lado derecho estaba uno de los oidores que apostaba fuerte y al izquierdo nuestro conocido el capitán don Feliciano de Matamoros que al dar las once llevaba perdida la mitad de medio sueldo del corriente mes sable y lanza exclamó el capitán al ver que se iba el último duro parece mentira pero cuando más seguro estaba yo de que había de venir la sota no ha querido salir Manrique añadió dirigiéndose al joven oficial de este nombre a quien hemos visto en casa de don Feliciano recibiendo elecciones de esgrima ¿quiere usted prestarme dos duros? el teniente alargó las dos monedas al maestro de armas y como para recibirlas tuvo este que pasar el brazo por debajo de la baraja que tenía levantada pedrera observó que el botón de la manga de su casaca que estaba sobre el brazo reflejaba perfectamente un dos de oros ya hemos dicho que los botones de las mangas del capitán eran grandes y pulidos y por tanto no se extrañará que reprodujeran como en un espejo la carta que venía en puerta estaba un dos de espadas sobre la mesa Matamoros puso los dos duros de Manrique sobre aquella carta pedrera levantó el naipe y apareció el dos de oros don Feliciano recogió lo que había ganado más contento que se hubiese descubierto una huaca el lance se repitió varias veces sin que ninguno de los jugadores advirtiera la trampa decían todos que la suerte se había cambiado que la fortuna favorecía al capitán y que hacía bien en aprovecharla ello es que al dar la una hora en que debía terminarse el juego don Feliciano llevaba ganados cerca de 500 duros el oro apenas le cabía en la gorra nunca había tenido el pobre diablo tanto dinero junto la pérdida no alteró en lo más pequeño en la apariencia al menos el buen humor del escribano que dio mucha zumba al capitán diciéndole que de seguro había hecho pacto con el diablo Matamoros se reía y decía en su interior que el diablo estaba en los botones de sus mangas capitán dijo uno de los jugadores usted necesita un caballo para el paseo del 22 tengo uno magnífico castaño claro oriundo de las dehesas de Córdoba que vale preguntó don Feliciano 200 pesos ni un cuartillo menos gran cosa debe ser para valer esa suma exclamó el capitán pero si es tal cual usted dice tal vez lo compraré soberbia animal dijo otro es seguro que nadie ni el mismo regidor que va a hacer de alférez montará uno igual trota bien es muy brioso preguntó Matamoros pues vaya si lo es replicó el propietario del animal tiene usted si se queda con él que agarrarse si no quiere comprar la plaza de armas eso lo veremos exclamó Matamoros poniéndose en pie no en balde he de ser capitán de caballería caspita pues tendría que ver sepa usted que no ha nacido el caballo que ha de tumbarme a mí aun cuando fuese el mismo bucéfalo que resucitara expresamente para ello trato cerrado el caballo es mío le habían picado el amor propio al bueno de don Feliciano y no 200 pesos que era un precio exorbitante en aquellos tiempos habría dado por el caballo la ganancia entera que debía a sus botones 200 duros repetía Matamoros como hablando para sí mismo bien y los otros 200 para la silla y el mantillón con bordadura de oro estribos y cabezada de plata librea para el paje etcétera mañana dijo al dueño del animal iré a recibir el caballo y tendrá usted su dinero diciendo así se rellenó los bolsillos de moneda y se disponía a marcharse pero el escribano lo detuvo con pretexto de darle algunos consejos acerca de lo que debería hacer para conseguir una digna silla de caballo que se proponía comprar y los demás jaeces correspondientes a la montura viendo a don Ramón y a don Feliciano empeñados en aquella plática los demás jugadores fueron despidiéndose hasta que se quedó solo el capitán discutiendo con Pedrera acerca de bordaduras estribos y cabezadas de plata al no haber estado Matamoros tan engolfado en la conversación habría advertido ciertas ojeadas que echaba el escribano hacia el armario al cual volvía a la espalda a don Feliciano cuando los demás jugadores irían ya lejos se despidió al capitán y ciñéndose el sable que había dejado en un rincón del cuarto se disponía a marcharse de repente como si le hubiera asaltado una idea súbita dijo a don Ramón ¿sabe usted que no deja de ser algo imprudente de mí parte en lanzarme solo por esas calles más oscuras que la boca de un lobo con cerca de 500 pesos sobre mi persona? ¡Ca! exclamó Pedrera ¿qué riesgo puede haber? ¿Hay acaso alguno que sepa que va usted a pasar y que lleva oro en las bolsas? ¿Y si me encontrara yo con la cuadrilla de pie de lana que hace pocas noches ha desvalijado a don Antonio Berroterán en la vecindad de mi casa? ¿Berroterán? exclamó Pedrera riéndose un viejo de más de 60 años incapaz de matar una pulga ya se guardaría bien pie de lana en ponérsele delante a todo un maestro de armas que se batió con no sé cuántos ingleses en Roatán sin embargo añadió el taimado del escribano con su risa indefinible si usted lo cree más prudente deje aquí ese dinero y mañana se lo remitiré eso sí cuidaremos de que no se trasluzca que el capitán Matamoros tuvo tuvo ¿tuvo qué? gritó el capitán ¡sable y lanza! no concluya usted que soy capaz de ir ahora mismo a buscar a pie de lana y a todos los diablos y es menester para probarle que yo no tengo miedo a nadie y ojalá me saliera la cuadrilla entera que yo solo basto para defenderme contra 20 no lo dudo replicó don Ramón riéndose de nuevo y tomando una vela para alumbrar a don Feliciano que se dirigía a la puerta de la calle no lo dudo vaya usted con Dios capitán y si lo que no es probable se topa por allí con esos desalmados duro en ellos y no olvide usted las reglas de Pacheco de Carranza y de Mendoza Matamoros no escuchó ya las últimas palabras del escribano pues caminaba hacia su casa con tanta prisa como le permitía el peso de los 400 y tanto duros que llevaban las faltriqueras luego que despidía a don Feliciano volvió don Ramón al escritorio y poniendo la palmatoria sobre la mesa comenzó a pasearse por el cuarto estregándose las manos y riéndose con satisfacción si Satanás no lo ayuda dijo dificilillo será que salga del paso tuve la idea de llamar al otro y que aquí mismo hiciéramos vomitar las ganancias al héroe de Roatán pero mañana lo gritaría por toda la ciudad y eso sería fatal más vale que se haga como él lo dispuso pobre capitán qué cara va a costarle la ganancia eh 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 y volvió a reírse como lo tenía de costumbre mientras tanto Matamoros que caminaba tan ligeramente como se lo permitía el pesado lastre que llevaba en los bolsillos avanzaba hacia su casa que estaba algo distante de la de pedrera ya no le faltaban más que dos cuadras y se consideraba libre de cualquier encuentro peligroso cuando al volver a una esquina sintió una cosa como la punta de una espada que lo detenía y vio a un embozado cuyo brazo extendido hacia adelante sujetaba aquella arma el capitán dio un paso atrás y desnudando el sable se enrolló la capa en el brazo izquierdo y se puso en guardia apártate canalla gritó con voz firme o te hago vomitar el alma usted es el que va a dejar aquí contestó el embozado o la vida o el fruto de sus trampas entregue inmediatamente la ganancia que ha debido a los botones de sus mangas o cuéntese por muerto algo desconcertó a don Feliciano el oír que aquel desconocido sabía la estratagema que a pocos momentos antes había recurrido pero recobrando luego su sangre fría replicó pues ni el dinero ni la vida perverso toma y tiró a su adversario un tremendo sablazo que este supo parar muy hábilmente el maestro de armas comprendió que se la sabía con alguno que no era extraño al arte y apeló a todos sus recursos por desgracia para el pobre capitán su tesoro mismo no le permitía rivalizar en ligereza con su contrario que esquivaba el sable de don Feliciano huyendo el cuerpo cuando era necesario y que tres veces estuvo a punto de pasarlo con su espada quiso el maestro recurrir al famoso tiro de la zancadilla que tan útil le había sido en Roatán pero el contendiente con quien ahora se la sabía era más ladino que el inglés y no se dejó atrapar la espada diez minutos había durado ya el combate y la victoria parecía indecisa entre aquellos hombres igualmente ejercitados en las armas Matamoros comenzaba a cansarse lo cual hubo sin duda de advertir su contrario pues redoblando la viveza del ataque hizo retroceder al pobre capitán que buscaba ya un apoyo en la pared pero antes de que lo consiguiera la espada de su enemigo le penetró por costado derecho haciendo salir la sangre a borbotones ¡Muerto soy! exclamó don Feliciano y cayó el embozado suspendió el ataque se acercó y sin darse mucha prisa vació las faltriqueras del capitán despojándolo hasta del último duro que había ganado y que iba echando en una especie de bolsa grande que llevaba atada a la cintura terminada la operación limpió su espada en la capa de Matamoros y se marchó dejemos al desventurado maestro de armas que estaba tendido en tierra con la cara hacia el cielo y sin conocimiento ya por la sangre que había perdido y volvamos al escritorio o sala de juegos de la casa del escribano real don Ramón Martínez de Pedrera quien seguía midiendo el cuarto de largo a largo y que sin duda comenzaba ya a sentir alguna inquietud pues se paraba frecuentemente y dirigía los ojos con insistencia hacia el armario al fin se abrió como por sí sola la puerta que correspondía al rostro de en medio del mueble y salió de él un hombre parecía tener unos 45 años su estatura era mediana y su complexión no muy robusta no llevando el cabello empolvado podía advertirse que comenzaba a encanecer las cejas negras y pobladas sombreaban dos ojos entrecerrados que le daban la apariencia de un hombre medio dormido estaba vestido de sarga negra y llevaba atada a la cintura una ancha correa de cuero que sujetaba una pistola y un puñal con el mango guarnecido de plata en la mano derecha de aquel individuo se veía una bolsa grande y repleta que se apoyaba por la parte de abajo en la mano izquierda sin decir palabra el del armario se dirigió a la mesa sin hacer al andar el más ligero ruido como si el hábito de muchos años lo hubiese acostumbrado a sentar los pies en el suelo de una manera diferente de la de los otros hombres parecía que el individuo más bien una sombra que no un ser corpóreo puso la bolsa sobre la mesa se sentó y sin levantar los ojos a mirar al escribano que permanecía de pie le dijo después de haberle indicado que se sentara con un movimiento de la mano no le quedarán ganas al pobre capitán de repetir la trampa como trampa exclamó pedrera asombrado pues que replicó el desconocido no advirtió usted que los botones de la manga de ese tunante reflejaban la carta que tenía usted abajo voto al diablo dijo pedrera ese perillán sabe más de lo que le han enseñado confieso que esa no estaba en mi libro y como ha podido usted advertir lo que yo no pude notar estando tan cerca por lo mismo que estaba usted inmediato se le escapó el artificio pero yo que estaba lejos noté perfectamente el movimiento del brazo y el empeño con que matamoros veía sus botones fijándome más y más caí en lo que aquello era y vi claro que estaba usted siendo víctima de una trampa en fin el pobre diablo ha llevado lo que merecía dejemos eso y dígame usted don Ramón ¿la casa ha cumplido con mis órdenes? exactamente contestó el escribano ¿y él sospecha algo? nada absolutamente hubo un momento de silencio que interrumpió al fin pedrera diciendo muy largo ha sido el viaje de usted ahora un poco respondió el del armario he recorrido la mayor parte de la Europa procurando estudiar no solamente las clases principales de la sociedad sino también las menos favorecidas por la fortuna he hecho vida común con los arrieros andaluces y genoveses con los trajinantes suizos y maragatos y con los carreteros napolitanos y catalanes he descendido a las minas de Friedeberg Hidria Wilisca he partido el pan con los desterrados de la Siberia y he dormido bajo las tiendas de los árabes errantes del desierto he encontrado en todas partes que el hombre es el mismo la corteza es diferente pero el árbol por donde quiera da idénticos frutos adiós don Ramón no olvide usted mis órdenes diciendo así el extraño personaje se dirigió al armario de donde había salido entró y cerró la puerta por dentro el escribano lo siguió con una mirada que revelaba respeto y miedo a la vez y dijo en un tono de voz que apenas podía percibirse hombre incomprensible en más de doce años no he acertado todavía descifrar ese enigma viviente debo obedecerlo ciegamente mi suerte y la de muchos otros depende de su voluntad qué quiere cuál es el fin que se propone no lo sé el tiempo aclarará tal vez este misterio don Ramón tomó su palmatoria examinó muy despacio las tiras de paño negro que cubrían las junturas de las ventanas y seguro de que nada de lo que había pasado en aquella pieza podía haberse percibido desde fuera se retiró a su dormitorio meditabundo y cabizbajo fin del capítulo 9 capítulo 10 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org historia de un pepe por José Milla y Vidaurre preparativos para la fiesta el ojo del jugador media hora hacía que el capitán Matamoros estaba tendido en tierra brotando sangre de la tremenda estocada que le había dado el desconocido cuando acertó a pasar una patrulla y viendo el cuerpo de aquel hombre que parecía muerto acercóse el cabo a examinarlo vio que aunque privado de conocimiento aún respiraba y no tardó en reconocer al maestro de armas que fue inmediatamente trasladado a su casa fácilmente puede el lector imaginar cuál fue el espanto y la aflicción de Rosalía al ver a su padre luchando entre la vida y la muerte pasó cinco días en aquella situación pero asistido por uno de los más hábiles cirujanos de la ciudad se le declaró al fin fuera de peligro entre tanto se hacían multitud de conjeturas sobre aquel acontecimiento una docena de personas habían dejado al capitán dispuesto a salir de casa del escribano con los bolsillos llenos de dinero y esta sola circunstancia transmitida de boca en boca y bajo mucha reserva por toda la ciudad sirvió de base a una historia completa del lance que circuló con variantes en cuanto a la sustancia y en cuanto a los episodios la versión del primer día fue que el capitán había sido atacado por cinco individuos de la cuadrilla de pie de lana que lo saquearon dejándolo por muerto el segundo día habían sido diez los agresores pero siempre de los afiliados de aquella temible asociación y más tarde la cuadrilla entera con su jefe a la cabeza era la autora del desmán en lo que todos estuvieron acordes fue en que el maestro de armas no había hecho absolutamente nada para defenderse portándose en el lance como un gran cobarde Matamoros cuando recobró el uso de la palabra no quiso decir lo que había pasado realmente así fue que cada cual se quedó creyendo lo que le pareció que presentaba mayores visos de probabilidad en la época a la cual hemos llegado en nuestra narración es decir en el año 1810 se hablaba mucho en la ciudad de la reciente reaparición de una numerosa cuadrilla de salteadores que capitaneaba un jefe invisible y desconocido a quien el pueblo había bautizado con el nombre de pie de lana de origen a ese extraño apodo la circunstancia de que hubo en otro tiempo en la antigua un jefe de malhechores que acostumbraba envolverse los pies en tiras de orillo lo que amortiguaba completamente el ruido de sus pasos en memoria de aquel célebre bandido se aplicó el nombre al individuo que capitaneaba la cuadrilla que traía en apuros a la población en la época a que se refiere esta historia el nombre de pie de lana se hizo extensivo como suele regularmente a todos los de la gavilla y por abreviar les llamaban sencillamente los lanas dando así origen a lo que sospechamos a ese famoso dictado que designaba hasta hace muy poco tiempo a la clase menos respetable del vecindario de la capital bajo la presión del terror que inspiraba pie de lana y su partida se atribuyó generalmente a estos individuos el atentado de que por poco no fue víctima el capitán Matamoros hemos dicho ya que estuvo el pobre don Feliciano luchando durante cinco días entre la vida y la muerte y ahora debemos agregar que mientras duró la gravedad Matilde Espinosa visitó con mucha frecuencia a Rosalía y la ayudó eficazmente en la asistencia del enfermo las primeras veces que la encontró Gabriel en la casa volvió la espalda y se marchó con muy poca ceremonia o mejor dicho con bastante descortesía Matilde no dio muestras de advertir aquella falta supuso el orgulloso cadete que la joven dama iría solo por cumplir y que no volvería a tener el disgusto de encontrarla en aquella casa pero por desgracia no fue así Matilde volvió a mañana y tarde y muchas noches veló a don Feliciano mientras descansaba Rosalía Gabriel no sabía qué hacerse a toda hora se encontraba la cabecera del herido a aquella mujer altiva como una reina que no contestaba a su frío saludo más que con una ligera inclinación de cabeza por más repugnante que le fuera aquel encuentro no podía dejar de ver a Rosalía en su aflicción y así tuvo al fin que tomar su partido y resignarse a sufrir la presencia de aquella persona a quien casi odiaba Matilde a la segunda vez que se encontró con el cadete en el cuarto del capitán conoció el sentimiento de repulsión que inspiraba a aquel joven ¿cuál es la mujer que no comprende al momento la impresión que causa? no podremos decir qué efecto produjera en el ánimo de aquella hija mimada de su familia y de la sociedad el grosero desdén de un joven militar que no tenía mala apariencia y que tan tierno y comedido se mostraba con Rosalía quizá ella misma no hubiera podido explicar desde luego lo que experimentó en vista de tan extraña conducta y así menos hemos de intentar nosotros escudriñar lo que pasaba en el fondo de ese abismo que se llama corazón de mujer cuando mejorado el herido pasaban Matilde y Rosalía largas horas juntas conversando de cosas indiferentes estuvo muchas veces tentada la hija del capitán de hacer a la que tan buena se mostraba con ella la confidencia de sus amores con el cadete Fernández y del formal compromiso de matrimonio que entre ellos existía pero prudente y delicada siempre no quiso hacer partícipe a una tercera persona de un secreto que no era solo suyo y quiso contar antes con Gabriel pidióle pues permiso para comunicar a Matilde lo que consideraba tendría gusto en saber pero con gran extrañeza oyó que el joven se negó rotundamente en que le dijese una sola palabra sobre el asunto Rosalía guardó su secreto pero debemos confesar que a pesar de aquella reserva nos escapó a la perspicacia de Matilde jamás se pronunció el nombre del cadete en las conversaciones íntimas de las dos amigas como si por un convenio tácito hubiesen pactado no tocar aquella materia delicada entre tanto Gabriel experimentaba tanta repulsión por Matilde como parecía ésta sentirla por él lo que afligía a la hija del capitán que habría querido ver unidas con los lazos de la amistad a personas para ella tan queridas sin descubrir su secreto a la joven señorita le habló muchas veces en los términos más expresivos de las cualidades de Gabriel y otro tanto hizo con éste respecto a Matilde todo fue inútil en su amiga encontró sólo frialdad e indiferencia en su amante repulsión y decidida antipatía consolose con la esperanza de que casada con Gabriel tendría mayor facilidad para ponerlos de acuerdo y no volvió a insistir en lo que vio ser por entonces enteramente inútil dejando pues las cosas en esa situación y mientras acababa de restablecerse el pobre maestro de armas diremos que Gabriel Fernández que había hablado a Urdaneche de la orden que se le comunicara para acompañar al regidor decano que llevaría el pendón real en el paseo de Santa Cecilia encontró que el viejo negociante estaba ya instruido de esa circunstancia y le dijo que se habían tomado las disposiciones convenientes para que se presentara de una manera adecuada a su rango era la fiesta del 22 de noviembre la conmemoración de la fundación de la ciudad de Guatemala que llamamos hoy la antigua y no la celebración de una batalla que asegurara el dominio español en estas provincias como se creyó equivocadamente durante mucho tiempo fundándose en una antigua acta del ayuntamiento consistía la función en un paseo que se hacía en la tarde del 21 después de las vísperas y festividad religiosa en la catedral en la mañana del 22 la parte principal de la función era el paseo pues daba ocasión a que las personas más prominentes y más ricas del vecindario ostentaran bastante lujo en caballos jaeces trajes y lacayos desempeñaba el primer papel en la fiesta el alférez real a quien correspondía llevar el estandarte o pendón con las armas del soberano en recuerdo de que lo hacían así en otro tiempo los que ejercían aquel cargo cuando el rey concurría personalmente a una batalla el alférez debía obsequiar a la concurrencia con un refresco en su casa después del paseo y algunas veces con un sarao en la siguiente noche un día antes de la fiesta se presentó en casa de Gabriel un dependiente de Agüero y Urdaneche con un criado que conducía del diestro el caballo que había de montar el cadete y que iba cubierto con un gran caparazón de paño de grana con galón de plata sorprendido quedó Gabriel al ver cuando el criado quitó la cobertura al caballo el soberbio animal que se le destinaba era algo más corpulento que los del país de color tordo rodado y con tal aire de vigor agilidad y viveza que difícilmente podía verse un tipo más acabado de la raza árabe la silla de terciopelo carmesí bordada de oro los extremos de plata y la cabezada guarnecida de chapas del mismo metal Gabriel veía todo aquello y hasta llegó a dudar que fuese para él tan magnífico y lujosamente enjaezado corcel un lacónico billete de don Andrés hizo cesar aquella duda decía así de parte de la persona que se interesa por usted es decir pensó Gabriel de parte de mi bueno de mi excelente padre ¿cómo pude yo dudar alguna vez de su amor por mí? y haciendo esta reflexión se le llenaron los ojos de lágrimas que le arrancaban la gratitud y el enternecimiento después de haber hecho colocar el caballo en la cuadra se despidió el dependiente diciendo a Gabriel que al siguiente día a la una de la tarde estarían en casa los pajes que debían acompañarlo el pobre cadete turbado al verse objeto de tales favores dijo al dependiente que diera las gracias en su nombre a don Andrés y que él iría a verlo para recomendarle una carta para su padre enseguida se retiró a su cuarto donde comenzó a pasearse reflexionando sobre la rareza del carácter de don Fernando Fernández de Córdoba que se había mostrado tan duro con él al partir para España y que al mismo tiempo le suministraba cuanto le hacía falta y le enviaba un obsequio tan valioso como el de aquel caballo engolfado en estas reflexiones Gabriel dando rienda a su efusión exclamó Diciendo así levantó los ojos y los fijó por casualidad en el cuadro de Caravaggio que estaba en su habitación como lo había hecho tantísimas veces Pero ¿qué es esto? exclamó estupefacto al advertir que el agujero que tenía en el ojo izquierdo la figura de uno de los tres jugadores estaba en aquel momento ocupado por una cosa que parecía la pupila negra de un ojo humano Imaginó al pronto que aquella era una ilusión de sus sentidos una ficción de su acalorada fantasía Pero habiéndose fijado más despacio en el cuadro se convenció de que había allí un ojo clavado en su persona con una mirada persistente y que seguía todos sus movimientos Gabriel no era supersticioso ni cobarde más aquel hecho que no podía a su juicio admitir explicación natural lo dejó atónito y sin saber qué pensar Se frotó los ojos con ambas manos y habiendo vuelto a fijarlos en la figura del cuadro encontró siempre aquella negra pupila que lo miraba tenazmente y con una expresión indefinible Recobrado de la primera impresión de asombro tuvo la idea de levantar la tela del cuadro y descifrar aquel enigma puso una silla junto a la pared subió y desapareció el ojo quedando solamente el agujero en el lienzo levantó el cuadro y vio el tabique liso que cubría un papel pintado no había allí nada absolutamente nada que pudiera explicar tan extraordinario fenómeno lo único que le llamó la atención y que antes no había advertido fue que el tabique divisorio de su cuarto con la pieza inmediata estaba formado de gruesas tablas pero esta circunstancia no tenía por sí sola nada de muy extraordinario que pudiera ofrecer la aclaración de aquel misterio dejó caer el cuadro despechado e inmediatamente lo asaltaron a algunas reflexiones que se presentaban a su imaginación por primera vez desde que estaba hospedado en aquella extraña casa sin saber por qué pensó en el nombre de cuarto del ahorcado que había oído dar a la pieza que ocupaba en el raro escritorio de don Ramón donde no había nada que justificara aquel nombre en las visitas nocturnas que recibía su huésped en las respuestas lacónicas del criado negro y por último en aquella mujer encerrada en el departamento interior de la casa y que no se comunicaba con la parte de afuera sino por medio de un torno todos esos hechos que salían hasta cierto punto de lo común se agolparon en aquel momento en el ánimo de Gabriel y sin que él mismo pudiera decir por qué se unieron a la repentina e inexplicable aparición de aquel ojo humano en el agujero de un cuadro extraña cosa por cierto es esta se dijo donde me ha colocado don Andrés de Urdaneche y no sé cómo no he procurado antes de ahora penetrar los misterios que encierra sólo mi profundo amor a Rosalía que ha embargado mis facultades por completo puede haber hecho que no me fije yo en lo que aquí me rodea hechas estas reflexiones y con el más vivo deseo de aclarar aquellos enigmas consideró Gabriel que sería inútil interrogar de nuevo al viejo negro que seguramente respondería con tanto laconismo como la otra vez resolvió pues preguntar directamente al mismo don Ramón y pedirle explicaciones especialmente acerca del suceso extraordinario que había tenido lugar aquel día hecho este propósito procuró desechar de su espíritu aquellas ideas y se ocupó únicamente en disponerse para las fiestas que como hemos dicho debían tener lugar el inmediato día y el siguiente volvió a ver el corcel que había de montar y contemplando aquel espléndido animal se olvidó por el momento de la mujer encerrada de las visitas nocturnas de su huésped del cuarto del ahorcado y hasta del ojo del jugador tal es la versatilidad de nuestras impresiones a la edad que contaba por entonces el héroe de esta historia fin del capítulo 10 capítulo 11 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org historia de un pepe por José Millaybidaurre el paseo a la una de la tarde del siguiente día 21 de noviembre Gabriel Fernández acababa de vestir el uniforme y se ceñía el cinturón de que pendía el espadín pues a las dos en punto debía estar en casa del alferez real el caballo que acababan de enjaezar dos criados de la casa de Agüero y Urdaneche piafaba de impaciencia atado a uno de los pilares del corredor resonaron fuertes saldabonazos en la puerta de la calle y habiendo acudido a ver el criado negro de don Ramón entraron dos individuos jóvenes y de color cobrizo ricamente vestidos de árabes el dependiente de la casa de Agüero y Urdaneche que los acompañaba dijo a Gabriel que don Andrés los enviaba por orden de la persona que había remitido el caballo y que aquellos dos individuos estaban destinados a acompañarlo en calidad de pajes no volvía en sí el cadete del asombro que le causaba el ver aquellos extraños tipos de una raza desconocida y ataviados con un lujo que dejaba atrás lo que había leído o visto pintado en los esclavos tarracenos de los califas el joven se creía juguete de alguna ficción como las de los cuentos de hadas y le fue preciso tocar aquel caballo oír aquellos criados árabes hablar entre sí una lengua ininteligible para convencerse de que todo aquello no era un sueño muy rico muy espléndido y sobre todo muy amoroso con él debía ser su padre que le enviaba semejantes presentes Gabriel no era un mal jinete sin haber aprendido por principios el arte de la equitación se había acostumbrado desde niño al uso del caballo en lo cual tuvo particular empeño el buen español que dirigió su primera educación en la casa de aquellos a quienes el PP reconocía como padres hizo pues gallarda figura y se sintió firme en la silla luego que hubo montado el fogoso corcel para ir a casa del alférez real acompañado de sus dos pajes moros debe suponerse que causó gran novedad el ver atravesar las calles al joven cadete en un caballo que la gente comparaba a los que habían visto pintados en las estampas de las cruzadas y con aquellos esclavos moros semejantes a los de un príncipe oriental no se sabía qué pensar de tan extraordinario acontecimiento el grave regidor que iba a desempeñar las funciones de alférez real cuando vio a gabriel opinó aunque sin decirlo que era demasiado lujo aquel para un cadete y que fernández o debía de haber perdido el juicio o estaría inmensamente rico una vez que enviaba a su hijo prendas dignas de un grande de españa de primera clase la ciudad estaba de gala ostentaban los balcones lujosas colgaduras de damasco carmesí y la población entera o recorría las calles o se apiñaba en las ventanas para ver el paseo a las dos en punto salió la lucida cabalgata de casa del alférez precedían los maceros del ayuntamiento con sus gramallas rojas y sus mazas de plata seguían los clarines y tras estos los encomenderos de indios todos sujetos de calidad los abogados de los reales estrados y procuradores del número los regidores los dos alcaldes ordinarios y en medio de estos el que desempeñaba las funciones de alférez real inmediatamente después de este y como sirviéndole de escolta iban los dos cadetes del fijo designados al efecto llegados a las casas consistoriales salió el alguacil mayor que entregó el pendón real al alférez y se dirigió la comitiva hacia palacio delante de la puerta principal estaban tendidas las dos compañías de infantería de indios de la ciudad vieja a quienes como descendientes de los chacaltecas auxiliares de don pedro de alvarado se dispensaba el honor de hacerlos marchar vestidos de soldados y con arcabuz al hombro formaban también en la plaza el batallón de infantería de línea el escuadrón de dragones provinciales y la brigada de artillería salió el capitán general con la real audiencia y los otros funcionarios principales y habiendo montado a la puerta de palacio se dirigieron a la catedral para asistir a las vísperas terminadas estas como a las cuatro y media se ordenó el paseo abriendo la marcha los descendientes de los chacaltecas siguiendo el numeroso y lucido acompañamiento y cerrando la procesión la tropa veterana el espectáculo era vistoso y animado multitud de indígenas de los pueblos inmediatos llevaban arcos de madera adornados con plumas y monedas de plata los funcionarios y los individuos de las corporaciones vestían sus uniformes de gala los abogados y procuradores sus ropas talares sus togas los oidores y los caballeros particulares en número considerable rivalizaban en el lujo de sus trajes de seda bordados de oro y plata en los caballos y en sus jaeces y en las libreas de los pajes que los acompañaban cada republicano de aquellos como se les llamaba no cesaba de admirarse a sí mismo al verse en tan lujoso arreo y alguno hubo que después de haber asistido a un paseo de santa cecilia emprendió la marcha a la antigua a visitar a su novia no pudiendo prescindir de presentársele tan ventajosamente transformado si se hubiera encargado a rosales o a pontaza un cuadro del paseo tendríamos hoy una representación de aquel curioso espectáculo y no nos veríamos obligados a limitarnos a estas breves pinceladas en que seguimos los recuerdos que ha conservado la tradición y tal cual ligera noticia que encontramos acá y acuyá en nuestras antiguas crónicas con esto habrán de contentarse por hoy nuestros lectores y con que les digamos que en el paseo de noviembre del año 1810 la gran novedad lo que hizo parecer pálido todo el aparato de la fiesta fue el caballo árabe del cadete Gabriel Fernández y sus esclavos moros una turba de curiosos muchachos en su mayor parte seguían al joven oficial y cuando el paseo desembocó en la plaza donde la concurrencia era aún más compacta que en las calles todos los ojos se dirigieron al caballero y al caballo el balcón de palacio estaba completamente ocupado por las señoras principales de la ciudad en el centro se veía a la esposa del capitán general que tenía a su derecha a la del regente de la audiencia y a su izquierda a la hija del que desempeñaba las importantes funciones de alférez real se oyó una exclamación general de asombro cuando pasó Gabriel y deteniendo un momento su fogoso bridón hizo a la presidenta el saludo militar al mismo tiempo que sus dos pajes moros con los brazos cruzados sobre el pecho inclinaban la cabeza hasta tocar casi con la tierra en demostración de reverencia Gabriel fijó los ojos involuntariamente en la joven que ocupaba el lado izquierdo de la presidenta y se encontró con la mirada de Matilde que no se apartó ya de él como cuando lo había visto en casa del maestro de armas una llama azul oscura parecía salir de las pupilas de la altiva joven había en aquella mirada una expresión inexplicable de asombro de cólera de interés que hizo bajar los ojos al cadete nunca le había parecido más hermosa aquella mujer a quien aborrecía en el fondo de su alma cuando se detuvo la comitiva delante del palacio para aguardar que entrara el presidente desapareció Matilde después salió por la puerta principal un coche que ocupaba la joven que debía estar en su casa antes de que llegaran las personas invitadas al refresco Gabriel acompañó al alférez hasta la puerta de su casa y aunque don Pedro lo invitó a que entrara se excusó lo más cortesmente que pudo y se retiró seguido de sus pajes tan extraña conducta dio ocasión a que la concurrencia de ambos sexos se ocupara con más empeño aún en el cadete a quien todos esperaban ver en el refresco Gabriel Fernández era generalmente conocido y dos días antes nadie se tomaba la pena de fijarse en él un caballo de pura sangre y dos criados sarracenos vinieron a hacerlo el héroe del día o como se ha dicho en tiempos modernos el león de aquella pequeña y novelera sociedad qué de comentarios qué de conjeturas qué de cálculos ridículamente exagerados sobre el valor de los objetos que servían de pábulo a la curiosidad pública todas las madres que tenían hijas casaderas se hacían leguas del garbo y gentileza del joven oficial agregando que siempre habían dicho lo mismo en un círculo que se formó en derredor de Matilde Espinosa de los Monteros se hablaba de la gran novedad del día estaba allí un joven abogado que alcanzaba gran reputación de talento y saber pero con quien la naturaleza había sido avara de gracias personales Don Diego de Arrochena era pequeño cabello rojo algo bizco y desgraciadamente tenía las intenciones aún más torcidas que los ojos ciegamente enamorado de Matilde no podía sufrir jamás que se hiciese delante de su pretendida el elogio de hombre alguno lejos pues de unir su voz al coro de alabanzas que entonaban los oficiales del fijo hablando de Gabriel Arrochena que sonreía con malicia a cada palabra dijo que los pajes del cadete que tanto habían llamado la atención de los ociosos y noveleros eran tan moros como él pues todo el mundo había conocido bajo aquellos disfraces a los criados de la casa de Agüero y Urdaneche Don Luis de Herbias que estaba presente se puso rojo de ira y contestó dirigiéndose al maligno letrado y ese caballo como el cual jamás se ha visto otro en este reino será también fingido querrá usted señor Garnacha hacernos creer que es alguna de las mulas del coche de Don Andrés de Urdaneche disfrazada un coro de carcajadas acogió esas palabras de Herbias y como Matilde se sonrió ligeramente el abogado contrahecho se mordió los labios y aunque no replicó ya un observador atento habría podido advertir el sentimiento concentrado de odio y furor que la chanza surcitó en su corazón aquel episodio hacía ver que Gabriel si bien tenía admiradores contaba ya con enemigos implacables a esa pena está condenado todo el que se eleva sobre el nivel común por el mérito personal o por la riqueza la fama tiene una hermana gemela que se llama envidia esta sigue siempre los pasos de aquella y se ocupa incesantemente en destruir su obra Matilde recobró su seriedad estaba preocupada y tal vez impaciente pero su mal humor se mostró al fin pues dijo con aire distraído nadie puede negar que ese joven cadete se ha presentado en el paseo de un modo propio para llamar la atención general y por mi parte no dudo tampoco que tenga todas las buenas cualidades que le reconocen estos caballeros pero ni usted Herbias que parece ser su más entusiasta admirador ni sus otros amigos creo que podrán negar que don Gabriel Fernández no perdería nada con mostrarse un poco más cortés y algo sociable mi padre lo invitó a esta reunión como era natural y no veo que se haya dignado aceptar el convite algún motivo grave señorita que yo ignoro contestó Herbias debe haber impedido a mi amigo el recibir el favor que le dispensó el señor alférez real al convidarlo no dudo asegurar que si no hay algún inconveniente insuperable Gabriel reparará mañana concurriendo al sarao su falta involuntaria el abogado Vizco creyó sorprender un sentimiento de satisfacción en el rostro de Matilde pero tal vez no fue aquello sino amor propio de mujer satisfecho al que los celos del enamorado dieron mayor alcance del que correspondía ello es que don Diego de Arochena vio desde aquel momento en el joven cadete un rival mucho más peligroso y temible que todos los demás adoradores de Matilde y le juró una guerra a muerte entre tanto aquel que sin saberlo era el objeto de aquella admiración y de aquel odio y cuyo nombre servía de tema a las conversaciones en el refresco del alférez había llegado a su casa y después de haber mandado desenjaezar el caballo y colocarlo en la cuadra se desnudó del uniforme se encerró en su cuarto y se puso a meditar sobre los sucesos de la tarde era imposible que hubiese pasado desapercibida para el joven cadete la admiración que había excitado y que un sentimiento de orgullo y vanidad no se hiciera lugar en su corazón al través de su natural modestia para apreciar en lo que realmente vale eso que llamamos fama se necesita cierto grado de filosofía que da solamente la edad y la experiencia y que no puede razonablemente exigirse de un mozo de 18 años por qué ocultarlo Gabriel estaba satisfecho de sí mismo y había crecido unos cuantos codos en su propia estimación en el corto espacio de una tarde más como casi nunca falta alguna espina oculta entre las rosas con que suele coronarnos la fortuna Gabriel sentía en medio de su satisfacción la punzada de aquella espina el recuerdo de la hija del alférez real que sin saber por qué le hacía experimentar una sensación mortificante la mirada de aquella mujer había quedado clavada en lo más recóndito de su corazón como un dardo incandescente y por más que hacía no podía arrojarla de su memoria evocó el plácido recuerdo de Rosalía pero ah fue únicamente para representársela de rodillas a los pies de Matilde arreglándole el traje esta reminiscencia importuna le causó el más profundo disgusto pues le hizo medir toda la distancia que la suerte había puesto entre aquellas dos mujeres se estremeció al escuchar una voz interior que le decía que la posición de la aristocrática belleza era mucho más adecuada a la que él estaba llamado a ocupar en el mundo que no la de la humilde y oscura hija del capitán retirado y maestro de armas don Feliciano de Matamoros el demonio del orgullo atacaba insidiosamente aquella pobre alma y luchaba ya para minar en ella el imperio del amor como para buscar refugio contra sus malos pensamientos y ponerse a cubierto de aquellas asechanzas tentadoras dispuso Gabriel ir a ver a Rosalía pero quiso hablar antes con su huésped y pedirle alguna explicación sobre los misterios de la casa y particularmente acerca del extraordinario incidente del ojo del jugador encontró a don Ramón dejando la capa y el sombrero pues acababa de entrar después de haber visto en las calles el paseo luego que hubieron hablado de la función y elogiado pedrera el garbo con que Gabriel había manejado su magnífico caballo hizo este rodar la conversación sobre el asunto que deseaba esclarecer preguntó a don Ramón como por pura curiosidad qué significaba aquel torno que estaba en el extremo del corredor y si se habría equivocado al creer que oía de vez en cuando una voz de mujer en el segundo patio de la casa no se ha engañado usted respondió el escribano con mucha naturalidad está allí una mujer una pobre loca criada antigua de la casa a quien ha sido preciso encerrar porque suele tener accesos de furor muy peligrosos Gabriel tuvo que conformarse con la explicación por más que no lo dejara enteramente satisfecho y podré saber dijo enseguida por qué se llama el cuarto del ahorcado la pieza que yo habito a esa pregunta contestó don Ramón con su risa acostumbrada y luego dijo será usted capaz señor cadete de la segunda compañía del fijo de tener miedo a los muertos si tal hubiera yo imaginado le habría destinado otro cuarto el nombre que ha llamado la atención de usted se refiere a una historia muy antigua ya habitó esa pieza un caballero que fue huésped mío como usted lo es ahora el pobre señor tenía pesares ocultos había sufrido grandes contrariedades en la vida y una mañana amaneció colgado de una viga precisamente en el lugar donde está la cama de usted y se rió con aquella risa que tanto había chocado a gabriel al principio y que ahora sin saber por qué le ocasionaba un calofrío muy desagradable y pudiera usted decirme preguntó el joven porque he visto una pupila humana en el agujero que tiene en el ojo izquierdo la figura de uno de los jugadores en el cuadro que está en mi cuarto que ha visto usted un ojo humano en ese agujero exclamó don ramón con asombro usted se equivoca amigo don gabriel esa debe ser una ilusión de su fantasía y nada más estoy seguro señor dijo gabriel con seriedad aquel ojo tenaz clavó en mí su mirada y siguió todos mis movimientos levanté el cuadro y no encontré agujero alguno en el tabique ni nada que pudiera explicar tan extraño incidente ya usted lo ve replicó el escribano con naturalidad nada había ni que podría haber dígame usted esa pieza contigua a mi cuarto que se mantiene siempre cerrada esa pieza esa pieza está ocupada con una estantería que contiene mis protocolos los de mi padre y los de mi abuelo que eran escribanos como yo cuando quiera usted verla lo llevaré a ella gabriel vio que nada podría sacar de aquel hombre impenetrable y frío como el destino y dejó al tiempo el cuidado de aclarar aquellos misterios fin del capítulo 11 grabado por Lu G. Calderón capítulo 12 de Historia de un Pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Historia de un Pepe por José Milla y Vidaurré El Sarao A las 8 de la noche del día 22 la espaciosa casa del regidor que había desempeñado las funciones de Alférez Real en la fiesta de Santa Cecilia abría sus puertas a lo más florido de la sociedad El salón principal preparado para el Sarao estaba cubierto de un artesón abovedado de cedro con arabescos negros construcción que no era rara en aquella época y que daba a las salas de recibimiento un aspecto más elegante que el que presentan hoy con nuestros pobres cielos rasos planos de tela blanqueada Tres grandes arañas de plata cargadas de bujías y candelabros del mismo metal en consolas de Madre Perla y Carey iluminaban la pieza cuyas paredes habían sido decoradas para la ocasión con un cortinaje de damasco de seda amarillo y carmesí Los sofás y las sillas eran de nogal con asientos y espaldares de baqueta de Rusia con clavos dorados y el pavimento desaparecía bajo una alfombra roja sembrada de lentejuelas de oro jarrones de la China y del Japón sosteniendo enormes ramos de flores naturales y espejos con marcos azogados completaban el adorno del salón que nos describían muchos años después personas que conservaban entre los recuerdos más gratos de su juventud la memoria del brillante Sarao del 22 de noviembre de 1810 la orquesta poco numerosa y no tan adelantada como hoy ejecutaba rigodones minués paspiés y el vals baile de origen alemán y que pasando por Francia y por España era en aquella época de muy reciente introducción en Guatemala se ejecutaba con figuras diferentes que hacían con los brazos los que bailaban y cada una de las cuales tenía su denominación lacayos con librea de azul y plata y pelucas empolvadas circulaban por el salón llevando en grandes azafates sorbetes y dulces que servían a la concurrencia don Pedro Espinosa de los Monteros en uniforme de regidor y ostentando la cruz roja de Santiago recibía con cortesana atención a señoras y caballeros desempeñando igual de ver su esposa y su hija la incomparable Matilde verdadera reina de aquella hermosa fiesta lucía el espléndido traje de terciopelo cereza en que se había superado a sí misma la habilidad de la hija del capitán Matamoros el corpiño de tisú de plata las grandes mangas abiertas descendían hasta abajo de los muslos que estaban guarnecidas interiormente de la misma tela del talle la riquísima blonda de malinas que rodeaba el escote cuadrado y se levantaba por la parte de atrás hasta tocar con la cabeza el peinado adornado con plumas blancas y cargado de joyas de gran precio todo hasta el zapato de raso color de perla con rosetas de brillantes y palillos rojos era rico y de buen gusto en aquella joven cuya belleza escultural atraía las miradas y se imponía a la admiración de los concurrentes a las diez el sarao estaba en su mayor animación bailaban los jóvenes las personas de edad formaban grupos que se comentaban las últimas noticias de la península o los incidentes de la fiesta y en la pieza inmediata a la del baile se veían cuatro o cinco mesas en que se jugaba a la malilla o al tresillo había allí funcionarios civiles y militares propietarios comerciantes y algunas señoras que también jugaban Matilde parecía impaciente y dirigía miradas furtivas a la puerta principal del salón a las diez y cuarto dos jóvenes de uniforme blanco atravesaron los grupos y se dirigieron al estrado para saludar a la señora y a la hija de Espinosa eran el teniente don Luis de Herbias y el cadete don Gabriel Fernández de Córdoba que fue objeto de la atención general una verdadera lucha había tenido que entablar don Luis para convencer a Gabriel de que no debía desairar la invitación del alférez a quien había acompañado en el paseo cediendo al fin a las instancias de su amigo se decidió Gabriel cuando iban a ser las diez a ponerse el uniforme y concurrir al baile proponiéndose no permanecer sino un breve rato para no mostrarse descortés Matilde acogió a los dos amigos con atención pero sin que se advirtiera que hiciese la menor diferencia entre el uno y el otro la conversación rodó sobre cosas generales expresándose la joven con sencillez y naturalidad la semidiosa se digna descender un escalón de su elevado pedestal pensó Gabriel que no cambiaba la idea desfavorable que tenía formada de la protectora de su novia Herbias dijo de repente Matilde volviéndose al joven teniente quisiera usted hacerme el favor de bailar ese vals con la hija del secretario del presidente no he visto que haya tomado parte en la danza hasta ahora yo me prometía contestó don Luis pedir a usted la distinción de aceptarme por compañero pero usted sabe Matilde que la menor indicación de su parte es una orden para mí el galante oficial hizo una inclinación de cabeza y fue a invitar a la hija del secretario Matilde y Gabriel quedaron casi solos en un extremo del salón era la primera vez que el joven se veía obligado a sostener una conversación con aquella mujer que le inspiraba como lo hemos dicho una antipatía que apenas acertaba a disimular bajo las fórmulas de la urbanidad maldecía en su interior a la casualidad que lo ponía en el caso inexcusable de sostener aquella plática y formaba el propósito de ponerle término tan pronto como pudiese hacerlo sin faltar de un modo marcado a la cortesía creyó que iba a presentarse la deseada ocasión pues no habrían pasado dos minutos desde que se había separado Herbias cuando se acercó a Matilde el abogado bizco y de cabello rojo don Diego de Arochena y la invitó para el vals gracias don Diego contestó la joven estoy muy fatigada y no bailo esta pieza el letrado comprendió que Matilde deseaba continuar la conversación con el cadete se mordió los labios y se retiró ¿qué me dice usted de nuestro pobre amigo el capitán matamoros? dijo la hija del alferez ¿lo ha visto usted hoy? sí señorita contestó Gabriel don Feliciano mejora y creo que pronto estará completamente restablecido es una fortuna que se haya salvado observó Matilde el capitán deberá la vida después de Dios a la esmerada asistencia de Rosalía esa criatura es un ángel la mirada profunda de la joven se clavó al pronunciar estas palabras en los ojos de Gabriel como si hubiera querido leer la impresión que causaba aquel nombre en el alma del cadete Rosalía replicó él sin alterarse ha cumplido como buena hija pero el enfermo debe también no poco a los cuidados que la bondad de usted le ha prodigado es amiga mía y eso basta quiero al capitán porque es su padre y cuando Rosalía se case veré a su marido como si fuera mi propio hermano cuando Rosalía se case replicó Gabriel y luego añadió en tono sarcástico pero entonces señorita perderá usted su costurera y eso será muy pronto sin aguardar respuesta hizo una profunda reverencia a la joven y le volvió la espalda yendo a confundirse entre los grupos de los caballeros Matilde se puso pálida de despecho la impertinente conducta del cadete la hirió en lo más vivo pero ¡ay! la sensación dolorosa que experimentó en aquel momento le reveló lo que ella misma no había querido comprender aún el frío y casi insolente desdén de aquel joven del cual hizo muy poco caso al principio había venido a ser el más cruel torcedor para aquel corazón tan altivo como apasionado una lágrima de ira y de amor quizá rodó por la mejilla de Matilde sin que lo advirtiera más que aquel que se había constituido en su vigilante centinela el abogado del cabello rojo que no la había perdido de vista durante aquella escena la orgullosa doncella enjugó inmediatamente aquella lágrima y tomando el brazo del primero que llegó a invitarla para bailar se lanzó como poseída de un vértigo Gabriel Fernández el héroe del día aquel que había venido a hacerse el ídolo de las jóvenes la envidia de los galanes y el objetivo como se dice ahora de las madres desapareció había cumplido dejándose ver en el sarao y se volvió a su casa entre tanto la animación del baile iba creciendo a medida que avanzaban las horas aquella juventud tanto más ávida de goces cuanto tenía menos oportunidades de proporcionárselos se embriagaba con las emociones de la fiesta todos aspiraban a torrentes el placer en aquella reunión en que se confundían en las figuras de una elegante contradanza las casacas bordadas de oro y plata de los caballeros con los vistosos trajes de terciopelo de tisú y de seda de la china de las damas todos gozaban con excepción de tres personas la reina de la fiesta humillada contrariada en lo más recóndito de su alma el desdichado don luis de hervias para quien no tuvo matilde una mirada una palabra desde que desapareció gabriel como si quisiera castigarlo por no haberlo retenido y el maligno don diego de arochena que buscaba alguna oportunidad para dar rienda a su despecho en uno de esos momentos que suele haber en los bailes en que las parejas y la orquesta se dan una ligera tregua para descansar y cobrar nuevas fuerzas hizo el astuto licenciado ciertas evoluciones calculadas para hacerse en contradizo con matilde parecía esta profundamente preocupada y sin darse cuenta de lo que hacía trituraba con sus menudos dientes la orilla de un riquísimo abanico que acababa de recibir de francia acercósele el abogado del cabello rojo y le dijo en voz baja parece que hay jóvenes que dan pruebas de mejor gusto en materia de caballos y pajes que no en punto a la elección de las personas a quienes hacen señoras de sus pensamientos que opina usted matilde ignoro lo que usted quiere decir contestó la joven en voz alta y en tono desdeñoso pues la cosa es clara replicó arochena riéndose preferir una costurera la hija de un espadachín o maestro de armas a alguna otra dama de calidad y verdadero mérito me parece que sólo puede hacerlo un hombre de inclinaciones muy bajas caballero dijo matilde con altiva dignidad necesito recordar que es usted en este momento nuestro huésped para no contestar como debiera esas palabras con que pretende agraviar a una joven a quien no conoce y que si ha nacido en una clase humilde no por eso es menos estimable que otras permítame usted le recuerde que la hija del capitán matamoros a quien usted parece aludir sea cual fuere su origen y su posición es amiga mía y que cualquier agravio que se le haga lo recibo como si fuera dirigido a mí misma dicho esto la hija del alferez real volvió la espalda al abogado que permaneció clavado en el puesto en una actitud y con aire que habría podido servir a un artista que hubiera querido hacer la estatua del despecho mientras el impertinente abogado devora en silencio la dura lección que acaba de recibir invitamos al lector a que nos siga por un momento al salón del juego acerquémonos a esa mesa donde están tres personas un caballero anciano en uniforme de teniente general otro de menos edad con la casaca blanca del fijo y tres galones en las mangas y otro que representa unos 45 años y que viste un traje serio de terciopelo negro con corbatín blanco y una elegante pechera que sale por la abertura del chaleco medio abotonado el primero es el capitán general del reino y presidente de su real audiencia el segundo el coronel que manda el batallón de línea y el tercero don juan de montejo ¿quién es ese sujeto? preguntará acaso el lector y si así fuere sentiremos que no nos sea posible satisfacer cumplidamente su curiosidad don juan de montejo era un personaje muy conocido en la sociedad guatemalteca de aquel tiempo riquísimo según la voz pública nadie sabía sin embargo de dónde procedía su fortuna pues no tenía negocio ni profesión conocida decían algunos que era hombre muy sagaz con las apariencias de lo contrario y que sabía mucho aunque no había seguido carrera alguna según unos era un sujeto excelente y según otros un perverso había quien lo suponía un jugador afortunado y no faltaba quien atribuyera su caudal a ciertas botijas de oro que aseguraban se había encontrado en una casa vieja de la antigua ello es que el don juan era un enigma que hasta entonces no había podido descifrarse viajaba con frecuencia últimamente había hecho según decían una larga excursión por Europa y hacía apenas dos días que estaba en la ciudad si don juan de montejo no era jugador de profesión cosa que nadie podía asegurar no había duda de su competencia en materia de juegos de sociedad jugaba al ajedrez como nadie en el país y una vez hizo una partida en que se cruzaban tres mil duros de apuesta con la espalda vuelta al tablero diciéndole al contrario las jugadas que hacía y disponiendo él el giro de sus piezas sin verlas contaban que una noche jugando al billar había hecho seiscientas tres carambolas continuadas consumado tresillista casi nunca perdía ese juego y sin embargo aquella noche don juan tenía una mala suerte que no acertaban a explicarse ni el capitán general ni el comandante del fijo que formaban con él la partida de tresillo a las doce llevaba perdidos cerca de ocho mil pesos sin que se le advirtiera por eso la menor contrariedad la expresión de sus ojos medio adormecidos siempre no se alteraba el rostro de aquel hombre parecía impasible como si la vida se hubiera suspendido en su ser momentáneamente por efecto de la aplicación de un anestésico a pesar de que las apuestas eran fuertes ninguno de los tres jugadores parecía darles mucha importancia y sin desatender el juego conversaban acerca de diferentes cosas don juan dijo el capitán general cuando salió usted de trujillo se había puesto ya en marcha el situado que vino de veracruz en la tetis quien se encarga del juego la defiendo dijo montejo contestando a la última pregunta del presidente y luego añadió el situado salió dos días antes que yo con veinte hombres de escolta van y vienen dijo el coronel y agregó dirigiéndose al capitán general no cree vuestra excelencia que esa escolta es muy corta pudiera ocurrir algún accidente la partida de pie de lana parece haber aumentado y si saben que vienen cien mil pesos no será remoto que ataquen el convoy que dice usted don juan la observación me parece justa vuelven contestó montejo empleando otro término técnico del juego no creo que pie de lana se atreviera a dar ese golpe dijo el capitán general pero por cualquier evento paso coronel haga usted salir mañana a veinticinco hombres del batallón al mando de un teniente y que vayan al encuentro del convoy muy bien señor replicó el comandante del fijo irán al mando de hervias que es muy cumplido y haré que vaya también el cadete fernández de córdoba que tiene deseo de distinguirse y ganar la charretera de su teniente bola voy al robo dijo don juan de montejo y enseguida consultando su reloj añadió es más de la una vuestra excelencia y usted coronel me permitirán que me retire pues me siento un poco fatigado veo venir hacia acá don andrés de urdaneche y él puede concluir la partida haciendo mis veces el capitán general y el comandante del fijo dijeron a don juan de montejo que fuese a descansar y don andrés tomó las cartas montejo salió apresuradamente de la casa se embozó en su capa y dando un largo rodeo se dirigió hacia el cementerio del sagrario llegó a la puerta sacó una llave abrió sin hacer el más ligero ruido y entró fin del capítulo 12 grabado por Lu G. Calderón capítulo 13 de historia de un Pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda historia de un Pepe por José Milla y Vidaurre capítulo 13 el situado bien sabido es que hubo una época en que disminuidos considerablemente los productos de las rentas del reino de Guatemala se hacía necesario remitir todos los años de Nueva España cierta cantidad para completar los gastos de la administración pública llamaban a esa remesa el situado y muchas veces venía de Veracruz a Trujillo y de este puerto se dirigía bajo segura escolta a esta ciudad uno de esos envíos por cantidad de 100 mil pesos era el que se aguardaba para fines de noviembre de 1810 y al que se refirió la conversación del capitán general del comandante del fijo y de don Juan de Montejo en el zarao del alférez real hemos visto que la noticia que dio aquel misterioso personaje sobre lo diminuto de la escolta que venía con el convoy ocasionó la disposición de que salieran 25 hombres del batallón al encuentro del situado y atendiendo al carácter y modo de proceder de don Juan no sería temerario suponer que no sin intención puso aquella circunstancia en conocimiento de tales personajes sea de esto lo que fuere lo cierto es que al siguiente día muy temprano recibieron el teniente don Luis Herbias y el cadete don Gabriel Fernández la orden de presentarse montados en el cuartel para ir a desempeñar una comisión pocos momentos después habiéndose dado a Herbias las instrucciones del caso salían a la cabeza del piquete por el camino de San Salvador que se tomaba para ir o para venir de Trujillo a esta ciudad ambos jóvenes recibieron con viva satisfacción la orden de ponerse en marcha y desde que salieron no hacían otra cosa que levantar castillos en el aire sobre la suposición de que pie de lana y su cuadrilla tuvieran la feliz idea de querer asaltar el convoy cuando a la luz dudosa del crepúsculo divisaban en lontananza algunas hileras de árboles orillas del camino palpitabanles los corazones de contento imaginando que aquellas figuras indecisas eran los ladrones que los aguardaban resueltos a disputarles el paso la realidad disipaba aquellas ilusiones pero no los curaba de la manía de ver a pie de lana y su cuadrilla agazapados en cada grupo de matas en cada partida de ganado en cada recua de asémilas que percibían a lo lejos al segundo día de haber salido de la capital llegaban al caer la tarde a orillas del río del molino al pie del ramal de la cordillera que corta los dos caminos que puede seguir el viajero que se dirige a San Salvador Herbias y Fernández vieron brillar al sol cañones de fusiles y enseguida percibieron las chaquetas encarnadas de los soldados caribes que formaban la escolta del convoy venía esta al mando de un capitán bajo cuyas órdenes se pusieron el teniente y el cadete con sus 25 hombres el comandante dispuso pasar la noche en aquel sitio y continuar la marcha a las dos de la mañana del siguiente día aprovechando la luna que debía levantarse una hora antes distribuyó la escolta de la manera oportuna para evitar cualquier sorpresa e hizo colocar centinelas en los puntos convenientes Gabriel se envolvió en su capa y se tendió sobre el césped pero no pudo conciliar el sueño repasaba en su imaginación los sucesos de los últimos días y no dejó de hacer la observación de que algunos de ellos tenían un carácter un tanto novelesco los misterios de la casa de su huésped mantenían siempre viva su curiosidad y hacían flotar su espíritu en un mar de conjeturas y de confusión pensaba también en Rosalía con la complacencia que hace experimentar a una alma joven y apasionada la idea de la próxima posesión del objeto amado pero inmediatamente recordaba sin saber por qué a la orgullosa hija del alférez real que se ofrecía a su imaginación en toda la espléndidez del lujo y la belleza con que se le había presentado cuatro noches antes como una visión celeste en medio de una atmósfera de luz de armonía y de perfumes parecíale oír aún el timbre argentino de aquella voz imperiosa pero dulce diciéndole que a María como a su propio hermano al marido de Rosalía expresiona que él contestara con indisculpable dureza Gabriel no podía desconocer el cambio verificado en los sentimientos de Matilde y no era tan modesto que no sintiera cierta complacencia interior al verse preferido sin pretenderlo a los numerosos adoradores de aquella orgullosa dama pero creía y he allí en lo que se engañaba tal vez que si le complacía aquella preferencia era únicamente porque podía ofrecer a la pobre y humilde hija del maestro de armas como un valioso homenaje el sacrificio de la probabilidad fundada de una alianza a todas luces ventajosas cuando la pasión o el interés comienzan a arrastrarnos fuera de la senda del deber encontramos siempre algún argumento especioso con que pretendemos disculpar la falta a nuestros propios ojos entregado a estas reflexiones estaba el joven cadete cuando la pálida reina de la noche comenzó a levantar su argentado disco sobre la cumbre de la montaña que coronaban pinos agrestes y vetustos encinos bañaba la luz la tranquila corriente del río harto reducido en aquella estación del año pero de cuyas temibles crecientes invernizas daban testimonio las grandes playas de arena y piedra que se veían a un lado y otro de la corriente los robustos y tronchados troncos de árboles que el agua había arrastrado detenidos cuando ya no tuvo fuerza para seguir llevándolos hacia adelante daban lugar a que se formaran pequeñas y graciosas cascadas donde la luz de la luna rielaba los más bellos cambiantes la cuesta dibujaba sobre la agria pendiente de la montaña su blanquisco zigzag y podía divisarse desde abajo la rústica cruz que coronaba un cono formado con piedras doloroso recuerdo de algún crimen perpetrado en aquel sitio por el momento no turbaba el silencio de aquella soledad más que el chillido incesante monótono y agudo del chiquirín que poblaba la vecina selva y el vuelo perezoso de alguna ave que pasaba de un árbol a otro y hacía balancear la rama con su peso de repente percibió Gabriel a lo lejos y en el camino del inmediato pueblo de los esclavos ladridos de perros y el agudo canto de un gallo que despertaba repitieronse una vez y otra y luego creyó distinguir un rumor distante como el que formaría un tropel de caballos por lo que pudiera suceder avisó el joven cadete a su amigo Herbias y al comandante del convoy quien hizo formar la escolta el rumor a cada momento más distinto parecía acercarse con presteza y no podía ya estar muy distante de la sentinela colocada en el camino del pueblo en efecto se oyó luego el quien vive del soldado y aunque no pudo percibirse la respuesta se consideró que no la darían o no debía ser satisfactoria pues el vigilante disparó su arma y tardó poco en incorporarse a la fuerza anunciando la aproximación de un cuerpo numeroso de gente de a pie y de a caballo que no había contestado a la orden de hacer alto Herbias y Fernández oyeron con júbilo aquella noticia que les anunciaba próxima ocasión de distinguirse y se prepararon a recibir al enemigo pues como tal consideraban ya a los que se acercaban y era así efectivamente una partida de poco más de 60 individuos de los cuales algunos iban armados con fusiles otros con trabucos y algunos con machetes avanzaba en silencio y con bastante orden con dirección al punto donde estaba el convoy no había lugar a equivocarse pie de lana y su partida que habían andado en aquellos días en la capital y en sus alrededores sabiendo la aproximación del situado se proponían apoderarse de aquel caudal el comandante de los 45 hombres que formaban la escolta de los cuales como sabemos 20 eran caribes de la costa del norte y 25 del batallón de línea de la capital tomó sus disposiciones con calma y con acierto distribuyendo la fuerza del modo conveniente con 10 soldados cada uno y cubriendo los puntos más expuestos a ser atacados estaban el teniente Herbias y el cadete Fernández en quien el ojo experto del viejo oficial percibió desde luego el deseo de distinguirse y de ganar un grado luego que estuvieron a tiro de fusil los ladrones que llevaban armas de fuego hicieron un disparo quedando muerto uno de los soldados de Fernández y heridos tres del mismo pelotón y dos de los de Herbias la escolta contestó la descarga viéndose caer varios de los ladrones no obstante lo cual y antes de que los soldados tuvieran tiempo de volver a cargar sus fusiles se precipitaron los bandidos como lobos rabiosos empeñándose un terrible combate en que los hombres peleaban cuerpo a cuerpo y con verdadera desesperación había uno entre los de a caballo que parecía ser el jefe que comunicaba sus órdenes con rapidez y que recorría los grupos animando a los suyos y tomando parte personalmente en la lucha pues se veía su espada teñida en sangre hasta la empuñadura el rostro de aquel hombre desaparecía en la parte superior bajo las anchas alas de un gran sombrero negro sobre el cual ondeaba una pluma del mismo color en la inferior bajo una enorme barba que le caía sobre el pecho montaba un caballo también negro magnífico animal de un vigor un brío una agilidad y una inteligencia que rarísima vez se ven reunidas en igual grado en un irracional hubo un momento en que el que parecía jefe de los bandidos se encontró solo con Gabriel Fernández que se lanzó imprudente fuera de la línea de los suyos y dirigió un vigoroso ataque al del caballo negro la ventaja estaba por este que peleaba montado pero Gabriel no reparó en esta circunstancia y asestó los más terribles golpes a su adversario este sin embargo no hacía más que defenderse y regular su caballo que ejecutaba admirablemente la evolución pero por desgracia uno de los ladrones que vio a su jefe en lo que consideró un peligro grave se acercó a Gabriel y apuntándole con su trabuco casi a quemarropa disparó su arma el joven cadete cayó atravesado por la bala el del caballo negro lanzó un grito y apeándose precipitadamente corrió hacia el herido pero en aquel momento Herbias que había presenciado el lance y que acudió seguido de cuatro o seis soldados levantó a su amigo y lo condujo a alguna distancia del teatro del combate entonces el que parecía jefe de la partida hizo resonar un pequeño clarín de plata que llevaba atado a la cintura con lo que todos los suyos abandonaron el combate y se reunieron en torno del misterioso personaje les dirigió algunas palabras e inmediatamente unos cuantos levantaron los heridos y muertos y se retiraron todos por el camino real sin que los de la escolta se atrevieran a perseguirlos pues estaban ellos mismos harto de escalabrados hervias llevó a gabriel a la choza de un labrador que estaba a cincuenta barras del río y formándole una cama del mejor modo posible en el único tapezco que había en el rancho le colocaron allí sin saber cómo valerse para curarlo pasaron tres horas sin que don luis se separara un instante de la cama donde estaba su amigo exánime y con la palidez de la muerte pintada en el semblante como a las seis y cuando hervias y los demás oficiales estaban en la mayor congoja no sabiendo qué partido tomar pues ni aún se atrevían a conducir a gabriel en parihuelas temiendo que el movimiento exacerbara la fiebre que se había declarado ya vieron venir por el camino a un hombre que llevaba unos espejuelos verdes de los de cuatro vidrios un pañuelo blanco que le cubría la barba y la boca como para defenderlo del sol un gran poncho de lienzo blanco sobre los hombros y a quien seguía un mozo también montado y con una maleta por delante el viajero si había de subir la cuesta tenía que pasar por precisión delante de la puerta de la choza donde estaba gabriel y así fue efectivamente cuando se acercó le habló el comandante de la escolta preguntándole si había algún hacendado de aquellas inmediaciones pues tal parecía por su aspecto y si no sabía de algún cirujano práctico que hubiese por aquellos lugares hacendados hoy contestó el viajero pero no de estas tierras sino de la provincia de San Salvador a donde me dirijo y en cuanto a la pregunta que usted me hace digo que no conozco a nadie cirujano o no cirujano de estos lugares desconsolados y afligidos quedaron el comandante y los oficiales que tal respuesta oyeron pero inmediatamente añadió el viajero dirigiéndose al jefe de la escolta sin que se tome indiscreción podré saber el motivo que hace que usted desee encontrar un cirujano no hay por qué ocultarlo contestó el comandante tenemos aquí un oficial gravemente herido por resultado de un combate con una partida de malhechores que nos atacó esta madrugada y que tal vez usted habrá visto por el camino supe que había pasado por los esclavos donde hice noche contestó el viajero y solo por la suma urgencia que tengo de llegar a mi casa me decidí a seguir adelante a riesgo de tener un encuentro que habría sido muy desagradable pero ya que usted dice que necesita con urgencia un cirujano puedo ofrecerle mis servicios pues sin ser precisamente de la profesión creo poseer los conocimientos y las prácticas suficientes para hacer la primera curación al herido y ponerlo en actitud de que se le conduzca a la ciudad dijéralo usted desde luego gritó Herbias que estaba oyendo la conversación desde el rancho venga usted caballero pronto pues no hay tiempo que perder en el mismo sentido se expresaron el comandante y los otros oficiales con lo cual el viajero se apeó después de haber dicho al mozo que desatara la maleta y sacando una caja que parecía un botequín y un estuche de cirujano entró a la choza y comenzó a examinar a Gabriel con la sangre fría y con la habilidad de un hombre experimentado en aquella clase de operaciones la bala había entrado un poco arriba de la cadera y salido por la parte de atrás a un lado del espinazo no creo dijo el práctico que el proyectil haya tocado parte alguna delicada pero es urgente contener la hemorragia diciendo así preparó las compresas vendó perfectamente al herido y añadió no me parece que haya peligro este joven necesita reposo y cuidado y que se le den alimentos muy sencillos dentro de dos o tres días podrá conducírsele a la ciudad dicho esto se despidió del comandante y de los oficiales que le dieron las gracias en términos muy expresivos y continuó su marcha subiendo la cuesta del voladero más parece este señor un cura que un hacendado dijo uno de los oficiales y no observaron ustedes la nariz que tiene es bastante rara cura o hacendado contestó Herbias que bien pudiera ser lo uno y lo otro nos ha prestado un buen servicio y me ha quitado un gran peso del corazón al declarar que la herida de mi pobre amigo no es de peligro que dispone usted a ser comandante que usted se quede cuidando del herido replicó el jefe de la escolta con cuatro soldados y que el convoy continúe ahora mismo su marcha cuando ese joven cadete pueda caminar sin exponer su vida cuidará usted de conducirlo pidiendo auxilio a los alcaldes del pueblo inmediato a quienes haré al pasar las prevenciones del caso así se hizo el convoy continuó su marcha y Herbias quedó al cuidado de Gabriel por fortuna sucedió lo que había anunciado el práctico el herido fue mejorándose y al tercer día aderezada una camilla se le condujo a la ciudad donde había corrido la noticia del asalto y la del valor heroico que el cadete Fernández de Córdoba había desplegado en aquel lance esto aumentó la fama del héroe de la presente historia con mejor fundamento por cierto que lo del caballo árabe y los dos pages moros que había sido el principio de su popularidad fin de capítulo 13 capítulo 14 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda historia de un pepe por José Milla y Vidaurre capítulo 14 una intriga de Don Diego uno de los primeros que tuvieron noticia en la ciudad de que la fuerza que escoltaba el situado había sido atacada por la codrilla de pie de lana fue el licenciado Don Diego de Arochena que frecuentaba mucho las oficinas de palacio y las de la audiencia la primera versión del suceso fue que la escolta había sido desecha y que el cadete Fernández quedaba expirando atravesado por cinco o seis balazos y la cosa debía ser cierta pues la contaba la mujer del primo de un cabo de los expedicionarios que había llegado a su casa derrotado el maligno Don Diego apenas pudo disimular su alegría al oír aquellas noticias y sin perder momento se dirigió a casa de Don Pedro estaban las señoras en el cuarto de costura Doña Ingracia madre de Matilde se ocupaba en hacer un cordón de seda y oro y la joven bordaba un pañuelo de olán extendido en un bastidor una negra vieja sentada en el suelo entretenía a sus amas contándoles casos muy raros de duendes y aparecidos ocurridos en la antigua y de los cuales daba fe como testigo presencial Nana Mariana Espinosa tenía 72 años y había sido esclava hasta la edad de 53 al nacer Matilde Don Pedro Espinosa dio a dos esclavos hombres y a dos esclavas mujeres que tenía sus cartas de libertad como regalo que les hacía la recién nacida pero ninguno de ellos quiso hacer uso de la gracia continuaron en la casa como criados libres y llevaban siempre el apellido de su amo Nana Mariana después de haber sido China de la niña había venido a ser una especie de ama de llaves que gobernaba la servidumbre y que no pocas veces quería mandar también a sus mismos amos era fuerte y robusta guedejas canas dentadura hermosa y completa y perfectamente marcado el tipo africano en todas sus facciones vestía camisa de cambrai muy limpia con las mangas hasta el codo prensadas y cogidas con mancuernillas de oro y la enagua de un rico pero viejo cabo de la china con pájaros ramas y flores pintados que había servido 10 o 12 años a doña Gracia y pasado después a ser propiedad de Nana Mariana a quien le duraría seguramente por el resto de su vida entre las personas que visitaban con frecuencia la casa había algunas a quienes la negra mostraba afición y otras que le inspiraban un sentimiento de repugnancia que apenas se tomaba el trabajo de disimular sus 70 y tantos años y el haber visto nacer al amo de la casa le daban derecho a ciertas libertades que sus señores y los amigos de la familia toleraban uno de aquellos a quienes la anciana había tomado mala voluntad era el abogado arochena a quien había bautizado con el apodo de caín por el cabello rojo no podía imaginar siquiera que Matilde a quien idolatraba fuera a casarse con el de los ojos contra dios y no dejaba pasar ocasión de poner a don Diego más tachas que las que debía a la madrastra naturaleza que por cierto no eran pocas cuando el criado anunció la visita del licenciado la negra que hubo de interrumpir un caso interesantísimo de duendes exclamó con mal humor se acabó ya viene caín y ese echa raíces en la silla será preciso dejar el cuento para mañana y se levantó para marcharse no se vaya usted mariana dijo Matilde haremos de modo que la visita de don Diego sea corta la negra iba a replicar pero en aquel momento entró a Rochena cuyo semblante revelaba cierta agitación que tiene usted preguntó doña gracia después de contestar al saludo del abogado parece como si algo le hubiera sucedido a mi señora contestó el maligno nada me ha sucedido pero no puede uno ser indiferente a la desgracia de un prójimo y mucho más cuando este es joven que daba buenas esperanzas Matilde se estremeció sin saber bien por qué comprendiendo que aquel preámbulo era el anuncio de algún acontecimiento funesto pero que hay replicó la señora de que desgracia habla usted a que joven le ha sucedido algo y que añadió don Diego no saben ustedes que salieron tres días hace veinticinco hombres del fijo al mando de un teniente a quien he visto aquí varias veces don Luis de Herbias si dijo Matilde con interés ha sucedido alguna desgracia a Herbias concluya usted por Dios lo sentiría yo en el alma no replicó don Diego con mucha calma el teniente está bueno y sano pero no así otros de los que iban en esa maladada expedición Matilde temblaba y no se atrevía ya a preguntar esperando oír una nueva espantosa la escolta continuó el abogado se encontró en el río del molino con la cuadrilla de pie de lana que la atacó y la ha hecho pedazos llevándose el situado un cadete de la segunda compañía que se llama podían oírse los latidos del corazón de Matilde que estaba pálida como un cadáver se llama creo Fernández el que hizo tanto ruido por el caballo y los pajes en la tarde del paseo y bien Fernández dijo la señora que le ha sucedido acabe usted por Dios que cayó atravesado por cinco o seis balazos y dicen que esta tarde o mañana entra el cadáver Matilde no fue dueña de contener un grito y un estremecimiento convulsivo agitó todo su cuerpo doña en gracia estaba muda de terror y el perverso abogado veía la desesperación de la joven con diabólica complacencia era una prueba a que había recurrido para acabar de cerciorarse del sentimiento que Fernández inspirara a aquella joven a quien él amaba con desesperación la negra esclava fue la única de los presentes que conservó su sangre fría y dijo como me llamo Mariana que lo que acaba de contar este español o es un cuento de plaza o hay mucha ponderación en lo que dice doña en gracia casi no se fijó en la impresión que hizo en su hija la noticia que acababa de dar don diego un acontecimiento como aquel en aquellos tiempos salía de los límites de lo extraordinario y rayaba en lo estupendo la señora quedó pues al oír la noticia poco menos impresionada que su hija aunque por un motivo harto diferente doña en gracia apenas conocía al cadete Fernández y sentía su muerte como sentiría la de cualquier otro prójimo pero el atrevimiento de la cuadrilla de pie de lana era para erizar los cabellos a cualquiera oyó pues con gusto y consuelo la réplica tan rotunda de la negra mariana que ponía en duda la autenticidad de la noticia y por poco autorizada que fuese la contradictora no vaciló en adherirse a su opinión yo no sé dijo Arochena picado de que se diese más importancia a las palabras de una criada que a lo que él decía yo no sé en qué pueda fundarse esta mujer para poner en duda lo que afirma toda la ciudad y extraño que mi señora doña en gracia le dé más crédito que a mí en fin pronto sabremos a qué atenernos yo señor replicó mariana con mucha calma en lo que me fundo es en que en más de 70 años que dios me ha dado de vida he oído muchas veces contar cosas muy grandes y poco a poco van achiquitándose después hasta quedar reducidas casi a nada ya verán sus mercedes como así viene siendo con lo del robo del caudal del rey y la muerte de ese pobre niño que no parece sino que este español se alegrara de que fuera verdad tal era la cara que ponía cuando lo contaba nuestros lectores no deben extrañar la libertad que se tomaba la vieja negra terciando como lo hacía en la conversación de sus señoras con una persona de fuera hemos indicado ya que mariana había venido a ser más que criada compañera y por otra parte lo extraordinario del caso hacía que se le tolerara lo que en otra circunstancia le habría valido tal vez una ligera reprimenda la llegada de don pedro puso término a la extraña polémica entablada entre el abogado del cabello rojo y la vieja negra de las guedejas de lana tú debes saber dijo doña en gracia a su marido lo que haya de cierto en la fatal noticia que nos da arochena acerca del situado es verdad que pie de lana se ha apoderado del caudal del rey derrotando la escolta y dejando muerto al cadete fernández pie de lana contestó don pedro ha llevado lo que merecía por su atrevimiento atacó la escolta pero nuestros oficiales y soldados pelearon como leones y los bandoleros huyeron en completa derrota es verdad que tuvimos algunos muertos y heridos entre estos el cadete fernández por fortuna no de gravedad este valeroso joven peleó cuerpo a cuerpo y a pie contra el jefe de la gavilla que estaba bien montado y a no haber sido porque uno de los ladrones disparó su trabuco sobre el cadete habría sido el último día de pie de lana todos se hacen lenguas de ese oficial y acabo de saber que su excelencia ha firmado hoy el despacho deteniente en su favor premiándolo con dos grados si Matilde no había podido reprimir la expresión de su dolor al escuchar la falsa noticia de la muerte de Gabriel le fue igualmente difícil disimular la alegría que le causó lo que refería a su padre la herida era leve y la fama pregonaba en la ciudad el heroísmo del hombre a quien amaba doña en gracia y la negra mariana celebraron el acontecimiento y sólo el respeto que ésta tenía a su amo hizo que no se burlara de caín en sus propias barbas verdad es que éste tampoco le dio tiempo de que lo hiciera pues viendo deshecha su perversa maquinación tomó el sombrero y dijo sonriéndose cuánto me alegro de que sea falsa la noticia que me dieron de la desgracia del cadete voy ahora mismo a dar los parabienes por el ascenso a la persona que tiene en la ciudad más derecho que nadie para celebrar la buena fortuna de Gabriel Fernández y quién es esa persona preguntó doña en gracia con curiosidad su padre no está aquí y no sé yo que tenga parientes parientes no contestó el del pelo rojo riéndose pero novia sí pues que señora ignora usted que ese joven va a casarse de un día a otro con la hija del capitán retirado y maestro de armas don Feliciano de Matamoros a este digno suegro de tal yerno es a quien voy a comunicar la buena nueva para que la transmita a su hija la no sé cómo se llama una costurera diciendo así el diabólico abogado hizo a la señora y a Matilde una profunda reverencia y se marchó la joven podía apenas contener las lágrimas que le arrancaba el despecho es cierto eso Matilde dijo doña en gracia tú debes saberlo pues tratas con alguna intimidad a la hija de Matamoros ella no me ha dicho jamás que vaya a casarse contestó Matilde visiblemente contrariada doña en gracia excelente señora a quien había casado a la edad de 16 años con don Pedro Espinosa de los Monteros porque las familias consideraron que así convenía y que ignoraba completamente lo que era el amor y los celos no hizo mucho alto en el desagrado de su hija don Pedro que vivía entregado a la política pensaba en aquel momento en las últimas noticias de España recibidas por el correo de Veracruz y había olvidado ya al cadete Fernández y a pie de lana ocupando su espíritu lo que acababa de leer en las gacetas de las perfidias de Napoleón y de las desgracias del inocente cautivo Fernando sólo la vieja negra tuvo bastante perspicacia para leer lo que pasaba en el corazón de su señorita pero no dijo una palabra dos días después llegó a la ciudad Gabriel Fernández transportado con las precauciones que exigía su situación desde el punto donde había tenido lugar el combate como lo había dicho don Pedro Espinosa el capitán general informado de la bizarría con que combatió el cadete en el encuentro con los bandidos le expidió el despacho deteniente considerando que no podía hacer menos que premiar con dos grados el señalado servicio que prestara aquel joven exagerando un tanto lo ocurrido se aseguraba que el jefe de los ladrones aterrado por el ardimiento con que lo atacó Fernández se había puesto en fuga salvándose así el caudal del rey pues la escolta probablemente habría sucumbido ante el mayor número y la audacia de los enemigos Herbias de quien hacía también elogios el comandante de la escolta fue ascendido a capitán el despacho deteniente que recibió Gabriel al llegar a la ciudad influyó favorablemente en apresurar su restablecimiento sin embargo tuvo que hacer muchos días de gama antes de que el célebre doctor Esparragosa que lo asistía lo declarara completamente sano cuidaban de él inmediatamente las criadas de la casa y el negro esclavo del escribano pues aunque había como sabemos dos mujeres que habrían querido con toda su alma velar día y noche a la cabecera del joven oficial ni a la una ni a la otra le será permitido satisfacer aquel deseo muchas veces durante su larga enfermedad vio Gabriel aquel ojo que asomaba por el agujero del cuadro y al fin a fuerzas de repetirse tan extraño incidente llegó a no hacer mucho caso de él y a acostumbrarse en cierto modo a ser objeto de aquel inexplicable espionaje de un ser invisible entre tanto se verificaba en el joven teniente un fenómeno fisiológico que no nos atrevemos a explicar y cuya causa podría tal vez buscarse en ese íntimo enlace que existe en nuestras afecciones morales y nuestros órganos aquel amor ardiente que Gabriel sentía hacia la hija del maestro de armas perdió gran parte de su intensidad en los días que estuvo sufriendo de la herida que le hizo perder no poca sangre y que agotó considerablemente sus fuerzas esto chocará sin duda a aquellos de nuestros lectores y principalmente de nuestras lectoras que consideren el amor como un sentimiento puramente platónico libre de la influencia de la acción de los sentidos pero hemos tenido que confesar desde el principio que el afecto que experimentaba nuestro héroe no era por desgracia de esa naturaleza si consideramos además que la vanidad del joven oficial debió de haber subido de punto con el buen éxito de su primer hecho de armas y no olvidamos por otra parte que las ideas aristocráticas en que fue educado se habían hecho oír en lo más recóndito de su alma nos sentiremos inclinados ya que no a disculpar al menos a no extrañar mucho que el amor del teniente Fernández hacia la desdichada hija del maestro de armas comenzará a decrecer entrando en lo que podríamos llamar el periodo álgido tomando esta voz a la patología vosotros los que os sintáis con tentaciones de calificar severamente la conducta de aquel joven arrojadle la primera piedra si es que os consideráis tan superiores a las debilidades humanas fin de capítulo 14 capítulo 15 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda historia de un pepe por José Milla y Vidaurre capítulo 15 otra intriga de Don Diego la pobre hija del maestro de armas había pasado los días y las noches en la mayor aflicción desde que supo que Gabriel estaba herido teniendo que contentarse con las noticias que le llevaba su padre que completamente restablecido ya iba a todas horas a casa del escribano la popularidad que había adquirido el joven enorgullecía al viejo capitán a quien se escapaba algunas veces la frase de mi hijo hablando de Gabriel pero quiso la desgracia que a medida que fue enfriándose el amor de este por Rosalía comenzó también el teniente Fernández a advertir los defectos del padre de su novia entonces vino a caer en la cuenta de que el capitán se embregaba con más frecuencia de lo que convendría de que se ponía en tal o cual ridículo con su inagotable historia de la campaña de Roatán y de que aquellos de empréstitos force y voluntarios que levantaba con frecuencia sobre sus discípulos y cuyo reintegro tendrían que aguardar hasta el día del juicio lo colocaban en la poco respetable categoría de los petardistas la primera vez que se agruparon todas esas circunstancias en el espíritu de Gabriel sintió que la sangre se le subía a la cara e hizo mentalmente un raciocinio que si no fue el siguiente no anduvo muy lejos de serlo linda figura haría yo en el mundo con semejante suegro claro es que esa consideración era bastante a propósito para acabar de dar al traste con el amor del teniente que caminaba a toda prisa hacia el cero en ese termómetro invisible que tenemos todos en el corazón y que marca los grados de nuestras afecciones cualquiera persona algo más perspicaz que el maestro de armas habría echado de ver la frialdad con que lo recibía Gabriel y el poco interés con que escuchaba lo que refería el capitán acerca de la inquietud y la aflicción de Rosalía una que otra palabra cortés con que el joven contestaba era transmitida al momento a la muchacha pero de tal manera transformada y acompañada con tal expresión de ternura de la cosecha del bueno del capitán que la pobre joven debía creer y creyó efectivamente que el amor de su novio crecía a cada instante cuando el teniente estaba ya casi restablecido y se preparaba a continuar en sus ocupaciones ordinarias ocurrió un incidente que fue a precipitar el completo descalabro de aquellos amores tan mal parados ya sucedió que un día se presentó en casa del capitán Matamoros el abogado visco y pelirrojo don Diego de Arochena con pretexto de solicitar de don Feliciano ciertos datos que debían servirle para la defensa de un reo a quien acusaban de ser uno de los afiliados en la cuadrilla de pie de lana y añadían que había sido de los que atacaron al capitán como a este no le convenía decir cómo había pasado en realidad el lance y que no era más que un solo hombre el que lo había atacado y vencido contestó a don Diego de una manera vaga y sin negar ni admitir que se había abatido con la cuadrilla entera de los bandidos prestó a Arochena mucha atención a la relación del capitán y dijo que aquellos datos eran importantísimos para la defensa de su cliente al despedirse pidió permiso al capitán para volver y oír sus explicaciones sobre ciertos puntos que no le parecían bastante claros y como es de suponerse le fue concedido con la mejor voluntad a la segunda visita don Diego pidiendo mil perdones al capitán por la confianza que se tomaba le presentó una botella de un riquísimo ron de jamaica que había recibido y que deseaba dijo apurar en compañía de un amigo no hay que decir que don Feliciano absolvió en el acto al abogado pelirrojo del atrevimiento y más que deprisa fue en busca de dos vasos un paquete de puros y un tirabuzón no nos cabe la menor duda de que la conversación comenzó con el asunto del reo y con lo de los datos que necesitaba don Diego para la defensa pero no sabemos cómo vino a suceder que al tercer vaso los dos amigos hablaban de Rosalía y de Fernández el capitán refirió al abogado de pe a pa el principio y la marcha de los amores de su hija con el joven oficial sin ocultar por menor ni circunstancia alguna teniendo en cuenta el consejo prudente que él había dado apoyándose en el ejemplo de Fabio Máximo se manifestó muy satisfecho de no haber querido precipitar las cosas aunque sí añadió que no dejaba de chocarle lo que tardaba la respuesta del padre de Gabriel pues le parecía que era ya tiempo sobrado de que se hubiese recibido el abogado hizo como que tomaba un buen trago de ron y dijo al capitán pues yo mi amigo don Feliciano creo salvo el mejor parecer de usted que habría sido más oportuno acceder desde luego a los deseos del joven y no aguardar un consentimiento que tenía que ir a buscarse a dos mil leguas de distancia pero cómo se había de hacer sable y lanza contestó el capitán si al tal novio le ocurrió nacer demasiado tarde y no tiene todavía edad para casarse sin el consentimiento de su padre muy sencillamente replicó el letrado un matrimonio clandestino que es tan válido como cualquiera otro habría salvado la dificultad y todo se componía con unos cuantos días de arresto y con asistir a la misa de ocho con una vela encendida en la mano cosa que como usted ve no habría quitado un pedazo a los novios pero y si don Fernando Fernández desheredaba a su hijo que había de desheredar no sabe usted que todos los padres aún en casos peores comienzan a hacer cara de gestas a los recién casados y poco a poco van tragando la píldora y acaban por estar con el yerno santo donde te pondré y más cuando a su tiempo viene el netecito que por supuesto tiene toda la cara de su abuelo votó a fríos exclamó matamoros echándose el quinto vaso que tal vez no le falta a usted razón mi amigo don Santiago de Michelena y a la hora ya estuvieran casados y perdonados y yo a punto de ser abuelo pero a lo hecho pecho ahora no hay más que aguardar que por fortuna de un día otro estará aquí el permiso y todo se hará como Dios manda el permiso señor don Feliciano replicó don Diego de Arrochena tiempo hace que debería estar aquí y yo me temo que en esto anda alguna intriga que ni usted ni nadie podrá desemarañar ello es que la gente habla y el buen nombre de la niña de usted lo padece la verdad yo en su lugar mandaría al diablo al tal novio y no volvería a pensar en semejante boda como mandar al diablo al teniente Fernández de Córdoba gritó el capitán dando en la mesa un puñetazo que hizo bailar los vasos y botella ya casi vacía a un joven que tiene delante las mejores esperanzas que es hijo de un hombre que lo idolatra y que le manda un caballo que no vale menos de cinco mil duros y dos esclavos moros que Dios solo sabe lo que costarían a ese novio quiere usted que mande yo al demonio primero me dejo vamos hombre no me haga usted hablar lo que no debo para ahogar la cólera de que se sentía poseído el capitán apuró el sexto vaso de ron con lo cual le pareció que su interlocutor sin saber cómo se había vuelto dos don Diego dejó pasar la primera explosión del furor de don Feliciano y le dijo pues ya que usted mi buen amigo da tanta importancia a ese casamiento porque no hace que se verifique cuanto antes si el padre no contesta que vayan los novios a misa y cuando el cura eche la bendición que grite él esta es mi mujer y ella este es mi marido quedarán unidos como dos tortolitas y a ver quien deshace lo hecho de otro modo amigo mío la niña se expone a que de un día a otro casen el pájaro en alguna otra parte el teniente con su caballo árabe sus pages moros y lo del lance de la defensa del situado ha echado fama dicen que ha de heredar un millón y que no parará hasta teniente general con que vea usted si le faltarían novias que suspiren por él y madres que anden tratando de pescarlo para sus hijas no hay que dejar enfriar el caldo amigo don feliciano dígale usted muy clarito al teniente que es preciso o errar o quitar el banco él quiere la niña y es seguro que se decide a lo del clandestino con que manos a la obra pues si usted lo deja al tiempo y está aguardando esa respuesta de españa que nunca llega el día menos pensado se lleva el diablo lo de la boda y usted se arrepentirá de haber andado tan escrupuloso y timurato el astuto abogado se marchó dejando don feliciano que acabara de vaciar la botella y de digerir el sabio consejo que le había soltado entre vaso y vaso no cayó la semilla en mal terreno así fue que dio por fruto la firme resolución que formó el capitán de que no se había de pasar el primer domingo sin que su hija y el teniente se casaran clandestinamente es decir en presencia de unos cuantos centenares de individuos que asistían a la misa de ocho sin pérdida de tiempo abrió la campaña procurando persuadir a Rosalía a que se presentara a dar la campanada y solo la plena seguridad que le dio de que Gabriel deseaba que así se hiciese la determinó a aceptar la idea y resolverse a que se celebrara el matrimonio clandestino supuso que habría inconvenientes que no dependían de la voluntad del joven y como su padre le aseguró que el acto sería tan legítimo como si se hiciera con todas las ritualidades se decidió a abrazar aquel partido aunque no con entero gusto su natural delicadeza le decía que no haría bien pero condescendió por amor a Gabriel y por deferencia a su padre el capitán contaba como cosa segura la prestación del teniente no lo había insistido a él mismo para que buscara un medio de que se hiciera el matrimonio inmediatamente y sin aguardar el consentimiento paterno cierto pues de que no podría comunicarle nueva más agradable que la de que estaba resuelto que el casamiento fuese clandestino se apresuró a don Feliciano a ir a casa de Gabriel y luego que lo vio abrió los brazos y estrechándolo afectuosamente le dijo albricias señor teniente albricias si digo que tú debes haber nacido de pies todo te sale a medida del deseo yo tuve que hacer doce años de soldado distinguido para llegar a subteniente y diez para pasar a teniente y tú en seis u ocho meses te ves ya con la charretera sobre el hombro derecho sable y lanza no es poca fortuna y ahora para coronar tu dicha vengo a anunciarte como quien no dice nada que el domingo próximo en la misa de ocho te da a la mano de esposa una de las más guapas mozas del reino que no digo más de ella porque sus alabanzas no estarían bien en mi boca caspita pues es nada una perla engastada en cobre que tal atónito escuchó Gabriel aquel aguacero de palabras sin acertar bien lo que significaban pero si sospechó que el capitán se refería a un proyecto de próximo matrimonio con Rosalía pero de qué se trata dijo el joven si no he entendido mal usted habla de que yo he de casarme el domingo pues ni más ni menos replicó don Feliciano viendo que la respuesta de papá no aparece y que la muchacha no puede perder porque ya se murmuran el público he consultado con los mejores abogados de Guatemala y todos me han dicho que el consentimiento del padre no sirve para maldita cosa que en yendo tú y Rosalía a la misa de ocho y pegando el grito cuando el cura eche la bendición quedarán mejor casados que si lo hubieran hecho delante del papa con que vengo a avisarte para que estés alerta y que todo se haga en regla y Rosalía dijo Gabriel frunciendo en las cejas consciente en que se haga el matrimonio de ese modo pues no ha de consentir de mil amores le he dicho que tú estás pronto que los letrados apoyan el plan que yo lo apruebo que más cuando el señor Fernández sepa lo sucedido les mandará su bendición y un buen regalo de boda pues parece que el hombre es garboso y todos viviremos en paz de Dios voto a cribas solo siento que la herida no me permita todavía celebrar el golpe como se merece dichoso tú que a pesar de la tuya podrás comer y beber como un buitre y a propósito de esto si tienes por allí unos 40 o 50 duros que no te hagan mucha falta préstamelos para disponer una francachela de unos pocos amigos y te los devolveré religiosamente al recibir mi sueldo eso sí yo no me quedo con un real de nadie Gabriel guardó silencio durante un rato meditando lo que había de contestar al parlanchín maestro de armas y le dijo siento que haya hablado de eso Rosalía antes de consultarme yo no estoy en disposición de prescindir del consentimiento de mi padre pues si tal cosa hiciera sería el más desagradecido de los hombres recibo cada día nuevas pruebas de su amor y su bondad y no debo corresponderlas con ingratitud es decir replicó don Feliciano mudando colores que tú rehúsas casarte que usted se niega cumplir sus compromisos que tú que usted sable y lanza cáspita voto a sanes pues que así se juega con el honor de los matamoros de peña pelada pues no es más que decir ya no me caso después que todo el barrio la ciudad el reino el mundo entero sabe que Rosalía está perdida y dada y todo listo para el casamiento clandestino en la misa de ocho eso no por vida del diablo y si tú si usted insiste en su capricho nos hemos de ver las caras en esto hay gato encerrado pero yo tengo a quien consultar y veremos si no es más de decir no quiero después que se ha entretenido la muchacha tantos años y quién sabe qué casamientos verdaderos ha perdido por su culpa usted verá diciendo así el capitán se encasquetó la gorra con furia y echando a Gabriel una mirada llena de odio que este resistió con la mayor serenidad se marchó y se fue derecho a casa del abogado con dos mil de a caballo gritó al ver a don Diego no sabe usted lo que pasa supongo que algo grave contestó el pelirrojo grave regrave gravísimo regravísimo dijo el capitán el diablo se lleva a la boda a mi amigo don Roque de Marchena se la lleva porque ese mequetrefe de teniente dice que no se case en misa de ocho y que ha de aguardar el consentimiento de su padre aunque sea al día del juicio que le parece a usted no es verdad que puedo y muy puedo obligarlo con justicia que se case o reviente quiere usted señor don Feliciano preguntó don Diego con mucha calma seguir un consejo pues a qué otra cosa vengo sino a pedirlo voto al diablo contestó el capitán diga usted pero de ningún modo vaya a aconsejarme que consienta en que ese tonante se quede riendo si usted quiere evitar que eso suceda dijo a Rochena no vuelva a mezclarse en el asunto póngale en manos de la señorita Rosalía dígale usted que Fernández cree necesario a guardar el consentimiento de su padre y que ella debe procurar que él decida y adopte el único partido razonable que se presenta lo que ella no alcance mi amigo don Feliciano difícil es por no decir imposible que lo obtenga usted el capitán tuvo que rendirse ante la argumentación fría y serena del letrado y haciéndose repetir la lección de lo que había de decir a su hija salió a poner por obra el prudente consejo de su sabio mentor fin de sección 15 capítulo 16 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org historia de un pepe por José Milla y Vidaurre triple traición conociendo el carácter de la hija del maestro de armas no extrañará a nuestros lectores les digamos que cuando su padre la informó de la resolución de Gabriel respecto al proyecto sugerido por el abogado Arochena dijo que el joven tenía muchísima razón al negarse a dar aquel paso hemos manifestado ya que si ella se prestaba a lo del matrimonio clandestino era con mucha repugnancia y solo porque le dijo ser la voluntad de su amante y la de su padre así fue que lejos de allanarse a persuadir a Gabriel como lo había imaginado Arochena dijo terminantemente que no se casaría sin el consentimiento del padre del novio semejante resolución que hacía el honor a los sentimientos y rectitud de juicio de la hija de Matamoros parece que debiera haber reavivado el amor de Gabriel pero por desgracia no fue así súbitamente concebido tenía que agotarse también con rapidez porque la decadencia así en lo físico como en lo moral está casi siempre en razón directa del crecimiento la primera vez que vio Gabriel a Rosalía después de la herida el joven oficial estuvo muy distante de mostrarle la efusión que ella guardaba su visita fue corta estaba contrariado frío no hizo alusión alguna al proyecto del capitán ni dijo tampoco una sola palabra que indicara ansiedad por la respuesta de su padre tema obligado de sus conversaciones hasta pocos días antes la infeliz doncella advirtió el cambio y devoró en silencio su dolor cuando se apodera del alma la convicción de que el amor que sentimos no es ya correspondido experimentamos algo más triste más desolador que lo que sentiríamos si repentinamente se apagaran para no brillar más el astro que da luz calor y vida al universo más todavía podría compararse con exactitud esa situación a la de aquel que hubiese sido sepultado vivo gozaría aún del triste privilegio de la vida pero sólo para sentir una desesperación peor mil veces que la misma muerte la loza del olvido es más pesada y fría que el mármol que cierra la tumba para siempre advirtió Gabriel lo que pasaba en el alma de aquella pobre mujer no lo sabemos tal vez no el egoísmo suele ser tan refinado en sus procedimientos que no nos deja ver ni el mal que hacemos a fin de no perturbarnos con el más ligero remordimiento cuando no somos completamente perversos sentimos el daño que ocasionamos es preciso pues que nos proporcionemos la satisfacción de creer que nadie sufre por culpa nuestra y a la verdad Gabriel no era un perverso era un egoísta como somos la generalidad de los hombres y hacía el mal casi sin darse cuenta de que estaba causándolo nadie sabe bien todavía cuán inagotable es la mina del dolor que encierra el corazón de la mujer las lágrimas se secan los sollozos se ahogan en la garganta sin que dejen de brotar en el alma los raudales del sufrimiento al salir Gabriel Rosalía dijo adiós para siempre a sus muertas ilusiones con la intuición profunda que raras veces nos falta cuando tenemos que comprender y valorar uno de esos contratiempos que nos hunden en el abismo de la desesperación vio con claridad la magnitud de su infortunio y se preparó a sobrellevarlo con la abnegación de un mártir no derramó una lágrima no exhaló una queja y con la agonía pintada en el semblante continuó desempeñando sus deberes domésticos cuántos dramas de estos habrán pasado y pasarán todos los días desapercibidos la mujer que pierde a un esposo la madre que ve a un hijo descender al sepulcro exhalan libremente su aflicción una joven que se ve abandonada por el hombre a quien ha hecho el ídolo de su alma está obligada a reír a charlar a representar la tristísima comedia de la indiferencia le es permitido entregar sin reserva su corazón pero llegando a verse traicionada hay de ellas y se da la más ligera muestra de dolor no pasó desapercibido a los vecinos de Rosalía el cambio de Gabriel los amores de la costurera con el brillante oficial que pertenecía a una de las primeras familias de la ciudad provocaban la impaciencia de muchas jóvenes de condición igual a la de la hija del maestro de armas que no tenían novios que montaran caballos árabes y se hicieran acompañar de pajes sarracenos cuando se advirtió que el teniente Fernández de Córdoba casi no visitaba ya la casa de don Feliciano corrió en el barrio la voz de que se había deshecho el casamiento y el barrio se regocijó como si hubiera tenido el mayor interés en que no se verificara aquella boda no hubo vecina que se dispensara de hacer una visita a Rosalía las jóvenes no escasearon las alusiones compasivas a la ingratitud de los hombres y las viejas disertaron sabiamente sobre el peligro de las alianzas desiguales el capitán Matamoros herido en lo más vivo quiso desde luego poner a Gabriel en la alternativa de casarse o batirse pero Rosalía que percibió el proyecto de su padre supo demostrarle todo lo que tendría de imprudente semejante paso y logró que el nuevo Breno desistiera de la idea de poner en la balanza el peso de su espada obligando a devorar su cólera don Feliciano menudió las libaciones y pasaba la mayor parte del tiempo en completo estado de embriaguez Herbias joven de corazón leal y de juicio recto vio con dolor la conducta de su amigo con la bondadosa hija del maestro de armas y habiéndole hecho alguna indicación sobre el particular recibió tan desabrida respuesta que consideró completamente inútil volver a hablar del asunto el teniente Fernández había sido visitado por los principales sujetos del vecindario hemos dicho que su reputación creció extraordinariamente con la hazaña del molino la que corrió de boca en boca aumentada con pormenores y circunstancias que no habían ocurrido pero que la ciudad entera aceptó como verdades inconcusas y que enaltecieron en el concepto público al héroe de esta historia el entusiasmo que inspiraba el joven oficial llegó a punto que aquellas buenas gentes que pocos días antes temblaban a la idea de que vinieran a invadir el reino las huestes del emperador francés insinuaban ya que si tal cosa sucedía se encontraría aquí Napoleón con la horma de su zapato esta horma era Gabriel Fernández uno de los sujetos que visitaron al teniente fue don Pedro Espinosa de los Monteros que no anduvo escaso de elogios al comentar el suceso pero no se limitó a esto el regidor decano sino que con amable candidez refirió a Gabriel el susto que había dado don Diego de Arochena a su esposa y a su hija contándoles el lance de una manera equivocada ponderó sobre todo la pena de Matilde que estuvo dijo a punto de desmayarse al oír que el cadete había muerto y su alegría cuando supo que la herida no era peligrosa y que la trompeta de la fama proclamaba su nombre por todos los ángulos de la ciudad de donde lo llevaría el eco a los del reino y de allí a los del mundo entero Gabriel no encontró hiperbólicos aquellos elogios y casi casi llegó a considerarse digno de figurar al lado de Wellington y de castaños pero lo que más lo halagaba en lo que refería al regidor decano era quién lo había de suponer el interés que por él había mostrado Matilde sería que satisfacía su orgullo al ver cautiva la voluntad de aquella altiva belleza así se lo figuraba él al menos no queriendo confesarse a sí mismo todavía que era un sentimiento de otro género el que comenzaba a enseñorearse de su alma pero nosotros usando de nuestro derecho de escudriñar los secretos que el héroe de nuestra historia procuraba ocultar aún a su propia conciencia debemos declarar que no era sólo el amor propio satisfecho sino un sentimiento más tierno el que hacía que el teniente Fernández oyera con la más viva complacencia aquello de la congoja de Matilde al creerlo muerto y de su alegría al saber el verdadero resultado del combate con los bandidos Gabriel no creyó deber excusarse de pagar la visita a don Pedro y naturalmente quiso mostrar también su agradecimiento a las señoras de la casa Matilde en un traje sencillo y bordando al tambor le pareció más encantadora que cuando la vio vestida de terciopelo y plata y cubierta de joyas deslumbrantes la noche del sarao síntoma mortal cuando una mujer nos parece más hechicera cada vez que la vemos o la amamos ya o estamos muy cerca de amarla y era lo que le sucedía a nuestro pobre amigo el teniente Fernández pendiente de los labios de Matilde parecía en su voz una armonía celeste el más ligero de sus movimientos estaba marcado con el sello de la distinción las cosas más insignificantes que dijera tenían para él el atractivo de la gracia y de la oportunidad no se admiraba ya de que tuviera tantos adoradores sino de no ver rendidos a sus pies todos los hombres que la conocían ello es que la visita duró dos horas y a Gabriel le parecieron dos instantes al despedirse la señora lo invitó a concurrir a su tertulia y él agradeció el convite y se prometió aprovecharlo he allí amables lectores en lo que vino a parar aquella mortal antipatía que concibió Gabriel al conocer a Matilde tan cierto es que nada anda tan cercano al amor como esos odios injustificados así son las almas vehementes ni saben querer ni aborrecer a medias y suelen pasar del extremo del desafecto al cariño más hacendrado ni una sola vez se pronunció en aquella larga conversación el nombre de Rosalía víctima desdichada de una doble traición si Gabriela recordó fue para establecer entre ella y Matilde una comparación que no era en manera alguna ventajosa a la pobre hija del maestro de armas Rosalía no era acreedora a semejante procedimiento ella vivía tranquila feliz gozando del mayor bien a que podía aspirar una mujer de su clase la paz del corazón Gabriel sopló sobre aquel lago límpido y sereno y suscitó en él las tempestades el orgullo y la vanidad ingratas consejeras le dijeron un día al oído que no era aquella la mujer que le convenía y le señalaron cuidadosamente otra que le presentaron como más digna de él y he allí que con la frialdad del más refinado egoísmo abandona a la que le había entregado desinteresadamente su alma entera y se convierte en ciego adorador de la que lo amaba por su brillo y por su fama es preciso confesar que somos algunas veces muy canallas la palabra es vulgar pero es la que corresponde y no la borraré la primera vez que Gabriel se encontró con su amigo el capitán Herbias se sonrojó tuvo que bajar los ojos y se estremeció ligeramente al estrecharle la mano ese rubor que acompaña a la primera acción mala es un tributo involuntario que se paga al sentimiento del honor y de la virtud pero desgraciadamente nos familiarizamos con las faltas y después el disimulo a la desvergüenza cubre nuestro rostro con una impenetrable careta que no permite ver lo que pasó en el fondo de la conciencia Herbias se encontró muchas noches con Gabriel en casa de Matilde los ojos vieron lo que un leal corazón se negaba a creer pero al fin tuvo que rendirse a la verdad la idea de que le traicionaba aquel amigo aquel compañero de armas a quien amaba más que a un hermano hizo sufrir a su alma el más acervo dolor nada dijo a Gabriel y este por su parte tampoco procuró una explicación que no hubiera dejado de serle muy embarazosa Matilde de los monteros era culpable pues sabía que arrebataba el amante a su amiga a su protegida pero no había recibido confidencia alguna de Rosalía no así Gabriel que faltando a sus juramentos y a un compromiso formal contraído con aquella pobre joven traicionaba además a su amigo que lo había hecho depositario del secreto de un profundo amor a Matilde ella y él procuraron acallar la voz de la conciencia con pretextos frívolos y se entregaron sin reserva al delirio de la pasión que abrazaba sus corazones todos los adoradores de la orgullosa belleza menos uno se retiraron dejando el campo libre a su afortunado rival la sociedad que supo muy pronto aquellas relaciones las aprobó y aplaudió con esa ligereza con la que aprueba y aplaude lo que parece bueno y proporcionado sin tomarse el trabajo de escudriñar lo que puede haber debajo de ciertas brillantes apariencias los dos son buenos mozos ricos y de excelentes familias dijo la sociedad ¿qué más se necesita? ¿supo ella acaso que esas relaciones a las cuales daba su inconsciente aprobación despedazaban dos almas buenas e inocentes y habían necesitado para constituirse de una triple traición? ¿y si lo hubiera sabido habría dado mucha importancia a esas faltas? es permitido dudarlo Gabriel era un Pepe mas la sociedad ignoraba esa circunstancia si algún día llegaba a saberse y resultaba lo que no era imposible que fuese de condición menos inferior a la de su novia entonces entonces si condenaría a la sociedad aquella unión el pecado original era imperdonable para aquella sociedad eran las ideas que entonces dominaban pero ¿quién hubiera pensado semejante cosa? ¿no llevaba aquel joven teniente uno de los nombres más ilustres del país? ¿no se decía públicamente que su padre que había pasado a España con ánimo de volver cuidaba de que nada le faltara y más aún le enviaba regalos que habían sorprendido a todo el mundo? ¿no era bien sabido que el teniente Fernández tenía letra abierta en una de las casas más acreditadas y podía pedir miles de duros si quisiera sin que se los negaran? así fue que don Pedro Espinosa de los Monteros su esposa y los parientes y los amigos todos declararon a una voz que aquel casamiento pues de eso nada menos se hablaba en los corrillos era el más proporcionado de cuantos se habían visto en muchos años no había una sola voz que interrumpiera aquel coro de alabanzas de bendiciones y de pronósticos de felicidad y sin embargo el genio del mal encarnado en un letrado pisco y pelirrojo velaba y trabajaba en silencio procurando urdir pacientemente la trama en que el araña vil había de envolver a aquellos brillantes insectos de alas de oro y zafir veamos lo que hacía aquel animalucho ruin pero peligroso para llevar adelante sus perversos designios fin de capítulo 16 grabado por Mónica Hurtado capítulo 17 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org leído por Mónica Hurtado historia de un pepe por José Milla y Vidaurre el estudio del abogado acababan de dar las 8 de la mañana en una casa de mediana capacidad y regular apariencia situada en la calle que baja de la plazuela de Guadalupe a la que se llamaba Plaza Vieja hoy del teatro se veían unas 6 personas sentadas en un gran escaño que estaba en el corredor y que parecían aguardar al amo por algunos asuntos era una de ellas una mujer anciana vestida de alepín negro con una venda blanca en la frente y cubierta la cabeza con un mantón de la misma tela del vestido lo que le daba la apariencia de una viuda seguía un hombre como de 40 años de capa azul y sombrero de castor negro prendas ambas harto viejas y maltratadas cuyo sujeto mostraba una movilidad nerviosa y que hablaba incesantemente dirigiendo la palabra a la viuda que tenía a su izquierda y a la persona que ocupaba el puesto de su derecha en el escaño era esa persona un hombre alto grueso de aire bonachón y que por su traje y aspecto denotaba ser de fuera de la ciudad seguían otros dos individuos que habrían podido tomarse por un receptor de juzgado el primero y el segundo o mejor dicho la segunda por una mujer que viviera del trabajo de sus manos el tercero y sexto en el escaño era nuestro grande y buen amigo don Feliciano de Matamoros capitán a medio sueldo y el primero de los maestros de armas de las islas y tierra firme del mar Océano al sonar la última campanada de las ocho se abrió la puerta del pasadizo que daba al patio interior de la casa y salió un sujeto de mediana estatura calzón de paño azul media de algodón muy limpia chaleco de piqué blanco y chaqueta de indianilla color de caldo de frijol claro llevaba la cabeza inclinada sobre el pecho en aire meditabundo y cuando la levantó al acercarse al grupo que ocupaba el escaño pudo verse que el individuo no era otro que el licenciado don Diego de Arochena que acabando de desayunarse pasaba a su despacho los seis clientes del licenciado se pusieron en pie y los saludaron con una reverencia más profunda que la que habrían dirigido al regente de la audiencia y a la que no se dignó contestar aquella lumbrera del foro que sin detenerse dijo a la que parecía viuda la solicitud de usted por lo del Montepío no camina faltan recados hable con Rosales al hombre de la capa vieja está presentado el tercer escrito sobre lo del mayorazgo es necesario que usted busque algún buen empeño para el oidor juez de provincia ¿me entiende? al decir esto el maligno don Diego golpeó con los dedos de la mano derecha el bolsillo de su chaleco mímica harto significativa que desconsoló visiblemente al litigante locuazo al de fuera dijo a Rochena creo que anularemos la venta del ganado por lesión enormísima está señalada la vista del negocio para el sábado al receptor nada dijo don Diego recibiendo sin decir palabra un enorme legajo de papeles que le presentó al curial a la mujer ya te he dicho que el negocio no adelanta por falta de pruebas estuvo muy mal dirigido en primera instancia Rosales te dirá lo que conviene hacer los cuatro clientes iban a tomar la palabra para hacer todos a un tiempo alguna observación al abogado pero este como práctico en el oficio no les prestó la menor atención y dirigiéndose a don Feliciano le tomó la mano y le dijo adelante capitán y empujándolo para que entrara en su despacho entró tras él y cerró la puerta los litigantes volvieron al escaño echando entre dientes mil pestes contra el licenciado el receptor habituado a aquellas escenas no se movió de su sitio ni habló una palabra en aquel momento llegó el sujeto a quien el licenciado designó con el nombre de Rosales su pasante y como si dijéramos su alter ego el hombre de todas sus confianzas don Jerónimo Rosales era menos lo visco y lo pelirrojo otro don Diego sea que la ilusión que le hacía el maestro lo indujese a imitarlo sea que el hábito de tratar con él lo hubiese ido haciendo insensiblemente una copia del original lo cierto es que Arochena y Rosales habían acabado por formar una sola entidad en dos individualidades sus almas eran dos arpas que sonaban perfectamente acordes dos relojes que no discrepaban en su giro la millonésima parte de un segundo tenían iguales gustos idénticas ideas y no faltaba quien dijera que hasta estaban sujetos a las mismas enfermedades don Jerónimo pasó delante de los clientes sin mirarlos ni corresponder a su saludo entró en su escritorio pieza contigua a la del maestro y comunicada por una puerta disimulada como las intenciones de aquellos dos alumnos de Astrea luego que el bachiller en ambos derechos hubo colgado de una percha la capa y el sombrero tomó un plumero que pendía de un clavo y sacudió muy despacio la mesa donde trabajaba poniendo algún orden en los papeles que estaban esparcidos sobre ella ocupó una silla tapizada de cuero que estaba junto a la mesa y desde su asiento llamó al individuo de la capa raída y el sombrero viejo a quien el patrón había hablado de lo del mayorazgo Torres gritó don Jerónimo y al momento entró el litigante haciendo muchas exageradas cortesías ya don Diego habrá dicho a usted que se ha presentado el tercer escrito sí señor contestó el sujeto a quien don Jerónimo llamaba Torres me lo ha dicho y también que es necesario buscar algún empeño para el oidor juez de provincia por supuesto y qué piensa usted hacer no sé como no sea que venda yo mi alma al diablo y aún dudo acepte el trato aunque se lo proponga si gano el pleito del mayorazgo no podré disponer de la renta de los primeros cinco años que está consignada a don Diego por sus honorarios pues vaya usted a ver dijo Rosales a don Judas el prestamista que es hombre de conciencia y le adelantará tres mil duros sobre la renta de los otros cinco años tres mil duros por siete mil quinientos exclamó Torres qué barbaridad y enajenaré la renta de diez años cuántos cuenta usted de edad preguntó don Jerónimo cincuenta y cinco cumpliré por San Juan pues tiene usted que a los sesenta y cinco se encontrará dueño y señor de mil quinientos duros anual que le vendrán de perlas en la edad en que ya no podrá usted trabajar bueno será eso replicó el de la capa vieja si no es que antes de esos diez años me muera yo de pura necesidad tendrá usted dijo el pasante algo que transmitir a su heredero si famoso observó Torres con mal humor al mismo con quien ahora litigo y que tantas cóleras me ha dado ya muerto yo sería sin duda alguna quien tendría pleno derecho al mayorazgo pues vea usted cómo se gobierna para vivir esos diez años qué es lo que importa y repito que procure hacerse de los tres mil duros y los traiga aquí porque sin agua no anda el molino el pobre pretendiente de mayorazgos se marchó de muy mal talante y entró la viuda señor dijo esta al pasante díceme don diego que faltan recados para que mi asunto marche pudiera usted decirme cuáles son sí señora contestó Rosales no vivió usted quince años separada de su marido bien sabe dios que no por culpa mía respondió la dueña aquí están o mejor dicho aquí no están cuatro dientes y dos muelas que si estuvieran no me dejarían mentir pues señora replicó el pasante la real orden de 22 de agosto de 1800 es terminante según ella las viudas que han estado separadas de sus maridos tienen derecho al montepío probando que no fueron culpables de la separación y lo de los dientes y las muelas que me sacó el difunto dios lo haya perdonado el pobrecito era un ángel pero solía tener malos ratos en fin dígame usted quienes presenciaron algunos de esos malos ratos o aduzca otras pruebas y qué mejor prueba que los mismos dientes y las muelas que guardo como reliquias dijo la viuda sollozando eso no basta replicó Rosales porque los pudo sacar el barbero cuando llegaba a este punto la conferencia del pasante y la viuda se oyó el retintín de una campanilla en la pieza contigua Rosales hizo seña a la desdentada dama de que se marchara y él pasó inmediatamente al estudio de su sabio maestro que lo llamaba don Diego estaba solo con los codos sobre la mesa y la cabeza apoyada en ambas manos en actitud de profunda meditación el capitán matamoros acababa de marcharse el abogado continuaba entregado a sus reflexiones y no parecía darse cuenta de la presencia de su pasante tosió este dos veces como para llamar la atención a don Diego quien levantando al fin la cabeza dijo a Rosales señalándole una silla siéntese después de un momento de silencio continuó diciendo en un tono de voz apenas perceptible pues hablaba muy bajo como temiendo que sus palabras fuesen escuchadas Rosales ¿cuántos años hace que asiste usted a mi bufete? cuatro hará el próximo mayo contestó el pasante en ese tiempo he dado a usted pruebas de confianza le he revelado todos los secretos del oficio en una palabra he puesto los medios para que usted sea otro yo en el ejercicio de la profesión todo eso y más ha hecho usted por mí don Diego y usted sabe que mi gratitud no hable usted de eso esas son palabras que se lleva el viento no ignoro que usted está dispuesto a hacer por mí cuanto pueda pues nuestros intereses son los mismos y hay entre los dos lazos que nada puede destruir el pasante pareció como que se estremecía ligeramente pero pronto recobró su serenidad todo eso es cierto dijo y bien ¿qué debo hacer? ¿qué exige usted de mí? ayudarme replicó don Diego a desentrañar ese secreto que entreveo y no alcanzo a descubrir y por cuya posesión daría yo diez años de mi vida ¿quién es ese Gabriel Fernández? seguramente no lo parece protegido por un personaje misterioso su tío abuelo de usted don Andrés de Urdaneche le abre su bolsa con una generosidad que no acostumbra con nadie y que ha estado muy distante de mostrar con su propia sangre demasiado lo sé replicó Rosales nunca he debido a mi tío más que consejos y favores insignificantes aunque sí debo confesar que me ha hecho uno que otro que no podré pagarle suficientemente el de colocarme al lado de usted es verdad me habló para que lo recibiera usted en mi bufete dijo don Diego y aunque no me gustaba tener pasantes accedí por consideración a la casa cuyos negocios todos están a mi cargo pero dejemos eso y vamos a lo que más importa yo no puedo creer que ese teniente sea hijo de don Fernando Fernández de Córdoba no ha faltado quien me diga que fue expuesto a las puertas de la casa aunque nada podían asegurarse con certeza sobre el particular no ha examinado usted los libros de la parroquia a que pertenecía a la casa Fernández en la época en que debe haber nacido ese joven preguntó Rosales naturalmente contestó el abogado con pretexto de buscar la partida de bautismo de otra persona pude registrar los libros de las parroquias y di afín con la de José Gabriel hijo legítimo de don Fernando Fernández de Córdoba y de doña María de Alvarado y Guzmán pero eso que importa legalmente si se quiere ese joven es hijo de Fernández y de su esposa pero repito que hay motivos fundados para creer que no es más que un expósito un pepe recogido criado y adoptado por caridad y cuyo verdadero origen es probablemente oscuro y vergonzoso no ve usted que don Fernando se va a España y no le lleva consigo ni envía por él como se dijo al principio pero lo deja recomendado replicó Rosales a la casa de Agüero y de Aúrda Neche le suministra cuanto necesita y envía regalos dignos de un príncipe don Diego contestó a la observación de su pasante con una risa sarcástica y luego dijo y usted tiene alguna prueba de que eso sea en realidad como se dice será Fernández quien ha dado al llamado Gabriel letra abierta para la casa Agüero y Urdaneche y quien ha enviado ese caballo árabe y esos pajes moros que todos vimos figurar la tarde del paseo eso no podría asegurar le contestó el pasante pues yo casi puedo sostener lo contrario dijo el abogado y luego añadió ¿conoce usted la historia de su tío? ¿de mi tío? no por cierto respondió Rosales sé únicamente que fue casado que tuvo una hija y he oído decir que murió joven a los 10 años de haber venido al país mi tío don Andrés llegó una hermana suya casada con un empleado en rentas don Antonio Rosales mi padre murieron ambos cuando yo contaba unos 15 años dejándome una corta herencia con la cual pude hacer mis estudios hasta colocarme al lado de usted y bajo su protección es todo cuanto sé usted conoce naturalmente a don Ramón Martínez de Pedrera dijo don Diego de vista contestó el pasante y aún creo haberlo hablado una que otra vez en los corredores de la audiencia ¿sabe usted qué clase de vida lleva ese escribano que cartula muy poco o nada y de qué vive tiene usted noticia de que sea casado no sé de qué viva y lo tengo por soltero pues parece que muchas personas se reúnen en su casa por la noche no se sabe con qué objeto y además tengo noticia cierta de que en la casa de ese hombre hay en el corredor del frente del primer patio un torno como el de las porterías de los monasterios quizá hayan habitado provisionalmente en esa casa que es grande algunas de las monjas trasladadas de la antigua después de la ruina y se habrá quedado el torno puede ser dijo el abogado encogiéndose de hombros pero en ese caso se ha quedado allí también una de las monjas pues en el segundo patio de la casa de pedrera habita una mujer que jamás da la cara todo eso es bastante extraño sin duda replicó el pasante y que deduce usted de esos datos yo nada hasta ahora dijo Arochena pero no sé por qué sospecho que ese misterio no es ajeno a la existencia del teniente Fernández huésped de pedrera y que en todo ese enredo anda la mano de don Ramón que es un bellaco muy listo la de su señor tío de usted que no lo es menos y la de algún otro personaje poderoso que debe ser aún más bribón que los otros dos Rosales permaneció pensativo durante un momento y luego dijo ¿ha formado usted algún plan? varios pero los he desechado uno en pos de otro por impracticables esto me desespera en tanto ese muñeco de teniente gana cada día el corazón de Matilde y yo no puedo arrojarle a la cara por falta de pruebas esta frase que lo mataría eres un pepe don Diego dejó caer la cabeza sobre el pecho con abatimiento la levantó después de un rato y dijo señalando con sonrisa sarcástica las estanterías de su biblioteca llenas de volúmenes allí está cuanto sea escrito sobre el derecho pero ¿de qué sirve si ninguno de esos infolios puede revelarme lo que suele encerrar el alma humana? ah si pudiera yo abrir los corazones como abro esos libros oh ciencia ciencia no eres más que un vil juguete que se arroja a los hombres para entretenerlos diciendo así Arochena dio sobre la mesa un formidable puñetazo que hizo saltar la tinta que rebalsaba en el tintero salpicándole la cara como si la ciencia hubiera querido vengarse así de las injurias de aquel desagradecido que le debía todo lo que era y cuanto valía en el mundo fin del capítulo 17 capítulo 18 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para mayor información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org historia de un pepe por José Milla y Vidaurre la familia de Espinosa investigaciones corrí el tiempo sin producir alteración notable en la situación de los diversos personajes que figuran que figuran en esta historia para la desdichada hija del maestro de armas cada sol que se levantaba en el horizonte añadía una nueva espina a la corona con que el dolor ceñía su lacerado corazón para Gabriel y Matilde se deslizaban las horas fugitivas dejándoles nuevas satisfacciones con los goces del presente y con las esperanzas de mayor ventura para el porvenir completamente satisfecho de la elección de su hija don Pedro Espinosa de los Monteros había manifestado sin embargo el deseo de que la unión de los jóvenes amantes se difiriese todavía por algún tiempo se debía dijo a guardar el permiso del padre de Gabriel y deseaba además que éste alcanzara algún otro ascenso en su carrera el orgulloso hidalgo quería que el marido de su hija fuese por lo menos capitán o sargento mayor pareciéndole poco un simple teniente por brillante que pudiese ser su posición y fundadas las esperanzas con que contara para la adelante cuando Gabriel Fernández se presentó a don Andrés de Urdaneche a darle parte de su nueva elección y recomendarle una carta para su padre el viejo negociante se sonrió con malicia recordando sin duda la escena que había tenido lugar en el mismo sitio y no mucho tiempo antes cuando fue el enamorado Mancebo a participar de su resolución de casarse con la hija de Matamoros no se expresó por supuesto en los términos destemplados en que lo había hecho en aquella ocasión por el contrario dijo que Gabriel no podía había elegido mejor pero al tratar del punto de recabar el permiso de don Fernando Fernández de Córdoba fue visible el embarazo de Urdaneche extraño pareció esto al joven teniente pero no lo parecerá así a nuestros lectores pues no ignoran que don Andrés no podía abrigar por un momento la idea de escribir al supuesto padre de Gabriel si lo dijo así a este cuando lo comunicó el proyecto de matrimonio con la hija del maestro de armas fue como debe haberse comprendido por dar largas al asunto con la idea de ganar tiempo y con la esperanza de que su recomendado desistiría de su absurdo propósito entretener al capitán Matamoros con la fábula del permiso pedido era a los ojos del viejo negociante una cosa sin consecuencia alguna pero ahora estando de por medio una familia respetable el asunto ofrecía serias dificultades dijo Urdaneche a Gabriel que hacía algún tiempo no recibía carta de don Fernando que se había retirado de Cádiz y trasladado su residencia a algún otro punto de España que no sabía aún cuál fuese pues su amigo estaba indeciso respecto a la elección que le remitiría la carta del joven y le escribiría él mismo luego que supiese a dónde debía dirigirlas y añadió algunas otras razones que no parecieron a Gabriel muy convincentes pero que tampoco suscitaron en su ánimo sospecha alguna acerca del secreto que ocultaba aquella reticencia transmitió la respuesta de Urdaneche a Matilde y a su padre y ni ella ni él manifestaron la menor sorpresa considerando fundada las razones de don Andrés y como según queda dicho don Pedro deseaba que Gabriel obtuviera un nuevo ascenso antes de que se verificara el matrimonio no le pesó que éste se aplazara por algún tiempo doña Ingracia acostumbrada a pensar siempre con la cabeza de su marido que en su concepto sabía más que todos los sabios del mundo habidos y por haber se conformó con lo que éste había dispuesto ¿cómo habría podido permitirse contrariar el parecer de un hombre que estaba empapado en las gacetas de España ella que por más que oía hablar el día entero de las noticias de la península confesaba con candor que jamás había podido distinguir a Napoleón de Godoy no hubo en la casa más que una persona que no se mostró satisfecha de que no se verificara desde luego el matrimonio y ésta fue la negra Mariana que vio dos o tres veces con misterio la cabeza cubierta de guedejas de lana y pronunció dos o tres frases que mostraban bien su desconfianza y su recelo nacían estos sentimientos del entrañable amor que la antigua esclava tenía a su niña como llamaba cariñosamente a la hija de Espinosa y de que su inteligencia sagaz había entrevisto lo que pasaba desapercibido de sus mismos amos el rencoroso tesón con el que el abogado Arochena se empeñaba en suscitar obstáculos al proyectado enlace habiendo bautizado a don Diego con el apodo de Caín Mariana tuvo la maliciosa idea de llamar a Gabriel Fernández el inocente Abel sin intención quizá de augurar una catástrofe como la del Génesis pero sí con el designio marcado de aludir a la sañosa envidia de que era objeto Gabriel de parte de Arochena Doña Engracia se rió de los temores de Mariana y si los comunicó a su marido fue por la costumbre que tenía de participarle hasta lo más insignificante de cuanto se hacía o se decía en la casa el gran político señor de los monteros estaba casualmente ocupadísimo con las noticias de ciertas medidas dictadas por la junta central para libertar al rey cautivo y arrojar a los franceses del territorio español y apenas atendió a lo que refería Doña Engracia estaba la buena señora uno o dos siglos atrás del movimiento intelectual del mundo sabía leer no muy de corrido letra impresa o libro como se decía entonces carta o manuscrito con bastante trabajo y en cuanto a escribir ella misma no recordaba haberlo hecho sino tres o cuatro veces en su vida los caracteres que formaba con la pluma aquella excelente matrona eran más bien jeroglíficos que no letras alfabéticas y en las raras ocasiones en que hubo de escribir a su marido ausente había tenido esta necesidad de consultar a algunos entendidos paleógrafos para descifrar la carta las ideas de Doña Engracia giraban en un estrecho círculo su marido que era para ella lo primero del mundo su hija sus criados y los quehaceres domésticos limitaban el reducido horizonte a donde se extendía aquella alma cándida como tenía tertulia naturalmente no faltaban en su casa murmuraciones pero siempre propensa a pensar bien de los demás o no creía el mal o no dejaba nunca de alegar sinceramente circunstancias atenuantes era caritativa por organización practicando la caridad no solamente por medio de la limosna sino por la tolerancia de los defectos de los errores y hasta de las faltas ajenas que es una de las nobles formas de aquella virtud la desigualdad de origen era a los ojos de Doña Engracia un axioma tan indiscutible como los misterios de fe no despreciaba a sus inferiores y con tal de que se mantuviesen a una respetuosa distancia estaba dispuesta a perdonarles el pecado de no haber nacido iguales a ella más aún les dispensaba voluntariamente cierta afección compasiva ligeramente desdeñosa tal vez pero muy distante de la altiva arrogancia que hace odiosos a los que suelen abusar de las ventajas sociales Doña Engracia concurría con su hija a la boda de una pobre moza pariente de alguna de sus criadas que se celebraba en un barrio de la ciudad pero por ningún motivo habría asistido a la fiesta de una familia de la clase media un matrimonio desigual en lo respectivo a la clase de los cónyuges horripilaba a Doña Engracia bien podía ser el novio un anciano septuagenario y la novia una niña de 16 abriles enhorabuena que uno de ellos o los dos fueran más pobres que Job si las ejecutorias estaban en regla por una y otra parte la unión era buena y proporcionada a los ojos de la digna esposa del señor de los monteros por lo que hace a Matilde no tenemos que decir sino que era con mejor entendimiento algún cultivo más y cierta altivez efecto de su belleza de su condición de hija mimada y del extenso círculo de adoradores que la rodeaba el fiel trasunto la copia exacta de su señora madre el licenciado don Diego de Arochena conocía perfectamente las ideas de aquellas dos damas y tenía la convicción de que el amor o el capricho que había concebido la joven por el teniente que llevaba el apellido de Fernández de Córdoba se disiparía con el humo ante la certidumbre de que el ídolo que ella juzgaba de oro puro no era sino de barro dorado nada menos que a esto equivaldría el verlo despojado repentinamente del prestigio que le daba a sus ojos un origen ilustre por eso se afanaba tanto don Diego en descubrir el secreto del nacimiento de Gabriel y no perdonaba medio de cuantos directa o indirectamente pudieran conducirlo a aquel fin su larga práctica de la profesión de abogado lo ponía en aptitud de seguir los hilos misteriosos de cualquier intriga porque él había olvidado en su vida muchas tramas ya para ocultar la verdad ya para descubrirla según las necesidades de los diferentes negocios que había tenido a su cargo hemos visto por la conversación que tuvo con su pasante y de que dimos cuenta en el capítulo anterior que había logrado adquirir unos cuantos datos sobre lo que tanto le interesaba averiguar esto es que tenía acogidos algunos de los cabos de la enredada madeja de aquella intriga pero repentinamente se encontró detenido y sin poder pasar adelante en su pesquisa la explicación del camino por donde Arochena llegó al descubrimiento de algunos hechos relacionados con la historia del origen del Pepe es muy sencilla no faltaba en la ciudad una que otra persona que recordara el rumor vago que corrió de que el hijo de don Fernando Fernández y su esposa no era en realidad sino un niño de nacimiento desconocido expuesto por alguna madre desgraciada a las puertas de aquellas personas principales y ricas que no teniendo sucesión debía suponerse recibirían con gusto a aquel pobre niño y concentrarían en él sus afecciones nosotros sabemos que si su juicio era exacto por una parte era completamente erróneo por otra en la elección que hizo la mujer que puso a Gabriel a la puerta de la familia de Fernández de Córdoba no entró ni podía entrar cálculo algún interesado ella no conocía la casa donde dejaba a su hijo buscó la que parecía por su apariencia habitada por personas de condición Arochena no lo juzgó así instruido del rumor a que hemos aludido supuso como era natural que se había elegido la familia de Fernández por sus circunstancias especiales trató de averiguar el paradero de los sirvientes de la casa y vio con una mujer que había sido por mucho tiempo criada de la esposa de don Fernando la interrogó con maña le ofreció pagar generosamente las revelaciones que le hiciera pero no pudo obtener dato alguno por la sencilla razón de que nada sabía la mujer no se había olvidado que el secreto estaba entre el dependiente de Fernández y sus dos criados hombres de estos el uno había muerto seis u ocho años antes y el otro había desaparecido yendo probablemente a establecerse en alguna de las provincias distantes vista de imposibilidad de averiguar cosa alguna por aquel lado dirigió a Rochena sus trabajos hacia otras partes sospechando que quizá el escribano don Ramón Martínez de Pedrera en cuya casa vivía Gabriel pudiera estar instruido del secreto trató de interrogar al criado negro de don Ramón no le faltó pretexto para buscar a este varias veces en las horas precisamente en que sabía que no había de encontrarlo y procuró entablar plática con Benito pero toda su sagacidad se estrelló en la reserva del esclavo que contestó a las preguntas de don Diego con el laconismo que había empleado al responder al mismo Gabriel el día que llegó a casa enseguida el abogado dio traza y modo para procurarse una conversación con la criada del escribano y por aquel lado fue más feliz que por los otros caminos por donde había buscado en vano los datos que necesitaba mediante algunas dádivas de presente y muchas promesas para lo futuro supo que había en la casa un torno que comunicaba el primer patio con el segundo y que servía para que Benito pasara los alimentos a una mujer que estaba allí encerrada y que se decía era una señora loca supo también que todas las noches recibía don Ramón muchas visitas que se encerraban con el amo en la pieza grande que estaba a la izquierda del saguano pero la criada no pudo decir lo que hacían en cuanto al joven oficial huésped del escribano nada más sabía que lo que era notorio a todo el mundo he ahí pues el resultado de las pesquisas de don Diego poco concluyente por cierto en cuanto al objeto que tenía en mira no era tan insignificante que no pudiera servir de punto de partida a ulteriores averiguaciones el astuto letrado hizo espiar la casa de pedrera por algunos de sus agentes y poco a poco fue sabiendo qué clase de personas eran las que visitaban por las noches entre ellas había de todo desde funcionarios de categoría hasta sujetos del pelaje del capitán y maestro de armas don Feliciano de Matamoros serán conspiradores se dijo a sí mismo don Diego en aquella época comenzaban ya a germinar las ideas de insurrección suscitadas por las noticias de lo que acontecía en otros reinos de América más todavía circulaban rumores de que se habían introducido en el país emisarios franceses que trabajaban ocultamente en sembrar ideas subversivas no sin razón hubo pues de sospechar a Rochena que las reuniones en casa de pedrera pudiesen tener un carácter político pero la circunstancia de que concurrían sujetos notariamente realistas hizo que no se fijara en aquella conjetura serán jugadores que se ocultan por temor de las penas con que se ha amenazado recientemente a los de ese oficio se decía también el abogado todo podía ser pero ni aquella ni otras sospechas que lo asaltaron le parecían suficientemente fundadas tuvo la idea de arrendar una de las casas contiguas a la de pedrera desde la cual pudiese establecer un espionaje del patio donde estaba encerrada la mujer misteriosa y una vez formado este proyecto se dio a ponerlo en ejecución con su actividad acostumbrada había una casa desocupada situada al lado derecho de la de don Ramón y cuyo zaguán debía quedar pared de por medio con el escritorio de este de las indagaciones que hizo con los vecinos resultó que las ventanas de aquella casa permanecían cerradas tanto que se veían los vidrios cubiertos de polvo y de telarañas era propietaria del inmueble una viuda pobre y se extrañaba que jamás alquilara aquella casa que por su capacidad podía proporcionarle un buen arrendamiento el abogado se abocó con la viuda pidió la casa se le contestó que no se alquilaba ofreció un arrendamiento doble del que correspondía y no pudo obtener resolución favorable don Diego se retiró con la convicción de que la casa contigua a la de pedrera participaba de los misterios de esta pero no pudo llevar más adelante sus deducciones persuadido sin embargo de que la viuda no le había dicho la verdad se propuso averiguar quién fuese el oculto inquilino de aquella casa veremos los medios que puso en práctica al efecto y cuál fue el resultado de su investigación fin de capítulo 18 leído por Mónica Hurtado Capítulo número 19 de Historia de un Pepe Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Historia de un Pepe por José Milla y Vidaorré Una noche en compañía de un cadáver Si algún habitante de la soñolienta y tranquila ciudad de Guatemala hubiera tenido por alguna causa grave que subir o que bajar de las once de la noche a las cinco de la mañana la calle del Cuartel de Artillería mediado el mes de mayo de 1811 habría podido ver tendido en la grada de piedra de la puerta de una de tantas casas de esa calle un hombre de muy mala traza que ya por efecto de embriaguez o por sueño natural roncaba de una manera que hacía retemblar los vidrios de las ventanas vecinas cuatro o cinco noches hacía ya que aquel individuo que tenía todas las trazas de un kukushke o por diosero de la categoría más miserable entre los de su clase elegía aquella grada como dormitorio cuidándose muy poco de que uno de esos aguaceros que no son raros en aquella estación le proporcionase un baño de que no tenían poca necesidad tanto la persona como los mugrientos árapos que la cubrían nadie había pasado que viera aquel dormido y si algún ser viviente hubiera atravesado la calle no es probable hubiese fijado la atención en semejante circunstancia harto común en aquellos tiempos pero a la sexta noche como a las doce llegó un individuo embosado en una capa de color oscuro y con un sombrero negro hundido hasta los ojos se paró a la puerta de una de las casas del frente de aquella donde dormía el méndigo iba tal vez a entrar pero dirigiendo la vista a la banda opuesta percibió el bulto que formaba el dormido y se dirigió hacia él con paso precipitado la noche era oscurísima un espeso pabellón de nubes negras cubría el firmamento sin dejar paso a la luz de una sola estrella y de vez en cuando caían algunas gotas de agua de esas que suelen preceder a un copioso aguacero divisabanse a lo lejos por la parte del sur relámpagos fugitivos indicio de la tempestad que descargaba sobre la costa y se oía el trueno distante que acompaña al rayo el embosado estuvo observando durante un breve rato al kukushke pero sin poder verle la cara pues la tenía cubierta con un pedazo de sombrero y sólo a un lado y aunque quedó descubierto el rostro del dormido como estaba la noche tan oscura nada adelantó aquel en su examen pero a la cuenta el de la capa no era hombre que desistiera fácilmente de un empeño así fue que inmediatamente sacó un eslabón con el cual encendió una mecha y con ésta una pajuela que acercó a la cara del porriocero estaba ésta tan sucia que no hubiera sido fácil decir cuál fuera en realidad el color del cutis pero buscando quizá algún otro indicio quitó el embosado al dormido un asqueroso pañuelo que le cubría la cabeza y aproximando más la pajuela vio que el cabello del méndigo era tan rubio que tiraba a rojo esta circunstancia hubo de persuadir al sujeto de que aquel hombre no era lo que parecía apagó la luz y moviendo al otro fuertemente hizo que despertara dado que en realidad hubiera estado dormido qué hace usted aquí preguntó el embosado en voz que podía advertirse no era la natural yo contestó el supuesto kukushke entre dientes y como con mal humor dormir y a usted que le importa déjeme y siga su camino no señor licenciado don diego de arrochena replicó el de la capa es necesario que antes que me vaya sepa yo lo que significa ese disfraz y lo que hace en este sitio y a esta hora un sujeto de la condición de usted el abogado a quien había vendido el cabello y la voz viéndose descubierto se puso en pie de un salto y sacando un gran cuchillo debajo la sucia chaqueta que vestía dirigió la agusada punta del arma al pecho del desconocido este con un movimiento tan rápido como el de don diego dio un paso atrás y amartillando su pistola apuntó al falso kukushke y le dijo en tono resuelto si usted hace el menor movimiento le levanto la tapa de los sesos arochena se detuvo ante aquella amenaza y no dijo una palabra entre tanto el embosado se puso en los labios un pequeño silbato y lo hizo resonar tres veces al último silbido aparecieron cuatro individuos embosados también y se acercaron con paso rápido desarmen a este hombre dijo el que había llamado y dirigiéndose a don diego añadió cualquier resistencia por parte de usted será inútil y podrá costarle muy cara diciendo así sacó un pañuelo de algodón vendó con él los ojos de arochena y le quitó el cuchillo enseguida con el ceñidor o banda de uno de los que acababan de llegar le ató fuertemente las manos hacia atrás le registró los bolsillos del calzón y de la chaqueta y encontrando ahí un eslabón y una pajuela se apoderó de estos objetos después dijo dos palabras al oído de los embosados tomaron estos en peso a don diego y echaron a andar el que había dirigido la operación pasó a la banda del frente abrió la puerta de una casa que como nuestros lectores habrán sospechado quizá era la contigua a la del escribano don ramón martínez de pedrera y entró los que cargaron con don diego anduvieron un buen rato ya hacia el norte ya hacia el sur tan luego en dirección al oriente como al occidente de modo que el letrado no pudo calcular a qué punto lo llevaban ni dónde pararon oyó que abrían una puerta después otra tendieronlo en la tierra y se marcharon el furor de arochena prisionero sin saber dónde ni de quién estalló en sordas imprecaciones y en juramentos que hacía de vengarse cuando pudiera de los que le jugaban tan pesada burla trató de ponerse en pie y una vez que lo hubo conseguido dirigió todo su empeño a desatarse las muñecas al cabo de media hora de lucha logró aflojar el nudo y dejó libre una mano era cuanto necesitaba desató la venda que le cubría los ojos esperando poder ver dónde estaba pero su impaciencia no fue poca al advertir que se hallaba en una pieza completamente oscura fue andando a tientas hasta tocar con la pared y siguiéndola dio la vuelta a la habitación que calculó no debía ser grande no tropezó con un solo mueble lo único que encontró fue una especie de mesa larga de calicanto sobre la cual no había nada se encaminó entonces don diego hacia el medio de la pieza y dio con otra mesa de madera puso la mano encima para ver si había algo en ella y la retiró horrorizado había tocado un objeto que tenía la frialdad y la rigidez de un cadáver el abogado no era cobarde pero sí bastante supersticioso como todas las gentes de su tiempo pasada la primera impresión que le causó el descubrimiento que acababa de hacer quiso averiguar si se había equivocado o no volvió a tocar y no pudo ya abrigar la menor duda sobre aquella mesa había un muerto privado de los medios de encender luz se puso a buscar a tientas y temblando la puerta del cuarto con la idea de procurar abrirla y escaparse fácilmente dio con ella siguiendo las paredes pero su desconsuelo fue completo al advertir que le sería imposible abrirla sin más instrumento que las manos reflexionó cabiló puso en tortura su fecunda imaginación todo fue inútil hay lances en el que ingenio más sutil es impotente a remover el más sencillo obstáculo que se opone a la consecución de nuestros deseos Arochena se sentó en el suelo con la espalda apoyada contra la puerta para estar atento al menor ruido y abordó el desenlace de aquella extraña aventura la idea de pasar la noche en la oscuridad y en compañía de un cadáver le erizaba el cabello y le hacía dar diente con diente como si experimentara los efectos del frío que precede en la calentura entrando en cuentas consigo mismo pudo medir los progresos que de algún tiempo a aquella parte había hecho en su corazón la pasión de los celos que lo ponía en el trance en que se hallaba mientras Matilde de los Monteros no se había decidido por ninguno de sus adoradores don Diego llevaba en paciencia los desdenes de la orgullosa belleza esperando que el tiempo y la constancia suplirían al fin su falta de atractivos personales pero cuando le convenció de que había un hombre que sin solicitarlo ni pretenderlo se había hecho dueño del corazón de la hija de Espinosa y había acabado por amarla la desesperación del letrado visco y pelirrojo no conoció límites tenía el alma henchida de hiel aborrecía al llamado Gabriel Fernández a los padres de la joven y a sus parientes que apoyaban aquellos amores a la negra esclava en quien su sagacidad le revelaba un enemigo temible a la sociedad que aplaudía el proyectado enlace y había momentos en que odiaba a la misma que era objeto de su violenta pasión entonces Arochena se sentía capaz de no retroceder ante ningún medio ni aún ante el crimen con tal de destruir aquellas relaciones que le eran insoportables dominado por una sola idea don Diego olvidó todo lo demás dejó los negocios importantes que estaban a su cargo al cuidado de su pasante y consagró toda la actividad de sus facultades a un único y solo fin en nada pensaba a nada atendía y no podía conducirlo directa o indirectamente al objeto que embargaba sus potencias solo y encerrado aquella noche en compañía de un cadáver lejos de aquella aventura a que le había conducido su misma pasión lo hiciese resolverse a prescindir de la intriga peligrosa en que estaba empeñado parecía como si ella misma fuese un nuevo aguijón que excitara más y más el sentimiento que lo dominaba almas del temple de la araochena encuentran un poderoso incentivo en cada nuevo obstáculo en cada nuevo contratiempo que se opone al logro de sus deseos apoyada la espalda contra la puerta y la cabeza inclinada sobre el pecho bajo el peso de sus reflexiones renovaba en su interior el juramento de no desistir de su propósito hasta descubrir el secreto que a su juicio debía conducirlo a destruir las relaciones de Gabriel y Matilde en medio de aquellas reflexiones recordaba de repente que estaba prisionero solo en medio de la noche a oscuras y sin más compañía que la de un difunto y volvía a temblar y estremecerse a pesar de su orgullo el letrado hubo de confesarse a sí mismo que tenía miedo y este sentimiento tributo pagado a la naturaleza y a las ideas de su tiempo le hizo subir la sangre a la cara bajo la costra de tisne con que había procurado inútilmente disfrazar sus facciones de repente le pareció escuchar un ligero rumor hacia el medio de la pieza como por el sitio donde estaba el muerto el instinto le dijo que huyera procuró ponerse en pie pero no pudo sentía cada una de sus piernas tan pesada como si fuera de plomo y puesto en pie que lograría pensó enseguida no estaba ahí la condenada puerta que se oponía a su fuga el rumor continuaba era el murmullo de una voz era el alma del muerto que iba a parecérsele de un momento a otro en medio de un nimbo luminoso y hacerle oír acentos de otro mundo don Diego lanzó un grito hizo un esfuerzo extraordinario logró ponerse en pie y comenzó a golpear la puerta con desesperación nadie respondió a aquel grito nadie escuchó aquel llamamiento Arochena estaba como encerrado en una tumba y separado para siempre tal vez al menos así hubo de pensarlo él del mundo de los vivos el rumor continuaba cada vez más distinto más fuerte a cada instante el miedo no permitía al pobre abogado atinar con la explicación sencilla de lo que le parecía cosa sobrenatural el aguacero que amenazaba caer cuando lo llevaron a aquel encierro se había desplomado sobre la ciudad y el agua penetrando a través de algunas tejas rotas del techo de la pieza caía sobre un candelero de hojalata que estaba sobre la mesa donde yacía el cadáver he ahí el rumor que escuchaba Arochena sin acertar con la causa que lo originaba cansado de golpear la puerta inútilmente y tránsito de miedo don diego se dejó caer en tierra y pasó cerca de tres horas de mortal congoja al final cuando iba ya a amanecer oyó el chirrido de una llave que daba vuelta en la cerradura de la puerta y se abrió esta lo necesario únicamente para dar paso a un embosado que volvió a echar la llave luego que estuvo dentro don diego dijo el que acababa de entrar si usted quiere como lo supongo salir de este sitio y no acabar aquí sus días sin auxilio humano lo conjuro a que conteste con verdad a la pregunta que voy a hacerle por la voz conoció Arochena que el que le hablaba era el mismo sujeto por cuya orden había sido llevado a aquel encierro al ver que en vez de una alma de la otra vida era un hombre en carne y hueso el que se le aparecía Arochena recobró su valor antes de responder a esa pregunta dijo deseo saber con autoridad de quien me ha privado usted de mi libertad personal y encerrádome en esta mazmorra en compañía de un cadáver el embosado se rió al oír la pregunta del letrado y le contestó no estamos para perder el tiempo en discusiones inútiles responda usted categóricamente a la pregunta que voy a dirigirle o me vuelvo por donde he venido pregunte usted con mil diablos dijo Arochena rechinando los dientes de rabia qué objeto ha tenido usted al disfrazarse y fingirse dormido en el sitio donde lo he encontrado si yo dormía realmente o no respondió el abogado no es cuenta de nadie en cuanto al objeto que tuve no lo ocultaré a usted ya que revelándolo recobraré mi libertad espiaba yo a los que entran y salen de la casa del escribano real don Ramón Martínez de Pedrera y con qué fin los espiaba usted estoy haciendo la defensa de un reo que aumentará extraordinariamente mi reputación si logro sacarlo libre es un pobre diablo a quien se acusa de formar parte de la gavilla de asesinos y ladrones que capitanea pie de lana y se le supone cómplice en el ataque nocturno de que estuvo a punto de ser víctima el capitán Matamoros yo tengo motivos para sospechar que el que atacó al capitán fue una de las personas que se reúnan por las noches en casa de Pedrera ignoro qué clase de gente es la que ahí concurre y para averiguarlo examinando a los que entran y salen me he situado durante seis noches en el punto donde usted me halló y por qué sospecha usted dijo el embosado que el agresor de Matamoros fue uno de los que concurren a la tertulia del escribano porque sé contestó Arochena que eso que usted llama tertulia es una reunión de jugadores que el capitán estuvo ahí esa noche que ganó una suma de dinero y que se le encontró herido y sin un peso en los bolsillos y no pudo haber caído en manos replicó el otro de algunos malhechores que lo hayan herido y robado caso de que sería cierto lo que usted asegura no es imposible dijo el abogado pero tampoco lo es que uno o algunos de los jugadores hayan seguido al capitán y asaltado lo al volver a su casa el embosado guardó silencio durante un rato y don diego se felicitaba en su interior de haber forjado una historia que tenía todos los visos de la probabilidad y con la que engañaría a su carcelero sin descubrir el verdadero objeto de su espionaje que no era ciertamente la casa de pedrera sino la contigua veo dijo el desconocido que usted sabe más de lo que le conviene váyase contiento pues hay cosas cuyo conocimiento puede hacer la ruina del que lo adquiere lo que usted acaba de decirme será o no será lo cierto pero por ahora quiero contentarme con la explicación de usted voy a ponerlo en libertad y no olvide la lección que ha recibido no la olvidaré dijo don Diego en su interior ni descuidaré tampoco el arreglar la cuenta que te abro desde esta noche malvado hay de ti si la sospecha que he concebido resulta cierta el embosado abrió la puerta y entraron cuatro hombres al apoderarse del abogado para conducirlo fuera de aquel recinto advirtieron que se había desatado las manos y quitándose el pañuelo de los ojos volvieron a maniatarlo y a vendarlo cargaron con él salieron y una vez en la calle hicieron evoluciones semejantes a las que habían hecho al llevarlo hasta que habiendo llegado delante de la puerta de la casa de Arochema lo tendieron en la grada y se alejaron fin de capítulo 19 capítulo 20 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org historia de un pepe por José Milla y Vidaorré revelación descubrimiento por fortuna para el licenciado don Diego de Arochena no hubo persona alguna que lo viera aquella madrugada vendado de los ojos atado de las manos y disfrazado de méndigo en la puerta de su propia casa su amigo íntimo y discípulo don Jerónimo Rosales inquieto al ver que amanecía y no regresaba don Diego de su expedición nocturna tomó la capa y el sombrero y dispuso ir a buscarlo no bien hubo abierto la puerta encontró al licenciado tendido en la grada echando mil maldiciones y jurando vengarse aunque sin decir de qué ni de quién el pasante desató la ligadura quitó la venda de los ojos de su maestro y guardó cuidadosamente el ceñidor y el pañuelo como cuerpo del delito Arochena no obstante la fatiga que sentía no quiso acostarse refirió su extraña aventura a don Jerónimo y a pesar de la intimidad que reinaba entre ellos omitió en su relación una vaga sospecha que había concebido por la estatura el aire y el acento de la voz aunque fingida del sujeto que le había jugado tan pesada burla parecía la idea tan inverosimil que quiso aguardar a tener alguna prueba para comunicarla a Rosales por lo demás la aventura de aquella noche no retrajo a don Diego de su propósito de procurar la aclaración del secreto que tanto le interesaba descubrir por el contrario ella fue un motivo más para excitarlo a continuar sin descanso sus investigaciones que tendrían en adelante un doble objeto el de impedir el matrimonio de Gabriel Fernández y el de vengarse del desconocido que le había inferido tan grosero ultraje durante toda la mañana estuvo el licenciado cabilando sin poder acertar con el hilo que debiera conducirlo en el laberinto de dudas y de confusión en que se hallaba envuelto pero acontece muchas veces en la vida que un secreto que no podemos descubrir por nuestros esfuerzos comienza a revelársenos por efecto de la casualidad y así le sucedió aquella vez a don Diego como al mediodía paseabase en su gabinete en la mayor agitación hablando y gesticulando solo cuando se abrió la puerta con cautela entró el criado de la casa y puso una esquela cerrada en manos de su amo Arochena conoció la letra del sobrescrito y estuvo a punto de arrojar el billete sin abrirlo a la canasta de los papeles inútiles sin embargo dominado aquel impulso abrió la carta y leyó lo siguiente amigo don Diego necesito urgentemente ver a usted estoy enfermo venga Andrés de Urdaneche será pensó Arochena para alguno de tantos negocios de la casa que me están encomendados bueno estoy yo para ir ahora a ocuparme en esas cosas no iré puso la esquela abierta sobre su bufete y continuó paseándose entregado a sus cavilaciones cada vez que llegaba delante de la mesa echaba los ojos maquinalmente a la carta necesita urgentemente él verme decía Arochena y a mí qué me importan las urgencias de don Andrés ni las de su casa de comercio dice dice que está enfermo no es extraño es tiempo ya ese hombre es viejo y si estuviera en caso de muerte añadió el letrado como si lo asaltara una idea súbita no es él corresponsal de Fernández de Córdoba no es él encargado de suministrar a su supuesto hijo cuánto necesita si me llamará para una revelación importante voy allá inmediatamente cinco minutos después don Diego llegaba a casa de urdaneche y era introducido en el dormitorio del viejo negociante don Andrés estaba recostado en un sillón pálido pensativo y con el brazo izquierdo suspendido de un pañuelo blanco atado en derredor de la nuca el criado que introdujo al licenciado se retiró y cerró la puerta por orden de su amo está usted malo señor don Andrés dijo arochena fijando su mirada escrutadora en las facciones del anciano si amigo mío contestó urdaneche sin alteración aparente he sufrido esta mañana un ligero ataque de insulto y ha sido necesario sangrarme eso es nada dijo don Diego chanceando enfermedades de ricos a mi edad replicó urdaneche un mal ligero puede ser precursor de otro grave en todo caso la prudencia aconseja que esté uno preparado no diré lo contrario contestó arochena pero me parece que usted no tiene por qué inquietarse los negocios de la casa supongo continúan bien y en cuanto a los personales de usted creo serán de muy fácil arreglo usted no tiene herederos directos su único pariente que yo sepa es su sobrino nieto don jerónimo rosales la fisonomía del anciano pareció tomar un aire sombrio e interrumpiendo al abogado dijo con palabras entrecortadas he ahí amigo arochena lo que ni usted ni yo mismo podemos asegurar como preguntó don diego con alguna inquietud que no puede usted asegurar que no tiene herederos directos y que rosales mi pasante puede no ser su más inmediato pariente sirva si usted explicarse señor don andrés el anciano guardó silencio durante un momento y luego como si tuviera que hacer un gran esfuerzo dijo en voz muy baja y con acento que revelaba profunda emoción hay aquí y se puso la mano sobre el corazón un secreto que hace veinte años envenena mi existencia que jamás he revelado a nadie y que sólo la dura necesidad me obliga a descubrir a usted ahora tengo confianza en su discreción y me es indispensable su consejo como letrado escúcheme usted sin saber bien por qué arochena consideró de la mayor importancia lo que iba a decir don andrés así fue que se propuso no perder una sola de sus palabras usted debe saber continuó diciendo el viejo negociante que yo fui casado lo sé contestó don diego y también que perdió usted a su esposa muchos años atrás quedándole una niña que murió joven ahí está replicó urdaneche la parte dolorosa de mi triste historia esa hija mía que usted y todos creen muerta y que lo ha estado para mí veinte años hace tal vez viva ahora aquella desdichada añadió con voz sorda cometió una falta grave cuando contaba apenas diecisiete años cuando lo advertí le exigí el nombre de su seductor y se negó obstinadamente a revelármelo entonces me resolví a lanzarla de mi casa de donde salió para no volver jamás fingí un viaje y esparcí la voz de que mi hija había muerta nunca he vuelto a oír hablar de aquella desventurada no sé si vive y si existe el fruto de su falta tal vez me queden pocos días de vida debo disponer de lo que poseo y necesito el consejo de usted puedo testar libremente ignorando si mi hija existe urdaneche cayó podían haberse contado los latidos de su corazón que palpitaba violentamente el desdichado había tenido que hacer un gran esfuerzo para revelar al abogado aquel secreto guardado durante tantos años don diego escuchó con asombro aquella confesión y se agolparon en su espíritu las sospechas más extrañas profundamente preocupado de una idea creyó entrever en lo que le refería a urdaneche algo que estaba relacionado con el misterio cuya aclaración procuraba con tanta ansia sin saber bien por qué se le atravesó el pensamiento de que aquella mujer encerrada en casa del escribano pedrera pudiese ser la hija de don andrés y el llamado gabriel fernández el fruto de su caída pero entonces quién era el padre de aquel joven el escribano mismo que lo tenía en su casa no parecía probable nadie más extraño por su carácter a esa clase de aventuras que don ramón además se sabía que gabriel había sido colocado en aquella casa por el mismo urdaneche que seguramente no tenía sospecha alguna de que pudiera ser su nieto por qué entonces le abría su bolsa con tan ilimitada generosidad cómo explicar los lujosos regalos que gabriel había recibido para la fiesta de noviembre sería urdaneche solamente el intermediario de otro para transmitir esos obsequios el instrumento del oculto y desconocido seductor de su hija y después quién era éste no un cualquiera seguramente una vez que podía mantener a su hijo con lujo y hacerle regalos costosísimos un minuto bastó para que aquellas reflexiones atravesaran rápidamente por la imaginación de don diego como se ve aunque agregando un dato nuevo a los que ella tenía ellas dejaban aún cubierto bajo un velo impenetrable la parte principal del secreto que tenía el más vivo interés en aclarar estuvo tentado de insinuar al anciano la sospecha que había concebido de que fuese su hija la mujer encerrada en la casa de pedrera y gabriel el hijo bastardo de esa misma mujer pero reflexionó inmediatamente que dando a don andrés la idea de que su hija vivía era seguro que esto privaría a don jerónimo rosales de la herencia del anciano o del cuantioso legado que probablemente le dejaría caso de creerse sin herederos directos no no ignoraba arochena que si en efecto vivía la hija de don andrés y su sobrino nieto era nombrado heredero o legatario en cantidad considerable podía esto más tarde dar origen a un litigio pero esa consideración no arredraba a un letrado de la habilidad y audacia de don diego en todo caso se decía a sí mismo vale más tener que sostener un pleito que no ver pasar a una herencia a otra persona como sucederá si llega a descubrir una leche que vive su hija hechas estas reflexiones resolvió guardar sus sospechas en lo más profundo de su alma y dijo a don andrés pienso que es imposible que si su hija de usted viviese no hubiera usted oído hablar de ella en tantos años como han pasado desde su desaparición lo más probable lo seguro casi es que no existe lo cual deja a usted en plena libertad de disposer de sus bienes en favor a otra persona en todo caso mi opinión es que usted otorgue un testamento cerrado escribiendo usted mismo su última voluntad cerrando y sellando el pliego y haciendo que un escribano y siete testigos firmen sobre la cubierta una razón en que conste que aquel es el testamento de usted si para redactarlo tiene usted necesidad de mí no tengo para qué decirle que a cualquiera hora me tiene a su disposición yo creo que usted no olvidará a su sobrino nieto su más inmediato deudo y que tiene tanto afecto y respeto por usted urdaneche clavó su mirada penetrante en el abogado y le dijo puede usted estar seguro de que no olvidaré a mi sobrino completamente satisfecho con el resultado de la conferencia arochena se despidió del viejo negociante y corrió a su casa a informar a su discípulo y amigo íntimo de la brillante fortuna que se les preparaba y decimos celés porque don diego sabía muy bien que viniendo a ser rosales heredero o legatario de don andrés sería como si lo fuese él mismo entre tanto urdaneche luego que volvió la espalda don diego se sonrió con desdén y levantándose no sin trabajo se sentó junto a una mesa donde había recado de escribir y comenzó a trazar algunas líneas muy despacio en una foja de papel dejaremos al anciano entregado a aquella ocupación y al letrado comentando con su pasante el importante acontecimiento y diremos algo de una de las personas que han figurado en esta historia y a quien hemos perdido de vista hace ya algún tiempo es esta la hija del maestro de armas la abandonada novia de Gabriel Rosalía había necesitado de ocupar su corazón desierto desde que tuvo que arrojar de él la imagen seductora del ingrato que burlara tan cruelmente sus candorosas ilusiones pensó un momento retirarse a un claustro pero aquella alma exenta de egoísmo comprendió inmediatamente que no debía abandonar a su padre anciano y a sus hermanos a quienes servía de madre y desechó resueltamente la idea entonces hizo Rosalía el propósito de consagrar todas las horas que le dejaba libres el cuidado de su familia y el trabajo que les proporcionaba escasamente la subsistencia a asistir a los enfermos de un mal contagioso y repugnante que inspiraba horror a todos lo cual hacía que aquellos infelices necesitasen más que otros de la caridad eran éstos los leprosos o lazarinos cuyo número era considerable en la población y que no estaban entonces recogidos en un establecimiento separado acompañada de su hermano que contaba ya unos diez años recorría los barrios de la ciudad buscando con el mayor empeño a los leprosos y prodigaba sus cuidados a aquellos infelices proporcionándoles los alivios y consuelos que estaban a su alcance el niño temeroso al principio había ido familiarizándose con los enfermos acabando por no sentir aprensión ni repugnancia alguna de acercárseles y tratar con ellos por el contrario siguiendo el ejemplo de su hermana parecía tener gusto de asistirlos un día que la hija de don feliciano tuvo que prescindir de sus excursiones caritativas por cuidar a su padre que estaba enfermo antonio este era el nombre del chico hermano de rosalía discurrió divertirse por las azoteas y tejados de su casa una pared divisoria no muy elevada separaba el gallinero de esta de la huerta de una casa grande a cuya espalda caía la del maestro de armas el muchacho se puso a cabalgar sobre el caballete procurando coger algunas naranjas que pendían de una rama que casi tocaba con la pared y de repente vio atravesar bajo los árboles a una mujer alta y encorvada y cuyo cabello blanqueaba ya antonio quiso ocultarse temiendo ser reconvenido pero no pudo hacerlo tan pronto que no viese la cara de la señora en la que descubrió al momento las señales que le eran ya muy conocidas de una lepra bastante avanzada la mujer volvió la cara precipitadamente y se retiró si me ofreces no regañarme por haber subido a la azotea dijo el muchacho a su hermana luego que bajó te digo lo que he visto en una de las vecindades es cosa que te interesa mucho haces muy mal antonio contestó rosalía en ir a espiar a las casas ajenas no sé lo que habrías visto ni creo que me importe saberlo que no te importa pues si es así porque andas buscando por toda la ciudad lo que yo he visto en esa casa que replicó la joven interesada ya en el descubrimiento de su hermano será tal vez algún enfermo enfermo no dijo el chico enferma sí y con cara de estar muy mala figúrate es como una granada y cuál es la casa dilo pronto bien sabía yo contestó antonio riéndose que en diciéndote que había encontrado uno de tus queridos lazarinos ya no me habías de regañar oye es la casa que está a espaldas de la nuestra el gallinero de aquí da una huerta donde hay muchos árboles y frutales y ahí vi atravesar una señora alta agachada y medio vieja y que parecía muy triste volvió la cara y vi que era espantosa me escondí pero creo que alcanzó verme y tal vez vendrá ya la queja mi padre te lo digo para que sepas lo que hubo y no vengan a poner de más rosalía permaneció pensativa durante un rato procurando calcular cuál sería la casa después de un momento de meditación se puso pálida luego encendida y dijo con voz balbuciente y como hablando consigo misma espalda con espalda con el gallinero de casa es decir en la calle del cuartel de artillería pero esa es si no me engaño la del escribano real don ramón martínez de pedrera la casa donde vive y no dijo más la voz se ahogó en la garganta de rosalía y la pobre joven cayó en profundo abatimiento esto no duró más que unos tres o cuatro minutos haciendo un esfuerzo para sobreponerse a la idea que le destrozaba el corazón exclamó pero qué importa quién sea ella ni la casa donde esté no he hecho voto de buscar por todas partes y asistir a todos los desdichados que padezcan de ese mal a los que tengan lacerado el cuerpo como tengo yo el alma Antonio añadió en voz alta dirigiéndose al niño vas a volver a subir a la azotea procura ver a esa señora háblale con dulzura dile que yo que tu hermana desea verla hablarle y poder serle útil en algo y me avisas lo que te conteste no deseaba el muchacho otra cosa que poder subir libremente a cortar las naranjas de la huerta vecina así ofreció desempeñar desde el mismo día la comisión de su hermana y en efecto se situó en el caballete de la pared divisoria de las dos casas y aguardó fin de capítulo veinte capítulo veintiuno de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org historia de un pepe por José Milla y Vidaurre Manuelita la Tatuana Desde que Gabriel Fernández estuvo seguro del amor de Matilde de los Monteros y del agrado con que la familia de esta veía el proyectado matrimonio aguardaba impasible el consentimiento de su padre y que la fortuna que tan propicia se le había mostrado hasta entonces le hiciese un nuevo favor proporcionándole el ascenso en su carrera que pondría en el colmo a sus más lisonjeras esperanzas aun cuando sea con perjuicio de nuestro héroe debemos confesar que en el sentimiento que experimentaba por aquella joven había más amor propio y vanidad que verdadera pasión lo halagaba la idea de ser dueño absoluto de aquel corazón rebelde que había sabido resistir a las solicitudes de tantos adoradores y la de haber dominado el orgullo de la mujer que lo viera al principio con la más desdeñosa indiferencia pero aquella ilusión aquella ternura con que había amado a la pobre hija del maestro de armas no entraban casi por nada en las relaciones un tanto frías y medio ceremoniosas con la brillante y aristocrática belleza que era ya su novia a los ojos de la sociedad preciso es añadir a esta confesión que el espíritu un tanto versátil del teniente Fernández comenzaba a considerar algo monótonos aquellos amores semioficiales como los tertulianos de Doña Ingracia habían ido desertando poco a poco dejando el campo libre al afortunado cortejo de Matilde las reuniones no dejaban de parecer ya a Gabriel un tanto fastidiosas comenzaba a cansarlo la mariposa de plata que servía de antifaz a la única vela con que se alumbraba la pieza donde recibían las señoras por las noches la mancerina del mismo metal que sostenía la preciosa jícara en que se servía el chocolate a su futura suegra y más que la mariposa y la mancerina lo fastidiaba ya la conversación poco instructiva de la buena señora cuanto tenían que decirse Gabriel y Matilde estaba dicho y repetido hasta la saciedad el vocabulario del amor casi agotado ya no tenía cómo alimentar las conversaciones de los dos jóvenes durante las horas en que Doña en gracia protegida por las alas de la mariposa digería dormitando sus marquesotes y su chocolate no por eso se crea que Gabriel habría visto con indiferencia que un obstáculo cualquiera se atravesara entre Matilde y él ni se imagine tampoco que pretendamos dar a entender que hubiera dejado de amar a esta enteramente lo único que deseamos hacer notar es que encontrándose en no disputada posesión de la mujer a quien cortejaba más por vanidad y por orgullo que por verdadera pasión comenzaba a encontrar monótonas y frías aquellas relaciones esto condujo al joven teniente a buscar distracción en lo que podía proporcionársela comenzó a gastar el dinero con cierta profusión que le atrajo pronto numerosos amigos unos cuantos mancebos militares unos y paisanos otros que lo reconocían como jefe formaron una asociación que obteniendo pronto la simpatía de las mozas hizo fruncir el ceño a padres y maridos organizaban fiestas en casas de equívoca reputación y frecuentemente hacía Gabriel Fernández los gastos de aquellas reuniones no muy decorosas concurrentes asiduos al juego de pelota que se hallaba establecido por entonces en el espacioso patio donde muchos años después se construyó el teatrito de variedades los calaveras como los llamaba la gente formal perdían allí sumas de alguna consideración un día de tantos tuvo necesidad Gabriel de abocarse con su tutor don Andrés de Urdaneche a quien no veía ya sino muy de tarde en tarde después de informarse de la salud del anciano bastante quebrantada a la sazón sacó el teniente una lujosa cartera de terciopelo carmesí con las armas de los Fernández de Córdoba grabadas en una plancha de plata sobre la cubierta y comenzó a extender sobre la mesa de Urdaneche algunos papeles el viejo negociante seguía los movimientos del joven sin decir palabra luego que hubo terminado la operación dijo Gabriel tiene usted aquí señor don Andrés algunas cuentecitas que es necesario pagar ¿a cuánto montan? preguntó Urdaneche no lo sé replicó el joven pero no puede ser gran cosa sirva si usted verlas don Andrés se caló las gafas y tomando una pluma y un pliego de papel comenzó a sumar había allí cuentas de sastres zapateros y plateros de las tiendas de géneros de las de vinos y licores y otras que ascendían a 829 pesos 5 reales entre las partidas llamó particularmente la atención del anciano una de 185 pesos en listones y fajas de seda pero por supuesto no se consideró con derecho de preguntar a Gabriel para qué había necesitado comprar tanto listón y tanta faja por último venía un memorándum o nota de deudas contraídas en el juego de pelota que ascendían a 1500 pesos total dijo Urdaneche 2329 pesos 5 reales no puede ser exclamó Gabriel en qué he de haber yo gastado tanto don Andrés le pasó sin decir palabra el pliego donde estaban anotadas y sumadas las partidas el teniente las medio examinó y repetía no puede ser no puede ser plaza hola dijo Urdaneche levantando la voz inmediatamente se presentó aquel mismo sujeto a quien vimos responder a igual llamamiento cuando algunos años antes fue Gabriel por vez primera a ver a don Andrés llevaba la misma pluma detrás de la oreja y se hubiera dicho que no había pasado día por él entregue usted dijo Urdaneche 2329 pesos 5 reales a don Gabriel Fernández y que le firme un recibo el teniente no era hombre para ponerse a contar aquella suma aunque la entrega se le hizo en onzas de oro llamó dos indios y haciéndolos cargar con el dinero se marchó muy satisfecho sabía ya que podía contraer deudas de consideración y que el crédito que tenía abierto en la casa de Agüero y Urdaneche era poco menos que inagotable así fue que pagados sus acreedores comenzó inmediatamente a contraer nuevas deudas derramaba el oro con la profusión de aquel a quien nada le cuesta aumentando de día en día el círculo de sus parásitos y la fama de la inmensa riqueza de que podía disponer los dos mil y tantos pesos que acababa de pagar se multiplicaron por ocho o diez en boca de los noticieros de la ciudad y el público aceptó el hecho sin examen entre los amigotes que formaban la corte del joven Creso había uno que se distinguía por la destreza con que explotaba su vanidad lisonjeando sus pasiones y haciéndose pagar bien caros los servicios que prestaba al descarriado teniente llamábase Cristóbal de Oñate contaba ya más de 40 años y había recorrido los diferentes grados de la escala del vicio hasta tocar en aquellos de los cuales era difícil pasar este perdulario vino a hacerse el mentor de Gabriel que le abrió su corazón a lo cual no daba a Oñate grande importancia y su bolsillo objeto principal de la amistad interesada del pegote Oñate había conducido a su discípulo a casa de todas las mujerzuelas de reputación problemática que había en la ciudad donde pasaban alegremente las horas en bailes y comilonas una noche Gabriel y sus amigos se divertían en una casuca del barrio de Candelaria donde se había reunido la flor y nata de las bellezas del vecindario eran las nueve Oñate estaba inquieto y salía a cada instante a la puerta que daba a la calle como si aguardara alguna persona que tardaba a las nueve y media se abrió la puerta y apareció una vieja cuya cabeza completamente cana agitaba un ligero temblor nervioso y cuyas manos secas y huesosas sufrían la misma convulsión tras ella entró una joven como de veinte años morena ojos negros sonrosada y cuyas facciones todas perfectamente delineadas formaban el tipo más interesante y atractivo de esa raza en que la sangre indígena y la española entran por iguales partes una salva de aplausos acogió la aparición de aquella linda joven ella es dijo una voz Manuelita la tatuana y todos los jóvenes de la reunión con excepción del teniente fernández gritaron a voz en cuello viva la tatuana la joven que acababa de entrar y cuya llegada excitaba tanto entusiasmo era hija de la anciana que la acompañaba y ambas habían venido recientemente de la antigua a establecerse en la nueva Guatemala la madre de la vieja fue aquella célebre tatuana que pasaba por una grandísima bruja y que según la tradición había sido emplumada en castigo de sus hechicerías el apodo hereditario en aquella familia se había transmitido de la abuela a la hija y de ésta a la nieta y nadie conocía a la moza con otro nombre que el de Manuelita la tatuana cuando la joven se despojó del rebozo de seda de colores vivos que llevaba sobre los hombros dejó ver el pecho y la espalda que medio cubría una delgada camisa de tul blanco la enagua era de batavia roja con vuelo de gasa muy fina blanca como la camisa y bajo el ruedo asomaba el menudo pie completamente descalzo el cabello formando dos gruesas trenzas negras con un ancho listón moaré encarnado bajaban hasta tocar casi con la tierra los dos grandes florones con que remataban los brazos perfectamente torneados la mano breve y fina que no parecía acostumbrada a trabajos recios y el aire satisfecho y casi osado que se advertía en la tatuana llamaron vivamente la atención de aquellos jóvenes señores hemos dicho que Gabriel no unió su voz al coro que saludó la aparición de la belleza de los pies desnudos pero no fue por cierto porque no admirara aquel espléndido tipo de la mujer del pueblo por el contrario la impresión que le hizo fue tal que no le dejó lugar de pronto para externar su asombro con vivas y palmadas como sus compañeros uno de los oficiales puso su gorra de cuartel a los pies de la Manuelita que correspondiendo a aquella invitación a bailar lució su gentileza en un fandango Gabriel seguía con avidez los movimientos de aquel cuerpo ligero como el de una sílfide buscaba la mirada de fuego de aquellos ojos negros y no perdía una sola de las palabras vivas y atrevidas que salían de tiempo en tiempo de aquella boca que mantenía entreabierta la respiración agitada de la danza el impresionable joven hizo mentalmente una comparación entre aquella mujer y la digna y fría Matilde espinosa de los monteros y triste es decirlo la balanza se inclinó por el momento del lado de la tatuana media hora después Gabriel que había estado rodando en derredor de Manuelita como la mariposa en torno de la llama estaba en una esquina de la sala en conversación con la muchacha los amigos que parecían respetar la elección del jefe de la alegre pandilla se divertían con las otras damiselas de la reunión y Cristóbal de Oñate en un rincón oscuro de la pieza hablaba con la vieja tatuana y se sonreía como mefistófeles al ver a Fausto a los pies de Margarita el plan de aquel hombre diabólico iba saliendo a medida de su deseo era él antiguo cortejo de la madre quien la había hecho venir de la antigua con su hija y tendido aquel lazo al rico y generoso teniente Oñate se prometía ser el intermediario de los amores de Gabriel Fernández y Manuelita la tatuana y hacerse pagar su trabajo con liberalidad la vieja había entrado en el plan sin el menor escrúpulo pero conociendo el carácter extraño y caprichoso de su hija no había creído conveniente decirle lo que se proyectaba habría sido muy capaz de negarse a tomar parte en la farsa Gabriel era tímido no tenía aún el aplomo que da el hábito de cierta sociedad y se sentía siempre inclinado a ser respetuoso y cortés con las mujeres cualquiera que fuese su condición trató de usted a la tatuana distinción a que no estaba esta acostumbrada por parte de las personas de la clase del teniente y que la lisonjeó por lo mismo que le parecía extraña ella conoció al momento la impresión que había hecho en el joven oficial a quien veía objeto de las atenciones de todos y cuya figura no le desagradó a primera vista al siguiente día de aquella fiesta en que Gabriel ya no se separó casi de la Manuelita fue a visitarlo Oñate y por supuesto hizo que la conversación recayera sobre la linda moza dijo que había conocido en la antigua a la madre cuando todavía no era enteramente vieja que estaban muy pobres ocupándose la hija en hacer cigarros y la anciana en vender polvos y bebidas para inspirar el amor a los tontos que creían semejantes patrañas Gabriel habló con entusiasmo de la muchacha deseó visitarla y Oñate se ofreció a llevarlo a casa de las tatuanas no quiso el teniente diferir la visita un solo día fueron aquella misma tarde y tuvo mucha pena al ver el miserable alojamiento de aquella que le parecía ya casi digna de habitar un palacio volvió otra vez y otras muchas hizo obsequios valiosos a la vieja la joven apareció un día calzada con zapato de raso y media de seda y una tarde en la plaza de toros llamó la atención un riquísimo hilo de perlas que la joven tatuana llevaba al cuello valía 600 pesos aquellas mujeres cambiaron de casa y vivían ya con cierta comodidad por no decir lujo el secreto de aquella transformación no tardó en descubrirse toda la ciudad sabía quién era el que hacía aquellos obsequios menos la familia de Espinosa don Pedro algo había oído pero casualmente fue en ocasión en que se publicaba el parte del general Alba dando noticia de haber ocupado Madrid el duque de Ciudad Rodrigo y huido los franceses y el bueno del regidor decano apenas atendió a lo que le decían de su futuro yerno a doña Ingracia y a Matilde nadie se había atrevido hasta entonces a decirles una palabra aunque a la verdad había más de 20 vecinas y no vecinas que decían diariamente que no era caridad dejar que la santa señora y la pobre niña ignoraran lo que tanto les importaba saber Gabriel continuaba sus visitas a Matilde y hablaba siempre de aguardar con ansia el día en que podría llamar la esposa sus relaciones con la tatuana le parecían cosa insignificante y sin consecuencia alguna siempre que no llegase a la noticia de su novia tal vez Gabriel se equivocaba al formar ese juicio y quizá el tiempo habría de enseñarle que hay cosas con que a veces no puede jugarse impunemente pero no anticipemos los acontecimientos y dejando al héroe de esta historia empeñado en aquella intriga galante veamos lo que hacía entre tanto la bondadosa hija del capitán Matamoros para ponerse en relación con la señora enferma de su vecindad fin del capítulo 21 capítulo 22 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org historia de un pepe por José Milla y Vidaurre La señora del velo negro El muchacho puesto en atalaya sobre el caballete de la pared divisoria de las casas del escribano real don Ramón Martínez de Pedrera y del maestro de armas don Feliciano de Matamoros no volvió a ver a somar durante dos días a la señora a quien debía hablar por encargo de su hermana las naranjas de la rama que tocaba con la pared estaban casi agotadas ya y Antonio perdía la esperanza de ver a la enferma por último al caer la tarde del tercer día cuando se preparaba el mocito a abandonar el puesto creyó distinguir una figura entre el ramaje de los árboles de la huerta no se engañaba era la misma mujer alta y encorvada a quien había visto cuatro días antes acercose lentamente al punto donde estaba el muchacho y pronto pudo advertir este que la señora llevaba la cara cubierta con un tupido velo de tul negro cuando estuvo esta a distancia en que podía hablar Antonio le dijo ¿qué haces allí? estoy aguardándola a usted contestó él ¿y qué se te ofrece conmigo? el rapaz que no aguardaba esta pregunta ni estaba preparado a contestarla dijo si es que mi hermana somos hijos del capitán don Feliciano Matamoros al que enseña a jugar la espada y mi hermana que se llama Rosalía la quiera usted mucho y como sabe que usted tiene muy buenas naranjas en su huerta me ha mandado a preguntarle si le vende algunas pues me parece contestó la señora viendo la rama que tocaba con la pared que no has aguardado que te las vendiera para tomarlas si fue replicó el muchacho que se cayeron de maduras y fueron a dar al gallinero de mi casa bien dijo la del velo y solo eso quiere conmigo tu hermana no respondió Antonio animado por el acento bondadoso de la señora si es que la Rosalía dice que desea verla usted y poder servirle de algo porque ha de estar señora que mi hermana y yo andamos por todas partes buscando enfermos y ella dice que quien quita que usted también pudiera estar enferma la encubierta guardó silencio durante un momento y luego dijo es decir que tu hermana gana su vida asistiendo enfermos en las casas no replicó Antonio no nos pagan nada ni asistimos toda clase de enfermos mi hermana ha hecho voto de cuidar a los que padecen de el muchacho se detuvo temiendo ofender a la señora si decía el nombre de la enfermedad ya entiendo dijo ella exhalando un suspiro y tu hermana es casada soltera o viuda es viuda contestó Antonio tiene hijos si tiene tres yo y mis dos hermanas somos sus hijos como puede ser eso replicó la del velo no dices que es tu hermana es mi hermana pero todos dicen que también es nuestra madre y como se llamaba el marido de tu hermana si no tenía marido que no tenía marido y es viuda es viuda porque ya se iba a casar con el teniente el del caballo galán del paseo de santa cecilia pero de repente no volvió y se va a casar con otra y todas las vecinas llaman desde entonces a mi hermana la viuda la señora del velo negro hubo de deducir sin duda de la charla inocente del muchacho que lo que decía encerraba alguna triste historia y dijo es decir que tu hermana sufre vive muy triste continúa Antonio desde que no viene a casa don Gabriel yo la he visto llorar a escondidas y limpiarse las lágrimas con el delantal cuando está haciendo la comida pero cuando vamos a ver a los enfermos está contenta y no llora la señora guardó silencio y después de un momento dijo yo también deseo mucho ver a tu hermana y hablarle lo de menos es replicó Antonio que usted venga a nuestra casa o que ella pase a la de usted ni lo uno ni lo otro es posible dijo ella es necesario arreglar la manera de que nos veamos por esa pared pues eso corre de mi cuenta dijo el chico yo daré modo de encaramar a la rosalía para que ustedes platiquen cuando quieran muy bien respondió la del velo negro mañana a esta misma hora adiós diciendo así se retiró y Antonio muy satisfecho del modo en que había desempeñado la comisión bajó a dar cuenta a su hermana del resultado de su encargo la pobre rosalía se puso de mil colores cuando le refirió el muchacho sus respuestas a las preguntas de la encubierta y principalmente al oír que la había dado por viuda y lo que dijo del teniente recombino seriamente a Antonio por haber hablado de lo que no debía y enseguida ella y él se pusieron a discurrir cómo haría para que la joven pudiera subir a la pared después de haber imaginado varios medios y encontrado a todos inconvenientes dijo Antonio palmoteando las manos ya di con el modo arrimamos a la pared mis zancos que son muy grandes y fuertes ponemos una mesa y una silla encima para que subas a los zancos y cuando estés arriba por lo menos te queda la cabeza fuera del albardón Rosalía sonrió al oír la idea del muchacho pero no le pareció mala y dijo que probarían en efecto a la mañana siguiente colocaron el aparato atando los zancos con la parte de abajo a los pies de la mesa para que no se movieran y apoyando la parte de arriba contra la pared Rosalía subió y pudo colocarse de modo que como había calculado el muchacho le quedaba la cabeza y la mitad del pecho fuera del albardón agarrándose a este podía mantenerse en una posición si no muy cómoda bastante segura al caer la tarde habiendo salido el capitán a dar un paseo Rosalía llevó a sus dos hermanitas a casa de una vecina recomendándose las cuidaran como acostumbraba hacerlo siempre que salía a sus excursiones caritativas y se dirigió al gallinero con Antonio era ágil y ligera subió con facilidad como lo había hecho por la mañana y se puso a aguardar a la señora el muchacho le detenía a los zancos para que no se movieran precaución casi innecesaria pues estaban bien asegurados en los pies de la mesa no pasaron cinco minutos sin que apareciera la desconocida que llevaba la cara cubierta con el velo como cuando la había visto Antonio veo señorita dijo con acento que revelaba bastante emoción que el niño hermano de usted no me ha engañado y que hay una persona sensible y buena a quien inspire interés la suerte de ciertos desgraciados lo que Antonio ha dicho a usted señora contestó Rosalía sobre mi deseo de ver a usted y hablarle es la verdad si usted sufre si padece alguna enfermedad y yo puedo proporcionarle algún auxilio nada me será más agradable que poder hacer algo por usted si sufro si padezco exclamó la del velo negro usted según me ha dicho su hermano se ha consagrado la santa ocupación de cuidar de aquellos desdichados de quienes huyen todos debe usted haber visto correr muchas lágrimas debe haber sido testigo de grandes sufrimientos pues todos los que ha visto créamelo usted joven no son comparables a los tormentos que yo sufro hace ya muchos años usted sin duda ha presenciado el espectáculo conmovedor de la miseria agravada con la más horrorosa de las enfermedades pero seguramente no ha tenido ocasión de ver aún el de un tormento moral incomparable unido al más cruel de los padecimientos físicos y qué puedo hacer yo señora dijo Rosalía para proporcionarle a usted algún alivio la simpatía sola que usted me manifiesta señorita contestó la encubierta es ya un consuelo de gran precio para mí por lo demás mis males son desgraciadamente de aquellos que sólo la muerte puede remediar al decir esto la desdichada señora se puso a llorar y sollozar bajo el velo que le cubría el rostro y Rosalía que lo advirtió no fue dueña de contener sus lágrimas profundamente conmovida es preciso que hablemos despacio dijo la joven si usted no puede venir a mi casa ni yo a la de usted debemos discurrir el modo de reunirnos eso contestó la del velo no es imposible pero exige mucha precaución vivo hace más de doce años encerrada como en una cárcel y si advirtieran que tengo comunicación con alma viviente se me reduciría a prisión más estrecha mis carceleros por no decir mis verdugos están interesados en que no hable con nadie quiero usted preguntó Rosalía que de yo aviso a la justicia para que registre la casa y la ponga usted en libertad de ninguna manera contestó la señora semejante paso no haría más que consumar mis desdicha las personas que me tienen encerrada sabrían burlar a la justicia haciéndome desaparecer usted no sabe todavía añadió con ligero estremecimiento los secretos que encierra bajo sus cuatro paredes esta horrible casa pues bien dijo la hija de matamoros nada diré pero es necesario que yo encuentre el medio de entrar a esa huerta que hablemos y que pueda proporcionar a usted algún alivio repito que podrá hacerse replicó la señora no temo no sorprendan en conversación pues jamás entra persona alguna a este patio recibo mis alimentos por un torno y paso la vida completamente sola mañana dijo Rosalía arreglaré el modo de entrar usted es un ángel hija mía exclamó la del velo adiós soy una pobre mujer que sufre también dijo la joven y nada más adiós señora hasta mañana y bajó con los ojos inundados en lágrimas la hija del capitán no pudo conciliar el sueño aquella noche la voz de la desconocida y la revelación que le había hecho aunque sola a medias de sus sufrimientos impresionaron vivamente a la tierna y compasiva joven que hizo el propósito de no omitir medio alguno para proporcionar algún lenitivo al dolor de la desconocida al día siguiente dijo a su hermano que era necesario discurrir el modo de que ella pudiera pasar a la huerta Antonio comprendiendo desde luego que para eso no podrían servir sus zancos puso en tortura su imaginación viva y traviesa a fin de encontrar el arbitrio deseado fue dos o tres veces a calcular la altura de la pared discurrió dos o tres planes que no tenían más que el ligero defecto de ser impracticables y por último exclamó dándose una gran palmada en la frente voto a sanes como no más se me había ocurrido antes una escalera una escalera dijo Rosalía pero no la hay en la casa y pedirla prestada en alguna de las vecindades pudiera despertar Dios sabe que sospechas y quién te dice que la pidamos a nadie yo la haré con los palos de mis zancos que son largos y fuertes y con unos travesaños que amarraré con un ovillo quedará lista a la escalera trepamos luego que estemos en el albardón subimos la escalera la ponemos del otro lado y bajas por ella con la mayor facilidad la caridad no conoce obstáculos y no ya aquel proyecto en que no había riesgo un verdadero peligro habría arrastrado la bondadosa hija del maestro de armas por servir a una persona desgraciada ella misma ayudó a Antonio a armar la escalera y cuando estuvo lista la ensayó subiendo y bajando con la mayor facilidad por la tarde a la hora convenida la colocaron en el mismo punto donde habían puesto los zancos subió primero Antonio y después Rosalía a quien dio la mano cuando estuvo a la altura del caballete pero se presentó de repente una dificultad en que no habían pensado Rosalía experimentaba cierta repugnancia a la idea de colocarse ahorcajada sobre el caballete mientras Antonio pasaba la escalera y no era posible ponerse en otra posición sobre el remate de una pared que formaba un ángulo agudo pero quien va a verte le decía Antonio solo yo y si acaso a la señora y eso que importa me veo yo misma y eso basta contestaba la púdica doncella poniéndose encendida no hay otro remedio replicó el mocito porque si subes con los ojos cerrados para no verte puedes venirte abajo con que si quieres pasar a la otra casa es necesario y te resuelvas a estar lo que hace una ave maría montada en el caballete pues bien subiré dijo Rosalía y roja como una granada se colocó en la posición que era inevitable y cuidó de no dirigir los ojos a los lados de la pared para no ver las faldas de su vestido levantadas hasta cerca de las rodillas Antonio pasó la escalera y ayudó a su hermana a bajar la del velo que estaba ya en la huerta abrió los brazos y estrechó a Rosalía perdón usted dijo la joven y levantando el velo que cubría la cara de la desconocida puso su frente sobre los labios de enferma quiso esta retirarse y exclamó ¿qué hace usted señorita? ¡qué imprudencia! no me llame usted señorita contestó Rosalía dígame hija mía como anoche es tan dulce esa expresión y hace tantos años que dejé de oírla al decir esto la bondadosa joven volvió a unir su rostro al de la señora que vencida al fin por aquella piadosa insistencia correspondió a la caricia y besó muchas veces con sus labios cenicientos por la elegancia la frente límpida y tersa de la hija del maestro de armas la luna que se levantaba en el horizonte y que en aquel momento rasgaba el delgado cendal de una nube que la había velado durante un momento alumbró aquella escena cogidas de la mano se dirigieron a la señora y la joven al borde de una antigua fuente destruida ya que había en la huerta sentaronse allí y estuvieron contemplándose en silencio durante un minuto fin del capítulo 22 capítulo 23 de historia de un pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org historia de un pepe por José Millaybidaurre Revelaciones Primera parte Varias veces había repetido ya la hija del maestro de armas la visita a la señora encerrada en casa de pedrera sin que hubiese ésta revelado a su nueva amiga el secreto de su vida Rosalía respetaba aquella reserva limitándose a consolar y animar a la enferma y a proporcionarle los pocos alivios que admite el horrible mal que padecía la infeliz señora una tarde mientras se ocupaba Antonio en cosechar la fruta de la huerta para lo cual había recibido amplia autorización y en coger un nido de pajaritos que estaba en lo más alto de un árbol de aguacates la desconocida y la hija del capitán se divertían en observar al muchacho que con la ligereza propia de su edad pasó de rama en rama hasta llegar donde pudo apoderarse del nido bajó muy satisfecho y mostró a la señora y a su hermana el único pichón que contenía pobre madre exclamó la desconocida cómo va a sentir el encontrarse sin su hijo cuando vuelva esta sencilla y natural observación fue hecha con un acento de emoción tan profunda que no pudo dejar de llamar la atención a Rosalía Antonio dijo a su hermano es una iniquidad el que te apoderes de ese pichoncito podía subir y poner otra vez el nido donde estaba el muchacho muy contento con la presa que había hecho y contando ya con criar al pajarito no puso muy buena cara a la idea de prescindir de su conquista pero habiendo Rosalía repetido sus instancias y unídose a estas las de la señora hubo de condescender y trepando de nuevo al árbol volvió a poner el nido donde lo encontró por esa buena acción dijo la señora te voy a regalar un loro que es muchos años hace mi compañero de prisión no se prive usted de él dijo Rosalía Antonio sabe que la mejor recompensa de una acción buena es el contento que ella proporciona eso es dijo el mocito lo que me has enseñado pero si es voluntad de la señora regalarme el loro no estará de más y lo recibiré como ribete del premio de la buena acción la desconocida se sonrió y reiteró la oferta Antonio contento con la adquisición corrió a jugar al otro extremo de la huerta mientras la enferma y Rosalía se paseaban bajo los árboles que daban sombra al punto donde se encontraban después de un momento de silencio dijo la señora estrechando afectuosamente la mano a la joven usted no puede calcular amiga mía el dolor de una madre que ve desaparecer a su hijo para siempre diciendo así comenzó a llorar y dejó caer la cabeza sobre el hombro de Rosalía yo lo sé añadió con palabras entrecortadas por los sollozos he sufrido sufro y sufriré mientras viva ese acervo dolor ha perdido usted un hijo preguntó la joven con interés es usted o ha sido casada jamás contestó la desconocida con acento casi imperceptible no he sido ni soy casada y sin embargo soy la más infeliz de las madres pues no he vuelto a ver a mi hijo desde la noche en que vino al mundo para desdichas suya y mía Rosalía hizo un movimiento que denotaba sorpresa y disgusto y notándolo la señora exclamó juntando las manos en actitud de súplica oh no me condene usted antes de oírme usted lo repito es un ángel de pureza y de bondad ha venido a consolarme y a proporcionarme los únicos momentos de satisfacción que he tenido en más de 20 años escuche usted mi dolorosa historia y si ella hace que yo pierda la estimación que haya podido concebir por mí espero al menos que me dará algún derecho a su compasión la desconocida se sentó o por mejor decir se dejó caer sobre los escombros de la fuente y colocándose a su lado Rosalía comenzó aquella en estos términos la narración de su historia soy hija de uno de los más respetables y más ricos negociantes de la ciudad habiendo muerto mi madre cuando era yo muy niña todavía mi padre concentró en mí todo su afecto desgraciadamente sus ocupaciones eran grandes y exigían toda su atención así fue que amándome entrañablemente no podía sin embargo prestarme todos los cuidados que exigía una persona de mi edad y a quien el cielo había hecho presente de un don que hace con frecuencia la desdicha de la mujer que lo posee decían todos que yo era el vivo retrato de mi madre que había llamado la atención general por su belleza cuando vino al país púsome mi padre al cuidado inmediato de una mujer que supo engañarlo a pesar de sus años y de su experiencia bajo un exterior austero doña Dorotea tal era el nombre de mi haya encerraba un alma corrompida y egoísta y habría sido capaz de venderla a Satanás por un puñado de oro llegué a cumplir dieciséis años sin comprender la perversidad de la que estaba encargada de mi educación sin embargo de que ciertas expresiones que se le escapaban de vez en cuando debieron haberme revelado sus dañadas propensiones en mi inocencia no comprendí su verdadero significado y no hicieron más que despertar en mí deseos vagos y sentimientos que yo misma no podía calificar un día al salir de la iglesia se nos acercó un hombre joven todavía y que por su porte y maneras manifestaba ser persona distinguida antes de que yo llegara a la pila a tomar el agua bendita lo hizo él y alargándome enseguida su mano para que la tocara me dijo en voz baja si usted quiere bella Catalina saber una noticia que mucho le interesa sírvase salir a su balcón esta noche a las doce el desconocido fijó en mí sus ojos negros medio adormecidos y yo me estremecí bajo aquella mirada que me hizo experimentar una sensación de vergüenza de placer y de miedo me apresuré a alejarme enseguida de doña Dorotea y resuelta a no hacer lo que exigía de mí aquel hombre extraño tal era mi firme propósito y lo hubiera llevado a cabo si mi perversa directora que sin duda estaba ya en inteligencia secreta con don Juan así se llamaba el que vino a ser autor de mis desdichas no hubiera trabajado astutamente durante todo el día para convencerme de que ningún mal habría en que saliera yo al balcón aquella noche díjome que tal vez se trataba de la honra de la vida o de los intereses de mi padre y que por un necio escrúpulo iba yo quizá a exponerlos gravemente me resistí cuanto pude pero las pérfidas insinuaciones de doña Dorotea y por qué negarlo cierta curiosidad o secreto interés que sentía ya en lo más recóndito de mi alma de saber qué tendría que decirme aquel desconocido me hicieron consentir en dar el primer paso que me condujo al abismo mi padre se recogía temprano y dormía tranquilo confiado en la traidora dueña que me custodiaba don Juan llegó a la hora señalada y cuando se retiró la luz del alba comenzaba a teñir el horizonte por supuesto no me hizo revelación alguna diciéndome la dejaba para la siguiente entrevista ya doña Dorotea no tuvo necesidad de instarme para que acudiera a la segunda cita ni a otras muchas que tuvieron lugar después don Juan me había ofrecido su mano y repetido mil veces el juramento de ser mi esposo me dio a entender que era muy principal caballero rico y grande amigo de mi padre pero que por ciertas razones poderosas que debía mantener ocultas durante algún tiempo no podía aún pedirme en matrimonio en mi credulidad inocente acepté como verdad todo cuanto aquel hombre me decía y en las largas horas de nuestras citas bebía yo a torrentes el veneno del amor embriagada loca hice un dios de aquel perverso y de mi corazón el templo donde le tributaba el culto más ferviente una palabra suya valía para mí más que cuanto hubiera podido decirme el mundo entero y si don Juan me hubiese dicho que me arrojase materialmente en un abismo no habría vacilado un momento en hacerlo al de la perdición me condujo insensiblemente aquel hombre frío y cruel protegido siempre por mi diabólica directora pudo encontrar sin mucha dificultad el modo de que nos viéramos en mi propio aposento yo vine a ser la más desdichada de las mujeres mi haya cuando vio el resultado de su indigna trama desapareció una noche huyendo según supe después con unos tres o cuatro mil pesos a san salvador donde se casó con un joven que la tomó por interés de su dinero mi padre recibió un golpe mortal me exigió el nombre de mi seductor pero me negué a revelárselo pues don Juan me había dicho que al saberlo mi padre uno de los dos dejaría de existir el desdichado anciano me lo suplicó bañado en lágrimas y rehusé obstinadamente entonces armándose de una severidad que tenía yo harto merecida me despidió de su casa simuló un viaje y a lo que supe después esparció la voz de que yo había muerto don Juan me recibió en la calle la noche en que me lanzó mi padre de su lado y me condujo a una pobre casa en un extremo de la ciudad tenía yo el corazón partido de dolor pero en medio de mi profunda aflicción me halagaba la idea de que no me separaría de aquel a quien consideraba ya como mi esposo vana esperanza bajo diversos pretextos me dejó don Juan sola al cuidado de una mujer a quien interesaron sin duda mi edad y mi desdicha pues se mostraba buena y afectuosa conmigo las visitas de don Juan fueron haciéndose más raras cada día decíame que ocupaciones urgentes no le permitían disponer sino de muy pocos momentos para verme una noche llegó meditabundo y preocupado conocí que algo grave tenía que comunicarme y lo insté tímidamente pues sin saber por qué había mucho de miedo en el amor que sentía yo por aquel hombre a que me abriera su corazón y me dijera lo que parecía tenerlo cuidadoso es me dijo que se acerca el momento que vas a ser madre y es necesario que pensemos lo que debemos hacer de nuestro hijo como exclamé asombrada pues no vamos a casarnos no puede estar conmigo no contestó él nuestro matrimonio tiene que retardarse muy a pesar mío debo hacer un viaje largo y cuando vuelva nos casaremos entre tanto te dejaré en una casa al cuidado de mi mejor amigo pero donde por desgracia no podrás llevar a tu hijo un rayo que hubiera caído a mi lado me habría impresionado menos que aquellas palabras separarme de mi hijo exclamé jamás prefiero mil veces ir a implorar el perdón de mi padre a solicitar la caridad pública si fuere necesario entonces don Juan se puso en pie y con un aspecto feroz que yo no le había visto jamás exclamó pues bien ya que es necesario que lo sepas todo sábelo mi vida es azarosa la cuchilla del verdugo está siempre pendiente sobre mi cuello no has oído hablar de una temible asociación de ladrones y asesinos que hace algún tiempo es el terror de la ciudad sí contesté temblando al escuchar aquella espantosa indicación pues yo soy su jefe añadió don Juan su jefe ignorado y oculto no puedo no debo permanecer de aquí durante mucho tiempo mis compañeros continúan la obra durante mi ausencia bajo la dirección de personas inteligentes que suplen mi falta y a nadie podría ocurrir en ningún caso que don Juan de Montejo hidalgo rico y relacionado con la mejor sociedad que viaja frecuentemente por el extranjero sea el mismo capitán de bandidos a quien no ha logrado ver hasta ahora y a quien se conoce solo con el nombre de pie de lana me levanté horrorizada quise huir pero me faltaron las fuerzas y caí sin conocimiento cuando lo recobré don Juan o sea pie de lana había desaparecido dejándome dicho con la mujer que cuidaba de mí que volvería yo estaba medio loca de terror y espanto y sentía que mi sangre se inflamaba la fiebre comenzaba a trastornar mi inteligencia aquella misma noche fui madre yo tenía formada mi resolución en un momento en que la mujer que me asistía había pasado a la cocina de la casa a prepararme un poco de caldo me vestí y envuelta en la colcha de la cama cubriendo con ella a mi pobre hijo salí sin saber a dónde iría seguí la calle derecha recuerdo que pasé delante del cementerio bañada en lágrimas y transida de frío me detuve a encomendar el inocente niño a la madre de los dolores cuya imagen estaba en la esquina iluminada por una lámpara continué hacia arriba de la ciudad y llegando a una de las calles principales vi una casa grande y de buena apariencia y puse a mi desdichado hijo a la puerta llamé tres o cuatro veces con fuerza y cuando oí que acudían me retiré medio muerta de dolor volví a tomar la calle del cementerio pero no pude continuar me faltaron las fuerzas caí desvanecida y cuando recobré el conocimiento vi a mi lado a don Juan por quien sentía ya un miedo invencible aunque ay sin dejar de amarlo había yo luchado siete días con la fiebre mi edad y mi buena constitución triunfaron del mal y cuando estuve restablecida y en aptitud de poder salir me intimó don Juan la orden de trasladarme a la casa donde debería quedarme mientras él regresaba de su viaje no me preguntó que había sido del niño ni yo le dije una palabra sabía ya acaso donde lo había dejado obedecí pasé a esta casa donde vivo hasta hoy al cuidado de un perverso amigo de mi seductor y su compañero en maldades aunque vivía muy retirada y no se me permitía asomar a la ventana sino de noche podía yo recorrer la casa con entera libertad don Ramón no tenía más que un negro esclavo que conserva hasta hoy y una vieja criada sorda entregada de tal modo a su amo que se habría dejado hacer pedazos antes de infringir la más insignificante de sus órdenes así viví durante el largo espacio de más de ocho años don Juan volvió vino a verme pero no hablaba ya de matrimonio hizo otros viajes y al regresar no dejaba de visitarme tiene arrendada la casa contigua que se comunica con esta por varias puertas y en aquella suelen celebrar los de la cuadrilla algunas de sus reuniones allí llevan el fruto de sus rapiñas y se lo distribuyen sospecho sin embargo que tienen otro punto de reunión pero no sé cuál es don Juan o sea pie de lana es hombre que no omite precaución y sólo así puede dirigir los hilos misteriosos de esa trama que la autoridad no ha podido romper hasta ahora con profunda atención y el más vivo interés había escuchado Rosalía la primera parte de la historia de doña Catalina de Ordaneche pues nuestros lectores no han dejado de comprender ya que aquella desdichada era la hija del viejo negociante no quiso interrumpirla con preguntas ni observaciones limitándose a estrecharle la mano con ternura en los pasajes más interesantes de su triste relación después de un momento de silencio dijo la señora ahí tiene usted mi buena amiga la narración exacta de mis desventuras durante los primeros nueve años que siguieron al haciago día en que vi por la primera vez al llamado don Juan de Montejo usted en su buen juicio y escuchando su corazón compasivo calculará si soy más digna de lástima que de censura y si tengo derecho aún a conservar su simpatía y su amistad usted lo tiene mayor que antes señora dijo Rosalía estrechando a doña Catalina contra su corazón yo valgo bien poco añadió la bondadosa joven con efusión pero usted puede disponer de mí como si fuera hija suya aún no ha oído usted replicó la de Urdaneche más que la mitad de mi triste historia falta la parte más terrible la que explicará usted el misterio de la estrecha prisión en que vivo hace ya más de doce años es tarde y debemos separarnos veo que el pobre Antonio cansado de aguardar se ha quedado dormido bajo aquel naranjo despertémoslo y retírese usted mañana oirá el fin de la narración de mis desdichas la señora y Rosalía llamaron al niño y después de haber permanecido durante un rato estrechamente abrazadas se separaron prometiéndose volver a reunirse a la siguiente noche fin del capítulo 23 grabado por Lu G. Calderón capítulo 24 de Historia de un Pepe esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org Historia de un Pepe por José Millay Vidaurré Capítulo 24 Revelaciones parte segunda Reunidas en la huerta de la casa del escribano doña Catalina de Urdaneche y la hija del maestro de armas la tarde siguiente a aquella en que la señora hizo a la joven en sus primeras revelaciones sentáronse a la sombra de los árboles cuyas elevadas copas doraban los últimos rayos del sol próximo ya a su ocaso Rosalía mi buena amiga dijo doña Catalina luego que se hubo alejado a Antonio usted no ha llevado nunca y ojalá no lleve jamás el horrible peso de esa dura cadena que algunas mujeres tenemos la desdicha de echarnos al cuello entregando nuestras almas todo nuestro ser a hombres crueles e indignos que abusan miserablemente de nuestra debilidad sin fuerzas para romperla sin valor para intentarlo siquiera nosotras mismas hacemos día por día más estrecho el nudo que nos ahoga y que llega a hacerse indispensable a nuestra triste existencia tal había venido a ser mi situación cuando habían pasado nueve años desde el infausto día en que conocí a don Juan de Montejo no contaba yo más que 26 años y el sufrimiento no había acabado aún de marchitar aquella funesta belleza que fue la causa de mi perdición apagada hacía tiempo la poca afición que aquel hombre duro y egoísta pudo haber sentido por mí al principio de nuestras relaciones las conservaba por hábito y porque en mi completa sumisión a su voluntad no dejaba de lisonjear su orgullo él era mi señor mi dueño y yo la humilde esclava que habría besado con efusión el polvo que pisaba sus pies en aquellas circunstancias el destino ciego no contento con mis sufrimientos y con mi abyección quiso hacer más espantosa mi suerte y dispuso las cosas de manera que el que correspondía a mi amor con la indiferencia vino a convertirse en un verdugo despiadado y cruel sucedió que hubo de venir a Guatemala cierto caballero joven llamado don Ricardo de Bustamante de una de las familias principales de Tegucigalpa en la provincia de Honduras encargado por un tío suyo sujeto muy rico de realizar una gran partida de ganado el tío conocía por desgracia a don Ramón Martínez de Pedrera y escribió a este recomendándole al sobrino para que lo dirigiera en el negocio y suplicándole encarecidamente lo alojara en su propia casa era muy joven decía y muy inexperto y como siempre se ha tenido en las provincias del reino una idea exagerada de los peligros que ofrece la vida de la capital temía el caballero sucediese alguna desgracia al mancebo que habría de recibir una suma de dinero algo considerable desde que Pedrera y don Juan de Montejo recibieron aquella carta formaron seguramente el plan de apoderarse de los fondos una vez que se hubiese realizado el negocio para asegurar el golpe era necesario que el provinciano se alojara en la casa y desde luego resolvieron que así se haría mi presencia podía serles hasta cierto punto embarazosa pero qué hacer de mí trasladarme a la casa contigua era más peligroso pues allí se verificaban las reuniones de los individuos de la cuadrilla de algunos de los cuales iba a necesitarse probablemente llegado el caso reflexionaron por otra parte que el don Ricardo no conocía a nadie en la ciudad y proponiéndose Pedrera no separarse de él en los pasos que habría de dar para la realización del ganado no sería fácil que se supiera por él que había una mujer en la casa decirle que era yo una joven sobrina de don Ramón y que estaba para casarme con el hijo de uno de sus amigos era suficiente así se hizo llegó Bustamante que me pareció de gallarda presencia y de modales distinguidos pero que por lo demás no hizo la menor impresión en mi alma donde no había lugar para otro sentimiento que el que me inspiraba don Juan no sucedió otro tanto a don Ricardo me vio mi funesta belleza hubo de inspirarle cierto interés y a los pocos días aquella afición se había convertido en un amor vehemente el pobre joven considerándome libre todavía aunque prometida a otro no trató de ocultarme su pasión antes bien aprovechaba todas las ocasiones que le dejaba la vigilancia del escribano para hacerme entender que me amaba yo me mostré reservada con él y no le di el menor motivo que pudiera hacerle creer que aceptaba sus obsequios pero por desgracia mi seriedad en vez de retraerlo encendía más y más el fuego que lo abrazaba de tal modo que don Ramón llegó a advertirlo y se apresuró a comunicarlo a don Juan los celos unos celos violentos y salvajes como todas las pasiones de ese jefe de bandidos se despertaron en su alma a la idea de que pudiera haber quien le disputara mi posesión disimuló sin embargo y previno a su cómplice redoblara su vigilancia y observara cuidadosamente todas mis acciones aquel hombre injusto viendo que yo había sido débil con él me hacía el agravio de creerme capaz de serlo con otro sin fijar la consideración en que las circunstancias que me llevaron a ser esclava suya eran de aquellas que no suelen presentarse dos veces en la vida una noche acabábamos de cenar don Ramón don Ricardo y yo y Benito se había retirado ya llamaron a la puerta y habiendo acudido el negro a ver quien llamaba entró a avisar a su amo que uno de los señores de la real audiencia deseaba verlo pedrera se levantó pero antes de salir del comedor me hizo seña de que debía retirarme a mi habitación hice lo así y el joven bustamante no disimuló el disgusto que le causaba el ver que me alejaba de él entré en mi cuarto y como aún no era tarde no cuidé de echar la llave y me senté en una butaca a reflexionar como lo hacía muchas veces sobre los azarosos acontecimientos de mi vida entregada a mis cavilaciones y con la espalda vuelta a la puerta no vi que ésta se abría y que un hombre se introducía a mi cuarto cuando lo advertí don Ricardo estaba ya a mis pies declarándome su amor en los términos más apasionados y vehementes quise levantarme llamar pero el espanto mismo de que estaba poseída me dejó sin acción y el joven se apoderó de una de mis manos la bañó con sus lágrimas y la cubrió de besos sin que pudiera yo evitarlo en aquel momento volví la cabeza a la puerta y el terror heló la sangre de mis venas vi a don Juan de Montejo que me dirigía a una mirada cuya expresión indefinible no olvidaré jamás lancé un grito de terror y caí sin conocimiento cuando volví en mí don Ricardo había desaparecido nadie acudió en mi auxilio temblando cerré la puerta me acosté y no pude conciliar el sueño en toda la noche esperaba yo que al siguiente día vendría don Juan y me horrorizaba la idea de arrostrar su cólera por más que fuese yo inocente pues no desconocía que las apariencias me condenaban amaneció el siguiente día y nada sucedió pedrera estuvo festivo como siempre sin más diferencia aparente que el repetir con mayor frecuencia cierta risa extraña que es habitual en ese hombre don Ricardo almorzó con nosotros mostrándose tan agradable y cortés como siempre pero lo que más admirará usted amiga mía es que cuando don Ramón y Bustamante habían salido llegó don Juan y su semblante no revelaba la cólera de que yo lo suponía poseído me habló como de costumbre y yo viendo que nada me decía de lo ocurrido la noche anterior provoqué la conversación y quise darle explicaciones me contestó fríamente que no comprendía lo que quería yo decirle que él nada había visto y que probablemente había yo soñado la escena que le refería atendida la naturalidad de sus respuestas llegué a sospechar si el miedo me habría hecho creer que veía a don Juan y como pasaron tres o cuatro días sin que ocurriera otro incidente comenzaba ya a recobrar alguna tranquilidad pero ay yo no sabía que aquella calma aparente de la pasión que abrigaba el alma del jefe de los bandidos era precursora de la más horrorosa tempestad el joven bustamante había recibido y traído a casa veintidós mil pesos precio del ganado y guardádolos en uno de sus baúles en el cuarto que ocupaba tres noches después del día en que recibió aquel dinero dormía yo profundamente y desperté oyendo pasos en mi habitación cuando abrí los ojos habría querido volver a cerrarlos para siempre don Juan con un semblante cuya expresión satánica no acertaré a expresar estaba a dos pasos de mi lecho armado y con una linterna en la mano se había introducido en mi cuarto por una puerta secreta que daba a la casa vecina levántese usted dijo y poniendo la lámpara sobre una mesa se sentó en una butaca y me volvió la espalda mientras me vestía he dicho ya que no tenía yo voluntad propia delante de aquel hombre obedecí y cuando estuve vestida se puso en pie y volviéndose hacia mí me dijo con acento horrible usted me ha traicionado por un advenedizo a quien acaba de conocer ha violado sus juramentos y faltado a la fe que me debía ahora va usted a ver cómo sabe don Juan de Montejo castigar los agravios que se hacen a su honor caí de rodillas a los pies de aquel hombre y bañada en lágrimas le supliqué me escuchara y que suspendiera su venganza el bárbaro no atendió a mis ruegos mis cabellos destrenzados pendían sobre mi espalda los enrolló en su mano y tirando fuertemente me sacó del cuarto arrastrándome y me llevó al que ocupaba don Ricardo que estaba abierto e iluminado cuando entré me heló de espanto el espectáculo que se ofreció a mi vista Bustamante con una mordaza en la boca y atadas las manos a la espalda estaba en pie cerca de su cama y custodiado por cuatro individuos de aspecto feroz a quien yo no había visto nunca uno de los baúles del joven estaba abierto y se veía una cantidad de dinero en el extremo de una mesa en el otro extremo escribía don Ramón Pedrera con la mayor tranquilidad pendiente de una de las vigas que daban sobre la cama estaba un lazo al verlo comprendí que iba a tener lugar una escena espantosa y lancé un grito la he traído a usted aquí dijo pie de lana para que sea testigo del suplicio de su amante y para que pueda darle el último adiós el desdichado don Ricardo movió tres veces la cabeza a un lado y otro como negando el cargo que envolvían aquellas palabras pero el implacable bandido a nada atendió hizo una seña a sus esbirros hicieron estos subir sobre la cama al pobre joven y echándole el lazo al cuello consumaron el horrible crimen cuando el desventurado hubo exhalado el último aliento le desataron las manos y derribaron una silla junto a la cama yo estaba muda de espanto pero repentinamente sentí que se verificaba en mi alma una revolución inesperada de esas que suelen experimentar los espíritus más débiles cuando llega a su límite extremo la exaspiración que causa la injusticia había yo caído de rodillas me levanté y dirigiéndome a aquel verdugo le dije monstruo de hoy más nos separa un abismo que nada podrá llenar yo no amaba a ese joven que ha venido a ser víctima de tu furor y de tu rapiña pero óyelo ahora lo amo sí adoraré su memoria como la de un mártir su recuerdo estará unido a mi existencia para siempre y cuando suene la hora del castigo me verás a tu lado implacable como tú lo has sido vengadora como la justicia de Dios pidiéndote cuenta de este nuevo crimen y llamándote a gritos asesino sin que nadie tratara de impedírmelo subí a la cama y estrechando en mis brazos al cadáver de don Ricardo besé religiosamente sus manos de las que se había apoderado ya el hielo de la muerte pedrera dijo don Juan sin alterarse haga usted que encierren a esa loca y que se cumplan mis órdenes exactamente los cuatro bandidos compañeros de pie de lana se apoderaron de mí y conduciéndome a mi habitación me dejaron encerrada pocas horas después antes de que amaneciera me trasladaron al patio interior de esta casa y a los tres días advertí que me hallaba en una verdadera prisión pues tapeando la puerta que daba al patio exterior habían puesto en vez de ella un torno como los que hay en las porterías de los conventos de monjas lo primero que vi en aquel torno media hora después que lo habían puesto fue un paquete cerrado y un lazo tomé aquellos objetos una terrible idea atravesó mi imaginación al ver aquella cuerda nueva y fuerte abrí el paquete esperando encontrar alguna explicación y vi que contenía la copia de una información judicial seguida a solicitud de don Ramón Martínez de Pedrera sobre el suicidio de su huésped don Ricardo de Bustamante tuve fuerzas para leer aquel documento resultaba de él que a la mañana siguiente a la noche en que tuvo lugar el espantoso suceso don Ramón advirtiendo que su huésped no salía de su cuarto ni respondía sin embargo de que se había llamado a la puerta muchas veces fue a buscar un alcalde el que acudió con cuatro alguaciles y un cerrajero habiéndose hecho saltar la cerradura entraron y vieron el cuerpo de un hombre pendiente por el cuello de un lazo asegurado en una viga sobre la cama y que formaba un nudo corredizo el hombre parecía haber muerto hacía algunas horas una silla estaba caída junto a la cama lo cual hacía suponer que el suicida había subido sobre ella y empujándola con el pie para quedar pendiente de la cuerda los baúles estaban cerrados y las llaves se encontraron en el bolsillo del chaleco que tenía puesto el difunto un reloj de oro que parecía de bastante valor y algunas sortijas con brillantes estaban sobre la mesa abiertos los baúles no se encontró en ellos dinero alguno sobre la mesa estaba una hoja de papel en la que había escritas algunas palabras habiéndola leído el alcalde vio que era una declaración escrita y firmada por don Ricardo de Bustamante en que decía que habiendo tenido la desgracia de perder en las tres noches anteriores la cantidad de 22.000 pesos en algunas casas de juego que no debía designar y no teniendo valor para presentarse a su tío a quien pertenecía aquella suma después de haberla perdido había resuelto poner fin a su vida pedía perdón a su tío y añadía que dejaba consignada aquella declaración para que no se hiciera cargo a nadie de su muerte el alcalde agregó aquel documento a la sumaria que comenzó a instruir y también otros escritos de puño de don Ricardo que estaban sobre la mesa a fin de que pudiera compararse la letra se hizo constar que el cuarto estaba cerrado por dentro y que había sido necesario forzar la puerta el alcalde ignoraba como todos que el tabique que separaba aquella pieza de la continua era de tablas gruesas que algunas de ellas estaban colocadas de modo que podían correrse con facilidad y dejar un hueco por el cual podía pasar un hombre que la juntura estaba cubierta con un cuadro que representaba tres jugadores y tan perfectamente disimulada con el papel que tapizaba la habitación que no era posible advertirla aunque se quitara el cuadro agregada a la copia de la información encontré una tira pequeña de papel en la que estaban escritas unas pocas palabras de letra del malvado montejo decían así ese lazo es la cadena de matrimonio de don Ricardo de Bustamante con doña Catalina de Urdaneche besé con religioso respeto aquel instrumento de martirio y desde aquel día lo puse enrollado y pendiente de un clavo sobre mi cama la señora guardó silencio durante un rato y Rosalía profundamente conmovida no pronunció una palabra después continuó diciendo doña Catalina el crimen quedó oculto a los ojos de los hombres y hasta hoy permanece impune montejo no pierde ocasión de abrir de nuevo mi dolorosa herida me hizo pasar las cartas del tío de don Ricardo en que lamentaba la horrible desgracia y decía que nada le habría importado la pérdida del dinero otra vez encontré en el torno un pañuelo con las iniciales R.B. y una tira de papel en que decía que conservara yo aquella prenda del suicida en fin amiga mía sería cansar a usted el referirle todas las torturas que ese malvado imagina cuando está aquí para atormentarme pero la más cruel de cuantas me hace sufrir es la de negarse a decirme que ha sido de mi pobre hijo dice que lo sabe que lo conoce que lo ve y que yo jamás sabré quién es ni dónde está ay amiga mía si ese hombre cruel a quien debo más de 20 años de desdichas me hiciera conocer a mi hijo le perdonaría yo todo el mal que me ha hecho y lo serviría de rodillas como la más humilde de sus esclavas más de 12 años hace que vivo en esta prisión sin comunicación con persona viviente a no ser el criado negro de don Ramón que me habla por el torno algunas veces de cuatro años acá mi desdicha se ha hecho más horrible pues una enfermedad cruel de esas que no matan pronto y que hacen sufrir terriblemente se ha apoderado de mí jamás he logrado que me proporcionen un médico ni he recibido auxilio alguno y sin embargo hoy bendigo esa enfermedad pues ella ha venido a proporcionarme el consuelo de conocer a usted de verla de hablarle y de que me sea dado depositar mi doloroso secreto en el seno de un ángel a quien debo lo repito las primeras horas de alivio que mis penas han experimentado después de tantos años diciendo así doña Catalina de Urdaneche derramó algunas lágrimas y estrechó a Rosalía contra su corazón la joven estaba pálida de emoción y sin poder articular una palabra no hacía más que sollozar al fin haciendo un esfuerzo cobró algún aliento y dijo a la señora mi buena amiga es necesario que los padecimientos de usted tengan término ya que usted no quiere que avise yo a la justicia salga usted de esta prisión muy fácil es que usted pase a mi casa y de allí a la casa de su padre que después de más de veinte años que han pasado no ha de ser tan duro que no le abra sus puertas y perdone su falta resuélvase usted salgamos ahora mismo de esta horrible cárcel no Rosalía contestó doña Catalina ya he pensado en eso y no puede ser es verdad que mi padre tal vez no me negaría su perdón al saber lo que he sufrido pero expondría yo gravemente su vida al acogerme a su casa don Juan me lo ha dicho así y no es hombre que amenaza en vano dispone de grandes medios para hacer el mal y aunque cayera su cabeza en el patíbulo no por eso estaría mi padre seguro de una desgracia por otra parte yo sufro aquí es verdad pero adónde quiere usted que vaya que no he de conmigo mi verdugo esperemos que la justicia de Dios cansada al fin de tolerar a ese malvado recobre sus fueros e imponiéndole el castigo que merece me proporcione la libertad entonces amiga mía yo no haré más que cambiar de prisión pues con la enfermedad que padezco no me será dado comunicar con nadie no hay más que un ser en el mundo añadió doña Catalina sollozando a quien no causaría horror mi situación y que no me negaría sus caricias y ese no sé dónde está quizá pasaría yo junto a él y apartaría de mí los ojos sin conocerme Rosalía no insistió ya y prometiendo a la señora continuar viéndola con frecuencia se volvió a su casa con el corazón hecho pedazos de dolor fin del capítulo veinticuatro grabado por Luge Calderón no sé no sé ni no sé ni 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 ni